Ya lista está, nació muy humilde y ahora chocolea, peldaño a peldaño suena a libertad. El equipo que aloja va a representar, con garra y la barra vamos a ganar. El equipo naranja, marcando la historia, con el campeón fará. El equipo naranja, llegando a la gloria, representando a la ciudad. Al equipo naranja, esta barra te apoya, te queremos alentar. El equipo naranja, su chata se apasiona, en la estrada se apoya. Libertad, libertad, en la cancha va a golear. Libertad, libertad, los lojanos a apoyar. Gracias, gracias en Estudios Centrales, allá a nuestra compañera Berito. ¿Qué tal? Buenas tardes a usted. Gracias a Karina Saraguro, el alma de la radio. Sí, señor. Así lo digan o no lo digan, yo lo reconozco. Gracias también al doctor Freddy Vidal Aponte, que nos da la posibilidad de salir con esta transmisión, en esta previa que hemos organizado acá con el grupo de Deportivísimo de Radio Bacana. ¡Qué bacana! Ya equipo completo, señor, acá en el Estadio Reina del Cisne. La más cordial bienvenida a todos ustedes que siempre nos dispensan con su muy amable sintonía en esta última transmisión. Al menos así esperamos para este año que se dé, porque a lo mejor por el mes de diciembre podamos tener alguna, pero ya con libertad en la Serie A. Dios lo permita y los jugadores así lo dejen sentado en el campo de juego. A todos ustedes, gracias por estar nuevamente con nosotros en esta transmisión en ¡Qué bacana! 100.5, compartan esta señal para que llegue a muchos más y más y más amigos. Melky Sedek Angamarca ya está con nosotros. ¿Qué tal, Melky? Buenas tardes, Gonzalo. Señores oyentes, muy, pero muy buenas tardes. Un abrazo fraterno para todo el Estadio Deportivo, aquí para los compañeros. Y a los oyentes en las distintas partes, donde nos prefieran escuchar, en el mundo entero, un abrazo fraterno. Bienvenidos a la hora que nos prefieran escuchar, a la hora que nos escuchen. Aquí estamos. Efectivamente, hoy es un día importantísimo, crucial para libertad, para el fútbol lojano. No solamente para libertad como club, sino para el fútbol lojano, para el fútbol ecuatoriano. Libertad puede dar el campanazo este día. Va a dar la sorpresa, va a ascender libertad esta tarde. Aquí en el Reina del Cisne, una tarde preciosa para disfrutar al máximo el fútbol. Y así es que, de mi parte, con los ánimos más arriba de la coronilla, señor Piña. Gracias. Hoy estuvimos con Radio Guagrauma, ¿no? Dando nuestro informe especial para... Están enlazados, ¿no? ¿Ah? Están enlazados, ¿no? Están enlazados, sí. Están enlazados también desde... Desde Imbabura, desde Ibarra, de allá de esta provincia, esta ciudad. Estarán enlazados ya más adelante con la señal de Bacana 100.5. A ver, ¿con quién saludamos primero? Con el señor Jesús Manjarrés y unas hierbitas más. ¿Qué tal? Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Gonzalo? Un saludo especial para usted, para Melqui, para Anthony, para José Luis, para Majito, que nos acompaña también, como siempre, en estas transmisiones a través de los 100.5 FM Radio Bacana. La más bacana. Estamos acá, un día maravilloso, esplendoroso, para jugar al fútbol en el Estadio Reina del Cisne. Estamos desde ya y desde hace muchos días en lo personal, haciendo mucha fuerza para que regrese el fútbol de primera categoría a Loja. Después de siete años, hoy, podremos decir que regresaría el fútbol de la máxima categoría a la ciudad de Loja. El saludo cordial. Hoy, una transmisión muy especial a través de Deportivísimo, con muchas sorpresas para todos los oyentes. Entonces, siga usted, mi estimado Gonzalo. Así es, perfectamente. Entonces, también damos la más cordial bienvenida a quien se integró para allá en la parte, en la mitad de este campeonato, a este staff de comunicadores y periodistas de Bacana y Deportivísimo. José Luis Guachizaca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, don Rubén Gonzalo, a Jesús, a Don Mekin, a Anthony, que está por allá ya seguramente instalándose en cabina, a la señora, a la damita, doña Majito, que está por acá también, siempre cuidando su retoño, cuidando su guaguita vieja. No lo dejan, no lo desampara. Acá estamos, sí. Concéntrese en el trabajo, señor. Estamos, estamos, una jornada especial, diría yo, cierre de campanillas. Yo lo había titulado en mis redes, y estamos a propósito, en vivo, por Deporte Activo, también haciendo la previa, ¿no? Lo había denominado a este compromiso, el compromiso del año. El compromiso, por acá está ya, saludos para el presidente, el ingeniero, el capitán, Marlon Granda también que hace su arribo, lo vemos, sonriente, positivo. Creo que no es de admirarse, ¿no? Creo que cualquiera en su lugar debe estar así. Y tiene que estar animoso, porque si él no lo está, la cabeza principal no lo está, imagínese, no. Entonces, él lo está demostrando, se lo ve positivo, a la espera también. La gente impaciente pregunta, ¿qué es de los puntos? Con paciencia, con paciencia. Primero, lo primero, primero a ganar hoy. El siete o el ocho. Primero a que se den los resultados también. Y tranquilamente, divinamente, Jesús, creo que ni necesitaríamos de esas instancias. Esperemos primero que se dé lo de la cancha. Claro, que nos quitaron puntos en cancha. Lo que tiene que darse. Y digo, al decir, nos quitaron, siga, siga, siga. A ver, saludemos rápidamente con Anthony Villa, para luego ver si lo masacramos, casi digo. Si lo entrevistamos acá al presidente, en esta previa que en Bacana estamos realizando ya. ¿Qué tal, Anthony? Salude a la people. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal a todos los compañeros del panel que están ya en la cabina número cuatro de Deportivísimo? Voz e Imagen del Deporte. Hoy, fecha histórica. Hoy regresamos a la A. Tenemos todo el pleno convencimiento de que estamos de fiesta en Loja. El clima nos acompaña. Tenemos a la churonita también aquí en nuestra ciudad. Tenemos todo para hoy retornar a la serie de privilegio, la serie grande y volver a estar entre los grandes. Gonzalo Rubén, le doy paso de inmediato. Usted está con el presidente de Libertad, para poder escuchar también lo que nos dice en esta tarde. Así es, está ya acá el presidente. Disculpará, se me fue eso de masacrar. Era entrevistar este Marlon. Bueno, en la previa se hace esto y algunas otras cosas más. El ambiente es positivo. Me decía Pepe Poveda que hasta el sol es de Libertad porque quiere verlo a Libertad en la serie. Bienvenido, Marlon. Muchas gracias, Gonzalo. Saludos para todos. Allí en cabina y se están enlazados con otros medios de la provincia. Un placer saludarlos a todos en la provincia y esperando que el día de hoy se convierta en realidad otro sueño más de los que tenemos. Y sería como conversábamos el viernes, semana perfecta. El triunfo de Libertad, el triunfo ante Chacaritas, el triunfo de Jorge Guzmán ante el Barcelona y hoy la clasificación. Bueno, a veces la perfección no solo son los triunfos, porque a veces se aprende mucho en todo el trayecto y nosotros creo que hemos logrado no la perfección, pero sí un poco más de optimizar nuestro juego, de optimizar nuestros recursos con la finalidad de llegar al objetivo. Entonces, aunque no lleguemos a la perfección ni seamos perfectos, ahí estamos peleando este puesto al final del camino. Pero no hay peor luchador que el que no lo intenta, no lo hace, no trata de llegar a esa meta que se traza, en este caso durante un año, ¿no? Y obviamente Marlon no se ha desmoralizado, más bien fuerza y empuje siempre le ha puesto en todo y cada uno de su accionar. Bueno, ya soy hombre de muchas batallas y en mi camino empresarial también he enfrentado muchas cosas, entonces creo que eso me da la frialdad de cabeza y de corazón como para tomar las cosas como se las debe tomar. Ahora ya hablando del equipo, entiendo de que ya se jugó, perdón, se pudo dialogar con los jugadores o todavía no hay esas... Sí, almorcé con ellos, almorcé con ellos y... No agadar ganas en este rato. La verdad no te convendría porque son muchos carbohidratos. Tú sabes que los jugadores de fútbol consumen una tasa muy alta de carbohidratos, pero pues yo lo que hago es más acompañarlos y estar con ellos para platicar sobre los diversos temas que tenemos en carpeta. Las cosas ya están claras, jugadores lo que tienen que hacer, el cuerpo técnico no se diga y por supuesto el comandante, perdón, no es comandante, es capitán, pero puede ser comandante de la flota. Comandante, sí. Ya lo ascendí de capitán a comandante. No, no, cuando uno toma el timón y toma el mando de la aeronave, se convierte en comandante. Claro, es que el comandante es el que comanda. Es lo mismo que el ingeniero es el que se ingenia y entonces tenemos aquí en una sola capitán, comandante, ingeniero, guachimán, de todo le hacemos. De todo, de todo, de todo. Siempre en la vida le hemos hecho de todo, por eso estamos aquí. Malón, hagamos la invitación al aficionado, aunque estuvimos nosotros presentes en antes un número importante de aficionados, venían a comprar las entradas, pero es importante hacer esa invitación. Desde luego que sí. Sé que están vendidas mucho más del 50% de las entradas hasta el día de ayer en la noche. Hace un rato me pasó un informe de CLIB que también en las entradas digitales están vendidas más del 30%. Entonces esperamos un aforo hoy día de mínimo 6 mil personas. Por lo menos. Marlon, estamos conversando en el resto de la programación. Igual, que se animen a venir. La tarde está maravillosa para mirar un encuentro muy interesante y encima de eso, ¿qué nos podría catapultar ya desde hoy a la Serie A? ¿Festejo dónde va a ser? ¿Aquí o en San Sebastián? ¿Dónde? Suelen hacerlo en San Sebastián, ¿no? Yo lo que les dije es que esperemos a ver los resultados finales y de acuerdo a eso organizamos. Perfecto, perfecto. Después continuamos. Tiene una entrevista acá. Gracias, Gonzalo. No, ya más luego seguimos. Más luego seguimos. Gracias. Y tocando esta rompe, esta la tengo yo la primera, la histórica. Es que esta es la cábala. Yo la tengo a la propia. Con esta festejamos el ascenso a la... Primero, el que ganamos es el nacional del ascenso. Sí, señor. Sí. Y segundo, el ascenso a Serie B. Yo la vine tocando, me la puse, pero la dejé porque si no ya andé de decir que soy de Libertad. No, no. Yo la estoy usando. Ya, no, sí, de la... De la... Ahí está. Bueno, ahí están las primeras impresiones del presidente del equipo de Libertad. Vamos a darnos una vuelta por acá, en las afueras del Estadio Pina del Cisne. Estamos bien con la señal. Si se interrumpe un poquito, no hay ningún problema. Jefe de seguridad está acá. Vamos a ver cómo está la situación. Véngase, venga por acá. A ver si es que... Ahí está. Saliendo la señal. Acá. No, está prendido. Hay un problemita por ahí, Gonzalo. Por ahí estamos, por ahí. Por aquí estamos, por aquí. Entonces, estamos con el jefe de... ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo marchan las mismas? La planificación, desde las 13 horas ya activamos todo el protocolo. Inmediatamente llegó la policía. Estamos empezando al público. Malidad. Busquemos la ubicación, Gonzalo. Esperemos que... Perfecto. Ya estamos en contacto. Sí. Lo que pasa es que justo lo encontramos debajo del graderío y ahí hay bastante interferencia. Sí, más o menos me imaginé. No sé si nos podrán dejar pasar para irnos acá en la parte baja y hablar con los jugadores. Mientras tanto, agradezcamos a las firmas comerciales. También queremos agradecer al comité, no es el comité de ferias. Tienda de feria de Loja. Comité de feria. Se inicia desde ahora. Ya viene la feria de Navidad. Pero mientras tanto, la feria está junto a la gobernación. Señor Villa. Así es, la tienda de feria de Loja te invita al nuevo rincón del café. Ven a los bajos de la gobernación de la provincia de Loja. Lleva a tu hogar el café lojano, el mejor café del Ecuador. Tienda de feria apoyando el emprendimiento del sur del Ecuador. Tienda de feria Loja impulsando el comercio justo. Tienda de feria un proyecto de la corporación de feria. Corporación de ferias Loja apoyando el deporte lojano. Pollo Salabraza Jaramillo. Pollo Salabraza Jaramillo. Donde comer delicioso no tiene por qué afectar tu bolsillo. Avenida de los Paltas y Mercadillo. Se encuentra Pollo Salabraza Jaramillo. Punto del sabor. Panadería y pastelería. Para compromisos sociales. Cumpleaños, grados, aniversarios. Las mejores tortas, bollos, cachos, empanadas, pan de maíz. Integral y de chocolate. Y bocaditos de sal y dulce. Principal Juan de Salinas y Bolívar. Sucursales. El ICA 18 de noviembre. Y ahora en Avenida Héroes del Cenepa. Diagonal al centro de matriculación vehicular. Más cerca de usted. Se encuentra el punto del sabor. Tubacons. Materiales para construcción y aplación de sistemas de agua potable. Tuberías, medidores, válvulas, hidrantes, uniones, chivaut, collarines. Además, planchas de techo de roli, de exhibición y ventas. En su nuevo y funcional local Avenida Héroes del Zamora y Chone. A 200 metros del centro comercial Hipervalle. Contacta. Vamos al 257-8489. Tubacons. Color Mix. La esquina del color. Te ofrecemos siempre lo mejor porque puedes realizar tus sueños. Por eso te brindamos una gama de posibilidades para que tu experiencia de compra sea única. Más de 1500 colores a tu disposición porque somos distribuidores de pinturas cóndor. Venga, Color Mix. Laura Guerrero y Colón Esquina. Encontrarás todo lo que buscas en pinturas para este calor. Nada mejor que agua Prado filtrada y ozonizada de venta en todas las tiendas y autoservicios de Loja y la provincia. Master PC, equipos tecnológicos de primera, precios de estudiante, computadoras de 250 horas y por temporada estudiantil universitaria. Servicio técnico garantizado a tan solo 25 dólares. Aprovecha esto por día que solo te ofrece Master PC. En la SUAI, en Trolmedo y Bernardo, Valdivieso, Clínica San Pablo, servicios médicos en hospitalización. Fisioterapia, gastroenterología, neurología, salud mental, centro de neumología, cardiología, Betsy Maggi, laboratorio clínico, emergencia, 24 horas, Clínica San Pablo, lo espera en la avenida universitaria. Tomás, Alba, Edison, sector de la Argelia. Ty Center es el mejor centro de mantenimiento vehicular, seguridad, durabilidad para todos nuestros productos. Vente de toda clase de neumáticos, baterías, las marcas, lavado de vehículo, cambio de aceite, alineación, balanceo para sus llantas. Ty Center, avenida universitaria. González, fundación vista para todos, la solución definitiva para proteger tu vista. Los Blue Blockers, a tan solo 26 dolaritos para que tus lentes que vayan a proteger de la luz azul que emiten los dispositivos. Lentes blancos, a tan solo 6 dólares. Si deseas llavas la montura, nosotros te ponemos los lentes. Consigue los Blue Blockers y lentes blancos. De la 18 de noviembre, Rocafuerte, 10 de agosto y Bernardo. 10 de agosto y Bolívar. La Casa de Chiquis, Carbón y Parrilla. Lo más selecto de carne asada, costilla, pollo, lomo, hozinas, parrillas. Ven al sector de la Tebaida. México y Chile, esquina. Atención de martes a domingo, a partir de las 16 horas. Los viernes, música en vivo. La Casa de Chiquis, Carbón y Parrilla. Velocity, fibra óptica. Planes de fibra óptica utilizados con Velocity. El interno alcanza para todos. Trabajamos con tecnología 100% fibra óptica hasta tu hogar para que navegues a gran velocidad y estabilidad. Contacto social 258-30000 o visita donde se alcanza a Antonio Iguren y Bernardo Valdivieso. Velocity, fibra óptica. Muy bien, ahí está entonces, señores oyentes. Vamos a iniciar la parte que habíamos ofrecido. El compromiso que hicimos con ustedes, amables oyentes, y con nuestros auspiciantes. Así es que, compañeros. A ver, las preguntas. Sí, las preguntas, pero lo que necesitamos es, ¿dónde vamos a recibir las respuestas? Si en las redes sociales les damos algún número de cualquiera de los compañeros. No sé, eso puede ver. El número de José Luis que lo hagan popular. Muy bien, entonces. Más todavía. A ver, señor José Luis. Facilítenos su número de... Prácticamente en libertad, la misma alineación, excepto el centro delantero. No va Angulo, iría Garejo. Lo que acabamos en este momento de averiguar por acá. A ver, listo José Luis. Prendamos ahí. No, siga, siga, siga. Yo ya le... Yo ya le... Es que ahí no se pone el retorno del señor. Sí, sí, no, no está escuchando. Bueno, ahí sí. Ahí está el problema. Ahí nos lo escucha. Ya, José Luis. Ya en cuanto tenga listo, ya le doy. Muy bien. José Luis, facilítenos entonces su número para que la trivia funcione y las preguntas para lanzarlas ya entre todos los oyentes que seguramente nos acompañarán esta tarde. Y van a recibir sus sorpresas. A ver, compañeros, compañeros, compañeros. A ver, sí. Rapidito la alineación. Esta es... Este es el imbabu. Rapidito. Rapidito. Con la uno. Con la uno, muy bien. Patrick Minda con la uno. Patrick Minda. Correcto. Listo. Con la trece, John González. John González. John González. Central. Con la trece. Con la dieciséis. Leonar Espinosa. Con la dieciséis. Volante de salida. Sí. Anótenme los nombres primero. Washington de Jesús Viveros con la dieciocho. Marcador derecho. Michael Mina, la veintiuno. Marcador izquierdo. Guillermo Coronel, la veintiséis. Esta es otra variante nueva. Henry Calderón, la cuarenta y uno. Henry El Pocholo. Sí, siguen, siguen. A ver. Dieciséis. Aquí me dan una sola, ¿no? Con la dos está Jefferson Castro. ¿Todos ellos son los titulares? No, 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 no. Los titulares son los que tienen aquí en la P. La P. Titular. Tiene tres suplentes. A ver, ¿quién va de suplente? El 31. Suplente está... Nos va a confundir, don Rubén. Dejémosle mejor. Tapia. Ya. Michael Mina va de suplente. Michael Mina va de suplente. Primero, cójame esos números. Ya. Jefferson Castro, suplente. Y Isaac Vascones, suplente. Solamente suplentes. Solamente este. Oscar Pepinos, titular, con la número treinta y cinco. Erick Mendoza, con la veintidós, titular. Y Juan Carlos Villacrés, titular. Con la veintidós. Me falta el uno con el número quince. Que se me fue. ¿Con qué número, hombre, repite, de Villacrés? La... Villacrés. Dieciocho los dice, yo lo tenía con veinte. Bueno, no nos vamos a hacer problemas porque este club sí se informa... Veinte. Veinte, veinte. Correcto, usted nos dijo dieciocho. Yo lo tenía con veinte. Muy bien, José Luis. Sí, solamente, solo por hacerle duda, Rodi Zambrano. Solo por ordenar nada más. Sí, eso le iba a decir, árbitro de primera. Rodi Zambrano, ¿no? Sí. Con escarapela FIFA en su momento. No sé si actualmente la tiene, pero en su momento, escarapela FIFA. José Luis, facilítenos su número para lanzarlo al aire y los... Correctísimo. Está con el cero nueve ocho. Cero nueve ocho. Nueve nueve. Nueve nueve. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta. Cuarenta. Uno. Uno. Muy bien. Muy bien, entonces, señor Villa, ahora sí. El cero nueve. Oye, atento a los oyentes, ¿no? Ojo con los oyentes. Oído más bien con los oyentes porque vamos a sortear dos órdenes de consumo, dos presas allá en Pollos a la Brasa Jaramillo. También tiene José Luis otra promoción. Sí. Y seguramente habrá más regalos. Y seguramente habrá más regalos, más obsequios. Lo repetimos detalladamente al cero nueve ochenta y nueve noventa y cuatro ochenta y cuatro cero uno. Cero nueve ochenta y nueve ochenta y nueve noventa y cuatro ocho cuarenta uno. Es el número al que tienen que ustedes responder, amables oyentes, a cada una de las preguntas, de las interrogantes que en el transcurso del partido. Y luego, supongo que en el entretiempo o ya al final sortearemos ya entre todos los participantes. Si hay acertantes de cada una de las preguntas, seguramente sortearemos y si no, es premio directo. Sí, 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 sí. Oiga, y también pueden interactuar en la aplicación, o más bien en el Facebook Live. Ya. Sí. También. Lo del Monto Piña y pueden interactuar también. También será considerado. Dar su comentario también, de pronto, su mensaje de aliento, saludos respectivos, ¿no? Dentro de la transmisión de Bacanas. Correcto, sí. Bacanas cien punto cinco, Radio Bacanas cien punto cinco. Exacto. Así nos encuentran. Entonces, José Luis, lanzamos la primera pregunta. Sí, de parte de cabina central, pues listo, ahí, cuidado, me voy a soltar las respuestas, ¿ah? Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿cuál es la dirección de Pollos a la Brasa Jaramillo? Comenzamos con la primera pregunta, entonces, con la dirección de Pollos a la Brasa Jaramillo. Vamos a ver, los oyentes respondan al 09-89-94-8401. Más preguntas, más sorpresas les vamos a estar dando para tener y mantenerlos prendidos en la sintonía. Ya tienen la alineación, entonces. Muy bien. Así es, entonces, ¿cuál es la dirección de Pollos a la Brasa Jaramillo? Es la primera pregunta. ¿Cuál es la dirección para Pollos a la Brasa Jaramillo? Y se llevan dos presitas, nada más así, hoy que estamos de fiesta, hoy que vamos a festejar. ¡Qué libertad asciende a la A! Entonces, qué rico comer con Pollos a la Brasa Jaramillo. Nosotros nos preparamos también para dar las alineaciones, las respectivas alineaciones. 26 grados nos marca, según acá el internet, que estamos en esos... Acá la sombra, imagínense cómo será ya. Sí, sí, nosotros que estamos en un lado donde tenemos sombra y sentimos bastante calor. Sí, sí, debe ser. Imagínense, la cancha brilla, brilla totalmente. Gonzalo. Solamente hay un cambio. De última hora lo pusieron nuevamente Armando Angulo, pero va por derecha, va Jordan Chillambo. Ya, entonces... En relación a la alineación que jugó allá frente a Chacarit, ojo. Estuvo con Chillambo, Rodríguez, Bravo y Corozo. Ahí va... Sí, señor. Ahí va este Bravo. Regresa Bravo, supongo, ¿no? No, no, Bravo estuvo desde el inicio. Repite. Chillambo no estuvo. Ya, Chillambo, Rodríguez, Bravo y acá está Bravo, acá está. Y José Corozo. No, Ordóñez va. Ordóñez. Jonathan Ordóñez. Corozo queda. Ya, ahí a los centrales son Rodríguez, Bravo ya. Ya, ahí va Jonathan Ordóñez con la número... Sí. Por izquierda. Ya, ese es el cambio. La once con Andrés Valverde. Tiago Serpa con la dieciocho. Anderson Naula la diez. Y Brian Rodríguez. Brian Rodríguez la siete. Y Gonzalo Valenzuela con la número dos. Y Armando Angulo. Ahí va. Armando Angulo. Angulo. No va a Melgarero. El que le gusta a usted que le dé esos pases súper precisos. Ya, entonces, pasamos a limpio únicamente con la novedad de que Jonathan Ordóñez regresa al rol titular. Estuvo en el rol titular, más bien Jonathan Chillambo es el que regresa. Ahí sí. A una hora del partido, catorce horas, doce, catorce horas con treinta minutos, dos de la tarde con treinta minutos, a una hora del inicio del partido. Melchizedek, horario unificado en este momento, ¿no? Jugamos libertad. En este momento para los de la parte baja, ¿no? Así es. Para los que lamentan. No, no, para los de abajo están jugando ya. Libertad con América juegan también horario. Las quince horas treinta. Sí, horario unificado, eso me refería. Horario unificado, libertad, invabora y el América con Independiente Juniors en calidad de visitante, me parece, que juega Independiente Juniors de local. América juega de visitante, equipos de la asociación quiteña. Vamos a ver entonces si es que resultados, José Luis. Luis, resultados, a preguntarle a José Luis, que es nuestro analista deportivo, nuestro compañero, el que tiene las estadísticas, los datos. José Luis Huachizaca, ¿qué resultado le conviene a Libertad para que pueda ascender a la Serie E? Vamos a conversar un ratito con José Luis, que es quien tiene los datos exactos. A ver, lo primero sería que Libertad gane y el Club Deportivo América pierda un resultado. Otra, que también le sirve el empate también perdiendo el América. Ojo, pero no se debe especular con un empate. Vamos a suponer que siga perdiendo el América. No debe especular con un empate. Tiene que tener mucho cuidado, manejarlo el resultado inclusive. Así que esos resultados son los que le sirven a la América. Si la América gana, ningún resultado para Libertad para subir. Ningún resultado. Pierde o empate a la América para que nos convenga. Compañeros, la tribuna, por la tribuna norte, ¿no? Por la tribuna norte, un hincha que era muerte de liga y del fútbol. Y hoy es hincha a muerte también de Libertad, pero es del fútbol. Aunque su corazóncito es amarillo, ¿no? Este es más barcelonista que el mismo sol. El equipo de Deportivismo, antes que nada, unas felicitaciones por ese lindo cumpleaños. Que Dios te dé muchas bendiciones. Que siga Deportivismo con muchos años más informándonos de primera mano como siempre lo hace. Sí, ya sabes, tú lo has dicho bien, hincha del fútbol. Y hoy, pues más que nunca, apoyando a Libertad. Quien es nuestro representante. Y si Dios así lo permite, va a ser nuestra representante en la Serie A de fútbol ecuatoriano. Siempre aquí presente, acompañándolo a Libertad desde que estaba en segunda. Desde que estaban sus primeros pasitos cuando la acompañamos en el estadio de allá del Cabo de los Ríos. Perdón, a sus torneos. Acompañándolo acá también cuando vino acá, cuando éramos de la barra, seis, ocho personas contadas. Hoy veo que se ha sumado más gente. Ya está viniendo. Y ojalá, ojalá pueda llegar toda la gente de Loja acá al estadio. Apoyar a este club que es el ingeniero Marlon Granda. Todos sabemos que es a título personal, cogió el equipo, pero que haciendo esfuerzos, tanto de los pisantes como personal propio en el dinero, ha tratado de que nuestro equipo, digo nuestro porque ya es de Loja en nuestro equipo, Libertad. Ahora, prácticamente yo digo que depende de él ya porque se gana Libertad. Yo entiendo que el Junior también, Independiente del Junior, le va a ganar a la América. Porque obviamente... ¿Por lo menos que empate? Claro, porque obviamente nosotros sabemos, Gonzalo, tú que sabes de fútbol, que los muchachos de Independiente no es que se van a regalar. Ellos quieren mostrarse para que el otro año los tomen en cuenta en el primer equipo de la A. Y si es posible, posiblemente valga la redundancia, una venta al exterior. O sea que la América no es que la tiene facilita o ya le dieron el partido. Así que nosotros preocupemos, Gonzalo, de nuestra libertad. Libertad que se preocupe de él mismo, nada más. No estemos pensando en otras cosas, Gonzalo. Y gracias, Agustito, por el presente. Sí, sí, un pequeño recuerdo que me fui a dar una voltita por allá, por el Caribe. Y siempre los buenos amigos están presentes en mi mente y en mi corazón. De Santa Marta, está a una hora y media de Barranquilla. Muy bien, los que tienen plata, si es ya jubilado de la empresa eléctrica, recibe como 3 mil dólares mensuales de jubilación. Uno como quiera 400, pero ahí está sobreviviendo. Plata de Santa Marta. Yo me voy a San Ramón. Y tengo un problema. Compañeros, el ambiente que se vive acá en el Estadio Reina del Cisne. Interesante, importante y más que nada la gana. La gana que tenemos todos de ver a un equipo como Libertad nuevamente en la Serie A. Antes fue Liga de Loja, hoy es el equipo de Libertad. Y las historias en el fútbol se escriben ahí, en ese campo, en esa canchita en donde acá en Loja, al menos, hemos tenido muchísimas alegrías. Continúan ustedes allá. Y justamente, Gonzalo, le iba a preguntar cómo usted ve el gramado de juego, usted que está más cerca, usted que puede tocar el césped en estos momentos. Ayer estuve, le cuento, ayer estuve, no, antier, antier lo cortaron, antier fue, antier que lo cortó, este, ¿cómo se llama? El Chivito, el Chivito, así lo conocemos, ¿no? Decía, ya más bajo no puedo cortarlo porque el profe Vélez le decía lo más que se pueda dejarlo a ras de para poder jugar el, el... La cancha está, ahí como la ve, bien, en perfecto estado, este, y solamente a demostrar ya lo que saben los jugadores. Oiga, rapidísimo compañeros, tengo la, alguna respuesta, no sé si interactuamos y le damos rápido, por ser también primero, ¿no? Sí. Ah, sí, por supuesto. Démosle entonces, pero no se identifica, aquí está, sí está. Don Carlos Guamán dice, nos corrige si está bien, le damos, sí, don... Vamos a ver. Don Merck, nos dice que está, la dirección es en la Avenida Los Paltas y Mercadillo. Así es, muy bien. Entonces, apúntele ahí, Carlos Guamán se gana ya la de pollo. Una presita entonces para Carlos Guamán, Carlos Guamán una presita. Perfecto, perfecto. Esa pregunta ya queda anulitada, ¿verdad? Ya tenemos entonces Carlitos Guamán que se lleva una presa de pollo, con pollo se la abraza, ja, ra, mi. Una orden, una orden. Así es, una orden, muy bien. Bien, por acá una segunda pregunta, José Luis. Sí. Y vamos a decir compañero, compañera, para ir. Nos dice, nombre de al menos cuatro integrantes de Deportivísimo. Al menos cuatro integrantes de Deportivísimo. Nos piden por acá para otra orden de consumo. Ahora vemos ahí una variadita, una de Dragon's Wings, vamos a dar ahí. Ah, ya. Vamos intercambiándole, ¿ya? Muy bien, unas alitas, ¿no? Sí. Quien acierte esta le damos también. Ah, sí mismo, rapidísimo, rapidísimo. Sí, sí, sí. Para no, 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 tampoco hacerlo. Ojo que también, no solo los panelistas de aquí de Loja, sino también por acá nos han puesto los panelistas que han recorrido a lo largo de este campeonato nacional en los diferentes estados del país. Me va checando, por favor, también la transmisión, también la gente, no la dejemos también esa gente, por favor, en los comentarios. Ah, en Facebook, muy bien, listo, José Luis. Los que rápido acierten se van llevando. Ah, sí, si se repiten y no hay, no es rápido, entonces ya habrá que entrar. Muy bien, al menos cuatro integrantes de Deportivísimo nos piden por acá, entonces, muy bien. Por acá también tenemos a la gente, José Fernando Merdina, dice, ¿Pollos de la Barça Caramillo venía de Los Pals y Mercadillo? Bueno, participemos por la segunda pregunta. Al menos cuatro integrantes de Deportivísimo, voz e imagen del deporte. Dice, licenciado Gonzalo, lo estamos escuchando desde Londres, Inglaterra. Muy bien, vamos ahí, la calle de Londres, la gente de Londres, ahí en Inglaterra, muy bien. Conectado toda la gente, hoy, toda la gente en expectativa. Felices, contentos de que nuevamente vamos a regresar a la A, yo sé que así va a ser. Yo sé que los resultados se van a dar y sé que Libertad va a conseguir los tres puntos aquí en casa. Hacer lo suyo, lo que le corresponde para luego, a ver si por ahí también hay otras novedades, ¿no? Pero al menos lo que tiene que ver, lo que concierne al equipo lojano, pues está preparado, está debidamente para eso. Excelente, bueno, coja apunte, Melqui, no sé si ya lo tiene también, la terna arbitral. Oiga, qué lujo, cuarto árbitro de Zambrano. De cuarto árbitro. Cuarto árbitro, yo pensé que venía de central. Bueno, vamos a con el árbitro central es el señor Brian Loaiza. Brian Loaiza, árbitro central Brian Loaiza, muy bien. El árbitro asistente uno es el señor Bayron Romero. Bayron Romero, muy bien. Bayron Romero, central uno, asistente uno, perdón. El árbitro asistente dos es el señor Andrés Tola. Andrés Tola, asistente dos, me parece que varias veces ha estado por acá, ¿no? ¿No suena ese nombre? Andrés Tola, número dos. Y él en mención y que a mí me cogió sorpresa, el cuarto árbitro es el señor Rodi Alberto Zambrano Olmedo. Rodi Alberto Zambrano, este es de la asociación de Manavita. El asesor de árbitros es el señor Juan Pablo Bravo, comisario el señor Luis Alfonso Granda y el delegado de seguridad Juan Pablo Trujillo. Esa es la terna, árbitros de primera podríamos decir, ¿no? Yo aquí tengo una duda, José Luis, sáqueme de una duda de una vez. ¿Rodi Zambrano es el amigo del José Francisco Ceballos? Correcto, es el que le envió un poema de cara a cara. Muy bien, ya, para ubicarnos. Muy bien, por acá. No, 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 no. El que lo felicitó es ya jubilado. Ah, perdón, es cierto, verdad es, verdad es. Verdad es, verdad es. Pido disculpas, muy cierto es. Ya es, él es retirado ya. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces, estamos ya prácticamente a 50 minutos del inicio del partido. Tenemos, tenemos ya. Por acá, compañeros. Siga, siga. Sí, estoy acá en la Tribuna Sur ahora. Como nos gusta este trabajo, oiga, verlo. Y nos encontramos con amigos, así mismo, de aquellos que venían a la Tribuna Sur en grupo y hacían la fiesta del fútbol. Guachito Orbe. A los tiempos. Sí, a los tiempos. El problema es que, como se fue la liga, nos quedamos, pues, los hinchas de la liga, medios tristes. Pero viene esta libertad como que no llena las expectativas de los hinchas viejos. Entonces, por eso no venimos. ¿Quién le ha dicho que es viejo? Mi mamá. Y mi mujer que es viejo. Pero ahora venimos con la expectativa de que este equipo salga adelante. Y esperamos que salga adelante. Apoyaremos siempre, ¿no? Apoyaremos siempre, a pesar que se oye que hay polémicas dentro del camerino y dentro del director. Y con el director técnico y tanta cosa, entonces, es preferible aguantarse el comentario. Pero ese era antes. Ahora ya es otra historia con ese técnico. Paul Vélez, pues, acuérdese. No, sí, Paul Vélez, claro. ¿Cómo no nos vamos a acordar de Paul Vélez? Pero esperemos, esperemos para ver cómo sale este partido y ver qué pasa. Hacer fuerza. Hacer fuerza. Y esperar que la América se nos acobarde y pierda. Así es. O que el independiente... Un gusto, mi querido Gonzalo. Y felicidades. Gracias, gracias también a Guachito. Son de los aficionados al fútbol. Que así como Augusto Maldonado, por ejemplo, acá Guacho y algunos otros, los volvemos a encontrar. Y eso es lo lindo, y eso es lo bueno del fútbol, compañeros. Que nuevamente estén retornando acá los graderíos, los hinchas, los aficionados al fútbol. Y qué mejor poderlos entrevistar. Continúen ustedes allá con las promociones. Oiga, por acá tenemos un comentario de Emilio Ortega en las redes sociales. Dice, Piña no venda humo. Libertad si gana el partido depende de otros resultados. Lo estamos diciendo desde el inicio del partido, José Luis. Desde luego. José Luis está justamente hablando acerca de qué necesita Libertad. En ningún momento se ha manifestado que si gana ya asciende. Lo que pasa es que tiene que hacer su tarea, Libertad. Y precisamente de estos comentarios, de este tipo de gente, es la mala vibra, ¿no? Pero no nos vamos a dejar ahí. Para ellos va a ir dedicado justamente esto. Para ellos. Llega y llega la gente. Oiga, mire, la General Norte que siempre fue un ícono cuando liga. Había gente. En la sur, un poquito menos, ¿no? El tema del sur liga. Pedimos cuatro integrantes, ¿no? Sí, cuatro. Está descartada esta porque no está completa. No completó. Muy bien. Entonces, nombre al cuatro, al menos cuatro integrantes de Deportivísimo. Y se lleva una orden de consumo de Dragon Wings. Muy bien. Entonces, atento a la gente. A los números de contacto que ya nos dio José Luis. Y si lo repetimos, José Luis, también para la gente que se está sumando recién a la señal de Deportivísimo. Acá tenemos ya una, pero si me dan la respuesta, acá dice Melquisede, le hacemos valer, ¿no? ¿Con nombres y apellidos desde ahí? Sí, sí, nombres y apellidos. Bueno, es integrante, es integrante también. Vamos a ver. Sí, creo. Anthony Villa, Gonzalo Piña, José Luis Huachizaca, creo correcto, sino que no sabemos quién. Vamos a contestarle, contestarle y que se identifique. Allá. Ahí estamos con tres o con cuatro. Pepe Poveda dice. Ah, muy bien. Pepe Poveda, nuestro corresponsal. Pero, ¿sería validero, y? No creo que tenga. Puede ser juez. ¿Cómo le enviamos? ¿Cómo le enviamos las alitas? Las alitas, toca enviarle con pluma y todo. Oigan, y tuve que decirlo en vivo porque no sabía de quién era. Muy bien. Yo creo que démosle la oportunidad o pasemos esta pregunta o le damos al que dio los tres mejor. Al que dio los tres. Sería lo más correcto, al que dio los tres. Entonces, vamos a mencionar cuál fue la respuesta. Ya, 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 ya. Pepito Poveda también saluda Giovanni Poma, es otro integrante, dice. Giovanni Poma, ¿no? Ya está. Poma, dice, mire, está desactualizadísimo. Estamos hablando de tiempos de la liga. Sí, sí, hace un buen tiempo. Démosle acá, démosle acá, ya. Acá ya completó. El señor Patricio Rodas. Patricio Rodas. ¿Cómo se llama el auspiciante, Tony? Dragon Wings. Dragon Wings. Dragon Wings de la Bolívar, propietario del señor Oscar Mena. Muy bien, entonces. Patricio Rodas es el segundo ganador. Ahí tenemos, entonces. Más adelante estaremos con las siguientes preguntas. Creo que hay que interactuar también con la gente que también, o sea, hay que darle validez a todos, ¿no? A los que están aquí presentes. No, a los que interactúan en la red, Walter. También, muy bien. Bueno, vamos, después seguimos opinando algo sobre el compromiso, creo. Ya tenemos ahora sí la alineación de la invadura. La de la invadura, ya. Sí, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya, para anotarla y estar ya listos. Porque en la manera que nos dio don Gonzalo, ¿veja? No, esa era la nómina, nomás, de los integrantes, de la nómina del plantel que esta tarde hace presencia aquí en el Reina del Cielo. Con el número uno. Muy bien. Vamos. Con la número uno. Patrick Minda. Patrick Minda, con la número uno en la portería del equipo del profesor Armas. Tiro a tiro. Tiro a tiro, por favor. Tienda de Feria Loja te invita al nuevo rincón del café. Vengan a los bajos de la gobernación de la provincia de Loja y lleva a tu hogar lojano el mejor café. El café del Ecuador, tienda de Feria Loja apoyando el emprendimiento del sur del Ecuador. Tienda de Feria Loja impulsando el comercio a gusto. Bien, visita la tienda de Feria Loja. Con la número trece, John González. Por derecha, con la número trece, John González. Pollos a la brasa, Jaramillo, servicio a domicilio sin costo adicional en la avenida de Los Paltas y Mercadillo. Te atendé, Pollos a la brasa, Jaramillo, donde comer delicioso no tiene por qué afectar tu bolsillo. Con la número dieciocho, defensa central, el señor Alexander de Jesús. Dieciocho, número dieciocho en el dorso para Alexander de Jesús. Punto del sabor, Panarí, pastelería para sus compromisos sociales, cumpleaños, grados, aniversario, los mejores tortas, bollos, cachos, empanadas, pan de maíz integral, pan de chocolate, bocadito de sal y dulce. Principal Juan de Salidas y Bolívar, sucursal Celica y dieciocho de noviembre. Ahora en Héroes del Cenepa, diagonal a la centro de revisión vehicular. Si no me equivoco, debuta con la número veintiséis, Guillermo Coronel. Guillermo, el Memo Coronel, con la número veintiséis. Tubacos, materiales para construcción y apreciación de sistemas de agua potable, tuberías, medidores, válvulas, hidrantes, reuniones, llevout, collaritas, etc. Además, planchas para techo, oro, lida, exhibición, eventas en su novio y funcional local, avenida Orillas del Zamora y Chone, a doscientos metros del centro comercial Hipervalle. Con la número treinta y cinco, bueno, me la andaban de sorte, pero por lo menos la tenemos, él es delantero. Con la treinta y cinco, Elian Pepinos. ¿Elian? Pepinos. Pepinos, con la número treinta y cinco, dijo, Elian Pepinos, ahí está. Agua Prado, agua filtrada y ozonizada, de venta en todas las tiendas y autoservicios de Loja y la provincia. Agua fresca, pura, saludable, agua Prado. De momento, oiga, Prado. Con la número quince, Ronnie Chávez. Este es central, volante central, por el número. Ronnie Chávez, número quince, color mix, la esquina del color, que ofrecemos siempre lo mejor para que puedas realizar tus sueños. Por eso terminamos una gama de posibilidades para que tu experiencia de compra sea única. Más de mil quinientos colores a tu disposición porque somos distribuidores de pinturas Condor. Venga, color mix, Loro Guerrero y Colón Esquina, además encontrarás todo lo que buscas en pinturas. Qué rico, agua Prado por acá. Delicioso. Muchas gracias. Volante de salida con la dieciséis, Leonard Espinosa. Con la número dieciséis, Toño Leonard Espinosa, con la número dieciséis. Master P, equipos tecnológicos de primera, precio de estudiante, computadoras de 250 dólares y por temporal, estudiante y universitaria, servicio técnico garantizado, tan solo veinticinco dolaritos. Aprovecha esta oportunidad que solo te ofrecen Master P, en la SUAY, entre Olmedo y Bernardo Valdivieso. Con la número cuarenta y uno, Henry El Pocholo Calderón. Cuarenta y uno, Henry El Pocholo Calderón. Henry Calderón, número cuarenta y uno. Clínica San Pablo, servicios médicos y hospitalización, fisioterapia, gastroenterología, neurología, salud mental, centro de neumología, cardiología, bestia imagen, abortivo clínico, emergencia, veinticuatro horas al día. Clínica San Pablo, espera en la avenida Universitaria, Tomas Alva Edison, sector La Argelia. Con la número veintidós, Eric Mendoza. Con la número veintidós, Eric Mendoza. Thai Center, el mejor centro de mantenimiento vehicular y seguridad, durabilidad para todos nuestros productos. Vende toda clase de neumáticos, baterías, las mejores marcas, lavado de vehículos, cambio de aceite, alineación, balacero para sus llantas. Thai Center, Avenida Universitaria y Gonzana Má. Con la número diecisiete, Jordi Padilla. Diecisiete para Jordi Padilla, número diecisiete, Jordi Padilla. Fundación Vista para todos, solución definida para proteger tu vista. Los blue brokers a tan solo veintiséis dolaritos, lentes blancos que te van a proteger de la luz que emiten los dispositivos. Consíguelos en la dieciocho de noviembre. Roca fuerte, diez de agosto y Bernardo. Diez de agosto y Bolívar. Y cierra la alineación con la número veinte, un conocido nuestro, Juan Carlos Villacrés. Juan Carlos, el experimentado Villacrés. Cierra la nómina del profesor Joe Armas, aquí en el Reina del Cisne, para hacer frente a Li, 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 Li. Libertad del Orgullo Lojano. Salta la lavar de calentamiento del equipo Lojano. La casa de Chiquis, Carbón y Parrilla, lo más selecto en carne, asada, costilla, pollo, lomo, cocina, parrilladas, bien al sector de la tabla de México, Chile, esquina. Atención de martes a domingo, a partir de las dieciséis horas, nos pierden música, amigo. La casa de Chiquis, Carbón y Parrilla, Libertad. Libertad, 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 Libertad. Ya se encuentra en el gramado de juego haciendo el calentamiento respectivo y la gente aplaude. Los muchachos arengando hoy ese camino que nos lleva hacia la serie de privilegio. José Luis, rápidamente, de corrido los suplentes. Oiga, y no varía. Con respecto al último compromiso, tres suplentes. Con la número dos, Jefferson Castro. Con la número treinta y uno, Alexis Báscones. Y con la número veintiuno, Michael Mina. Tiene muy limitada la plantilla, José Luis. Me supieron dar a entender que, por ejemplo, el delantero goleador del campeonato está en la selección de Ecuador Sub-23. Sí, y algunos otros que ya les dieron más bien... Kevin Castillo es el... No, Kevin... Kevin, no es Castillo. A ver, Kevin... Kevin Rodríguez. Kevin Rodríguez. Que es pretendido por algunos equipos. Sí, sí, este está para Independiente del Valle. Bueno, yo solo... Liga de Quito mismo dicen. La misma, es que es propiedad de Liga, creo. No sé si todavía... No, parece que lo quiere Liga de Quito. Lo quieren de regreso, ¿no? Bueno, sus formativas las hizo en Liga de Quito, Kevin, el buen delantero del equipo de Limbabura. Kevin Rodríguez. Kevin Rodríguez. En la novedad, entonces, por eso lo que es extraño, ¿no? De tres suplentes, no con esto creo que significa que va a regalarse. ¿Por qué le digo esto? Porque prácticamente con la misma, no digo alineación, porque hay dos variantes con respecto al último compromiso, pero tuvieron tres en banca y con ese equipo le ganó al Nacional, nada más. Sí, 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 fue el último partido. Bueno, Independiente, ¿qué digo? Inbabura prácticamente si gana igual sumaría, pero le quedaría cuarto, quinto, ¿no? Si pierde tampoco está el año ya. La tiene asegurado. Entonces los proyectos ya están visionarios para el próximo año, para la próxima temporada, supongo. Entiendo que el profesor Armas, por ejemplo, será ratificado, porque la campaña, si bien es cierto, no consiguió a lo mejor el objetivo que todos quisieron, ascender a la Serie A, pero es buena. La campaña de Armas es bastante regular, ¿no? Y con un plantel que ha sabido sacarlos adelante. Resultados. Ya, de los que se están jugando. Manta 2, Olmedo 1, se iría el Olmedo a segunda categoría. Manta 2, Olmedo 1, 90 minutos. El pobre ciclón, ¿no, señor Presidente? El pobre ciclón, ahora tener que regresar otra vez por esa travesía larguísima, ¿no? ¿Le queda una tarea larga? No, no le van a devolver. No le van a devolver. Acá justamente estamos también con parte conversando con el capitán, el presidente de Libertad, y él también más empapado en la materia por lo que pasa comúnmente con los presidentes, con el, diría yo, con los colegas. Sí. Del contorno, ¿no? Son los mismos intereses, en definitiva, ¿no? Que todos quieren ganar. Que la verdad yo tengo mi apreciación ahí. Creo que se le jugó sucio, de una forma descarada, diría yo, ahí, ¿sí? Y esas son las incongruencias que uno no entiende, ¿verdad? Ahora el otro compromiso. Búhos 1, Santo Domingo 1. Entonces, con esos resultados irían la segunda, el Centro Deportivo Olmedo y el Atlético Santo Domingo. Lamentablemente, los dos equipos... Se queda sin fútbol profesional en la provincia de Sáchila, ¿no? ¿Y cómo le ha costado? Porque el fútbol precisamente no nació en Santo Domingo. Tuvieron que... Tuvieron que... De Puerto Quito, el ex Puerto Quito, ¿lo recuerdan, no? Sí, sí, está a un lado en la geografía del cantón de la provincia de Santo Domingo. Y que jugaba a su tiempo en la provincia de Pichincha. Era de Pichincha por la cercanía, ¿no? Pero igual ellos tuvieron que pedir de favor que sea federado ante la provincia de Sáchila y lamentablemente no. No pudo mantener, ¿no? El equipo desciende, el equipo se va a segunda categoría y nuevamente a tomar fuerza, a tomar impulso porque lo que se viene es sumamente difícil, ¿no? En cuanto tiene que ver a estos... A la reaparición, ¿no? A poder resurgir desde esta tarea en el campeonato nacional de ascenso. Primero a calificar para jugar el local y luego el nacional de ascenso. Y eso es realmente largo. Hemos vivido con libertad. Vaya, vaya que trajinar que es eso. Sí, hemos vivido con libertad acá está el señor presidente, ¿no? Y no es de ahora nosotros porque muchos a lo mejor están diciendo que estamos ya en la final pensando que va a ascender. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo. Yo estuve con libertad desde el campeonato... Y hay que opinarlo con propiedad, compañeros. Nosotros desde segunda hemos estado acá. Sí, sí, sí. Desde segunda. Eso le iba a decir José Luis, hacerle un recorderios. El único, el único, el único equipo, digámoslo así, con unos más, unos menos, que ha acompañado a libertad desde segunda categoría ha sido deportivísimo en lo que tiene que ver a radio. Con transmisiones, inclusive, que hemos hecho y que hemos realizado y que estuvimos desde un inicio. Pero más allá de eso, compañeros, que esa es nuestra obligación, esto nos gusta y por eso, obviamente, hacemos esta previa y la receptabilidad, vea, de los aficionados. Y yo le complemento, no gana la prensa, gana toda una ciudad. ¿Se imagina usted qué puede ocurrir si libertad hoy asciende? ¿Cómo va a generar, cómo va a hacer el circulante, cómo genera? Todos, todos. Todos, absolutamente. Acá está el señor Luis Granda, ahí está el señor Luis Granda, quien también, desde un inicio estuvimos con Gordito. Sí, 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 mucho gusto. O ex, no, todavía está Gordito. Señor Granda, ¿cuál es su pálpito hoy día? Bueno, yo creo que vamos a clasificar, sea hoy o sea después de unos 15 días, pero vamos a clasificar a la Serie A del Fútbol Ecuatoriano. Creo que el ente organizador se la quiere sacar barato, por eso todavía no hay el pronunciamiento. Entonces, si pasa el equipo de libertad que es el interesado, yo creo que está todo solucionado. Pero si no pasa, van a seguir haciendo la impugnación, moviéndola a la situación, tanto con el tema del jugador que no estaba contratado, como con el tema del TAS. Entonces, yo creo que va a ser ahí, esperando la última instancia. Envíale un saludo a Eddie. Muy bien, sí, está enfermita. Ah, está enfermo. Sí, sí, le ha pegado la poderosa. Sí, por eso me viene un poquito por acá. Por eso le han dado permiso, si no, Eddie no lo deja salir. Con Lucho Granda también estuvimos en segunda desde el inicio, ¿no? Parte, esa es la parte de la historia que es bonita para nosotros, ¿no? Haber acompañado a este equipo desde que estuvo, nadie le paraba bola. Sí, en segunda categoría, recordamos las jornadas aquí en el estadio, como en el estadio de la Universidad Nacional de Loja. Ha sido un camino duro, fuerte por recorrer y yo creo que el equipo está listo para estar en la serie A del fútbol ecuatoriano. Quizá, algo que debemos quizá no estar de acuerdo o reprocharle, fue el demorar mucho el cambio del técnico en el equipo de libertad. Y eso creo que nos va a pesar. No, no, yo no creo que nos va a pesar. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero ya dijo, Dios sabe por qué hace las cosas. Totalmente. ¿Sí o no? Yo, repetiría, decía en el preámbulo, en la previa, que venía conversando con el taxista y me decía, ¿qué dice usted? Le digo, lo hecho, hecho está. Lamentarse, llorar sobre la leche derramada, creo. Es la oportunidad hoy para ganar, que sí lo puede ganar hoy. Y tengo fe que va a ganar hoy y Dios lo va a permitir. Porque uno cuando tiene sus creencias, respetuoso de otros ideales, pero yo, primero digo, si Dios lo permite, hoy subimos. Sí, señor. Y así lo será. Así mismo es, así mismo es. Y también decirles algo, el día 7, hasta el día 7, el América tiene, 7 de noviembre, 7 de noviembre, el América tiene la oportunidad de presentar los documentos de cargo y descargo. Más de descargo, porque ante lo presentado por libertad no sé qué vaya a pasar. Hasta el 7. Luego de eso habrá, entiendo, unas 24, 48 o 72 horas y se sabrá el resultado final. Si por A o B razones es negativo a libertad, pues se irá a la justicia y al TAS, a la FIFA, a la FIFA y a la justicia. Porque ahí habría adulteración de documentos. Pero no nos adelantemos de eso, vamos a lo que venimos. Vamos a vivir, sí, señor. A lo que venimos. Alineación de libertad. ¿La tiene o vamos por acá? Ya estamos por acá, a ver si vamos entonces ya. Estamos a 30 minutos del inicio del partido. 15 horas en punto, nos marca el reloj en el Reina del Cisne. Y hay ambiente de fiesta, Melky. Sigue llegando la gente. Ahora domingo, 3 de la tarde. Buen tiempo, buen momento para volver a tener fútbol profesional de Serie A en Loja. Vamos al tiro a tiro, ¿no? Sí, así mismo. Vamos a la portería con la número 90, Eduardo Bores. Eduardo, el cancerbero Bores. Eduardo Bores en la portería con la número 90. Velocity Fibra Óptica, planes de fibra óptica actualizados con Velocity en la Internet Casa para Todos. Trabajamos con tecnología 100% fibra óptica hasta tocar para que no vean esa gran velocidad y estabilidad. Contacto anoncial 258-3000. Visita a la José Antonio Igurek y Bernardo Valdivieso. Marcando la punta derecha con la número 23, Jordan Chillambo. Jordan Chillambo, 23 en el dorso, primer saguero lateral derecho de Libertad. Tienda de Feria Loja, te invita al nuevo rincón del café. Ven a los bajos de la gobernación de la provincia de Loja y llévate la tienda a tu hogar. El café lojano, lo mejor del café del Ecuador. Tienda de Feria Loja, apoyando el emprendimiento del sur del Ecuador. La tienda de Feria Loja, impulsando un comercio a gusto. De central por derecha, Jonathan Lardillita Bravo. Jonathan Lardillita Bravo, vea eso. Jonathan Bravo con la número 3. Poyos a la brasa, Jaramillo, Avenida de los Paltas y Mercadillo. Donde comer delicioso no tiene por qué afectar tu bolsillo. Poyos a la brasa, Jaramillo. Jonathan Bravo con la 2. 2, 2, 2, 2. Junto a él, en la zona de defensa central, con la número 3, Yardelli Rodríguez. Este sí es, con la número 3, con la 3, Yardelli Rodríguez. Punto del sabor panadería y pastelería para su compromiso. El equipo de Paul Vélez. Tubacón, material de construcción a presión de sistemas de agua potable, tuberías, medidores, bárboles, hidrantes, uniones, llevados, collarines, además, planchas para techo de rola y exhibición y ventas en su nuevo y funcional local. Avenida Orillas de Zamora y Chone, a 200 metros del centro comercial Hipervalle. Ahí se encuentra Tubacón. Volante de salida, por derecha, con la número 12, Gonzalo Valenzuela. Gonzalo Valenzuela, con la número 12. Gonzalo Valenzuela, con la número 12. Agua Prado, agua filtra y ozonizada, de venta en todas las tiendas y autoservicios de Loja y la provincia. Agua Prado, el auspiciante oficial de Deportivísimo Voz e Imagen del Deporte. De volante 5, seguramente de capitán, Andrés Valverde, con la número 11. Con la número 11, Andrés Valverde, volante central en el equipo de Paul Vélez. Color Mix, la esquina de color, te abrimos siempre lo mejor para que puedas realizar tu sueño, por eso te brindamos una gama de posibilidades para que tu experiencia de compra sea única. Más de 1.500 colores a tu disposición porque somos distribuidores de pinturas con color mix. Logro Guerrero y Colón Esquina, y encontrarás todo lo que buscas en pinturas. Junto a Don Valverde estará Tiago Serpa, con la número 18. Con la 18, Tiago Serpa, número 18, en el campo, en el medio campo. Volante central, el otro volante central de Libertad. Master PC, equipo de neurox de primera, precio de estudiante, computadoras de 250 horas y por temporada estudiantil universitaria. Servicio técnico garantizado, hasta solo 22 dolaritos, aprovecha la oportunidad que te ofrece Master PC, Azuay, Entre Olmedo y Bernardo Valdivieso. Ha despertado y hoy día va a ser la figura, se lo firmo. Con la número 7, Brian Rodríguez. Brian El Minino, le dijeron. Brian El Minino Rodríguez, con la número 7. Clínica San Pablo, servicios médicos, hospitalización, fisioterapia, gastronología, neurología, salud mental, centro de neumología, cardiología, Betsy Mags, laboratorio clínico, emergencia, las 24 horas al día. Clínica San Pablo, lo espera, en la avenida Universitaria y Tomás Alba Edison, sector La Argelia. De media punta, el pequeñito, el pequeñe que dirían en España. Anderson Naula, con la número 10. 10, para el hojano, Anderson Naula. Tide Center, mejor centro de mantenimiento vehicular, seguridad, durabilidad para todos los productos, frente a todas clases de neumáticos, batería, la mejor esmarca, la mejor vehículo, cambio de aceite, alineación, igual hacía por las estudiantes, Tide Center, avenida Universitaria y con Sanamá. Y cierra la alineación con la número 14, Armando Angulo. Armando el tren Angulo en la parte ofensiva, ¿no? El encargado de marcar los goles o pivotear para que Rodríguez Naula o cualquiera de atrás que venga la emboque la meta. Hoy gana Libertad. Fundación Vista para Todos, solución de fin día para que tuviste a los Blue Blockers a tan solo 26 dólares, lentes que te van a proteger de la luz azul que emiten los dispositivos. Lentes blancos a tan solo 6 dolaritos. Si decías y habla montura, nosotros te ponemos los lentes, consigue los Blue Blockers y lentes blancos. En la 18 de noviembre, Rocaforte, 10 de agosto y Bolívar, 10 de agosto y Bernardo Valdivieso. Y de corrido rapidísimo la banquita, las suplentes con la número 1, Kerner Leni. Con la número 4, Alexis Santa Cruz. Con la 52, José Corozo. Con la 70, Lenin Chininin. Con la 80, Dufer Carabalí. Con la 30, Jiner Caicedo. Con la 9, Luis Melgarejo. Y con la 19, César Espínola. Reiteramos, José Luis, el retorno al onceno, únicamente el de Jordan Chillambo. El resto es la misma plantilla que... Con respecto al último compromiso. Al Chacaritas en la ciudad de Ambato. Me parece que también hay una variante también por el señor, a ver, el que tenía... Oiga, yo le calculé que suspensión para Valenzuela. Yo estaba... Voy a revisar, a ver si Jesús acá nos coge la posta. Gonzalo Valenzuela, sí, porque... Habría que verlo, José Luis, habrá que verlo. Sí, sí. En forma radio bacana, qué bacana desde el Reina del Cisne. Ya mismo se viene Libertad frente al conjunto de Limbaura. El equipo Gardenio que hoy hace su presentación acá en el Reina del Cisne. Y que habrá que ver qué es lo que ocurre. Nosotros estamos dispuestos a informarles todo lo que acontece. No es que dice el aficionado, el oyente, ¿no? Que se está vendiendo humo, al contrario. Estamos aquí con los pies sobre la tierra, ¿no? Hoy, si gana Libertad y América sufre un traspié, empata o pierde, Libertad será el equipo que asciende de manera directa y no habrá necesidad de otras instancias que también las tiene formulado ya en los organismos correspondientes con temas netamente legales, extra, es decir, fuera de la cancha. Pero hoy esperemos que Libertad haga lo suyo, tiene toda la posibilidad de hacerla y confiamos en ello. Señor Manjarres. Y Gonzalo. El resultado final, Manta 2, Olmedo 1, se fue el Olmedo. Búhos 1, 1 con Santo Domingo. Santo Domingo y Olmedo, el próximo año, segunda categoría. Lamentablemente. Nuevos inquilinos de la segunda categoría. Oiga, vamos a lanzar otra trivia, vamos a lanzar otra trivia y vamos a entregar dos órdenes en restaurante Fungi. Dos órdenes. Entonces, la pregunta es fácil y sencilla. ¿Qué jugadores de Libertad hicieron los dos goles ante el Chacaritas Fútbol Club el día martes? ¿Qué jugadores de Libertad convirtieron los goles en la ciudad de Ambato? Justamente. Sí, sí. Vamos para las redes, entonces. Sí, para las redes. Dos órdenes de restaurante Fungi. Sí, sí. Para nuestra gente de redes sociales, que allá se encuentra entonces entonces la pregunta que hizo nuestro panelista Jesús Albeiro Manjarres. ¿Quiénes fueron los jugadores que hicieron los dos goles ante Chacaritas? La gente de redes sociales que está conectado a la señal de Bacana, Radio Bacana 100.5. Ahí los vemos entonces. Se va a llevar dos órdenes para dos... ¿Una, verdad? No, no. O sea, pueden ir dos personas. Una orden de consumo para dos personas. Una orden de consumo para dos personas en restaurante Fungi, que está ubicado en la calle Sucre, entre José Antonio Guiguren y Colón, centro de la ciudad. Y un dato, a esta hora de la tarde, hoy es el cumpleaños, Diego Armando Maradona, nació en el año de 1960, un 30 de octubre de estar vivo estuviese cumpliendo 62 años de edad y está próximo a cumplir dos años de haberse ido de ese mundo. Diego Armando Maradona. Aplemento rápidamente porque estaba con la duda yo. ¿Quién cumplió la quinta amarilla es Federico Flores? Ah, ya es el otro volante. Ah, sí, le habían dado permiso ya para que vaya... Seguramente está conectado. Seguramente nos está escuchando. Federico Flores es el que está ausente por suspensión, pero lamentablemente ya no está en la ciudad. En forma Radio Bacana, enlazado en la parroquia Gualel, mi tierra linda. Radio Guadrauma, la voz de la montaña. Atento a las redes, atento a las redes para ver. El primero que acierte, le entregamos. Directo, directo, rapidísimo. Esto es para no estar en nosotros, tampoco hacernos problemas, ¿no? Tarde, bastante soleado, oiga, señor Villa, ¿no? Por acá ya tenemos una respuesta, mi querido amigo, dice Carlos Santiago Kishpe. Vamos a ver, José Luis va a ser el juez. Dice Brian Rodríguez y Anderson Naula. Correcto, se la lleva, entonces apunte, lo dice Jesús. Muy bien, muy bien, entonces. Haga un favor, el oyente que acaba de ganar, que se comunique que me envío un mensaje, por favor, al 0979-145-993. ¿Más espacio, Jesús? A ver, 0979-145-993, Jesús Manjarres, y ahí le hago llegar, obviamente, para que se vaya al restaurante Funghi, con dos personas, obviamente, una orden para dos personas, para que vaya y deleite un rico almuerzo ahí en el restaurante Funghi. Que me escriba, por favor, al 0979-145-993. ¿Cómo llama el ganador? Carlos Santiago Kishpe Silva. Perfecto, que me escriba nomás. Ya, y los ganadores también son Carlitos Guamán, junto a él está Patricio Rodas. Oiga, pero que le escriba por el premio, no por otras cosas. Como es, por si acaso lo quieran llevar. Claro, por el premio, por si acaso. Tenemos otra presita de pollos a la brasa, Jaramillo. Y la siguiente pregunta, rapidito, porque ya nos metemos de lleno al partido. Tenemos a 20 minutos del partido. Vamos con la siguiente pregunta. ¿A partir de qué fecha del campeonato actúa de titular Eduardo Bores, arquero de libertad? Sí, porque en principio comenzó tapando Alexis Lemus, ¿no? Muy bien. Hay que considerar, y acuérdense, ¿qué fecha fue la que debutó ya Eduardo Bores? Y desde ahí no ha aflojado la titular. La acogió y no la volvió a soltar. ¿A partir de qué fecha del campeonato actúa el titular, de titular Eduardo Bores, arquero de libertad? Muy bien, entonces, ahí tenemos nuestra tibia, José Luis. Contacto del WhatsApp. Oye, qué buena pregunta. No, esa también la mandamos por redes. Ah, para redes, muy bien. Oiga, qué buena pregunta esa. ¿Sabe por qué? Cuando la acogió la titularidad, Eduardo Bores nunca la soltó. Le costó a Lemus, que ya vio que perdió espacio, y justamente emigró. Y mire hoy, descendió su equipo. Descendió su equipo. Así que, vea lo que le pasó a Lemus. Lamentable porque un buen portero, un buen portero que divinamente puede estar en serie B o en serie A. Ahí está, entonces. Tenemos la pregunta para nuestros amigos de redes sociales, los que están conectados ahí en la señal de Bacana. 100.5 en Facebook. Reiteramos la pregunta. Entonces, ¿a partir de qué fecha del campeonato actúa de titular Eduardo Bores, arquero de Libertad Football Club? Nosotros seguimos, entonces. Oiga, buen... El buen marco de público sigue llegando la gente. Sigue llegando tanto a la tribuna de la Macará como a la tribuna norte. Lo que tiene que ver con la tribuna sur, está un poco tímido el ingreso del público. Y yo quiero interactuar acá con Gonzalo Piña y José Luis Huachizaca. De los jugadores titulares hoy en Libertad, Gonzalo y José Luis, este partido va a ser el más importante de su vida en el mundo del fútbol. Por lo menos para Chillambo lo es, ¿verdad? Será el compromiso más importante, el pelear por ascender a la máxima categoría del fútbol. Creo que para Eduardo Bores también. Está Bravo también, pues. Claro, por eso. Jonathan Bravo, perdóneme. Está Jonathan Bravo. Claro. Está Chillambo, ¿verdad? Jonathan Chillambo. Jonathan Bravo es más especial todavía porque él viene desde segunda categoría. Sí, viene desde el arranque, del arranque. Siendo capitán en segunda categoría, era el capitán. Claro, Bores. Bores también, Eduardo Bores. Segunda categoría. Este, Yardelli Rodríguez. No. No, Armando Angulo ya ha estado en primera y todo. No, ya le ha estado en primera. Son los dos. ¿En aula? No, no, no. Lo que yo pregunto es que para qué jugadores de los que son titulares hoy en Libertad, este es el partido más importante. ¿Para qué jugadores? Estoy diciendo, para Bravo. Sí. Bravo es uno de ellos. Pese a no estar en cancha, pero está en nómina y ha hecho un buen papel. Pedro Larrea, cerrar, porque se habla también que él podría ya también colgar los botines. Y sería importantísimo subir otro equipo, ¿no? No, 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 pero es que Pedro Larrea ganó muchas cosas con Liga de Quito. Ganó Copa Libertadores. Pero hablo a cierre de su carrera, terminar con un ascenso, sería buenísimo. Eso sí, eso sí, pero digo, de los jugadores, el partido más importante de sus vidas. Es Jonathan Chillambo, Bravo, Eduardo Bores, Jonathan Ordóñez, Yardelli Rodríguez también, José Luis. Sí. Puede ser, sí. Sí, Jordelli Rodríguez. Este, sin mal no me equivoco, Yardelli tuvo un ascenso con el ex Duros del Balón. Sin mal no me equivoco. Y justamente yo estuve conversando con él cuando llegaron, pero se me pasó esos datos. Sinceramente no los tengo, pero me recuerdo que él jugó por allá, me parece que subió y también son unos acontecimientos importantes para él. Gonzalo, en los exteriores, en la parte oriental, impresionante la cantidad de gente que está jugando por ingresar. Sí, en la General Norte hay una columna humana bastante importante. Nos acaba Carlitos Guamán de enviar unas imágenes y justamente está bastante extensa. Yo creo que van a venir más de seis mil personas acá. No menos de esa cantidad de personas. Es que la fiesta invita a disfrutar del fútbol. La tarde es muy soleada. A esta hora ya los rayos no son tan intensos, pero igual es fuerte la luz solar que nos cubre, que nos está dando, que nos ilumina a esta hora. Augusto Maldonado me envía la respuesta. Dice, a partir de la tercera fecha fue titular Bores. No señor. No señor. No señor. Equivocado. Oiga Gonzalo Rubén, cualquier cantidad de gente se encuentra en los exteriores del Estadio Reina del Cisne. A ver si lo hacemos trabajar a Gonzalo Rubén también que vaya recorriendo, que vaya recorriendo también los exteriores. Bastante gente que está ingresando en estos momentos. Noche, noche digo, tarde de fiesta. Sí, es bonito. Tarde de fiesta. Te invita a soñar, ¿no? Oiga, entonces los que se libran, los que se quedan en la mitad son el Chacaritas, por ejemplo, ¿no? Se queda ahí nomás, estancadito, esperando la próxima temporada. Flotando, flotando. Sí. Un saludo allá en la ciudad de Ambato. El presidente es el señor alcalde de ese cantón, el señor Holger Maroto, ¿no? Oh, qué gratitud, ¿no? La señora madre de este caballero fue mi profesora en la Escuela Álvarez Sánchez Colombia en la Parroquia Ubalel hace muchos años y justamente en la ciudad de Pelileo se encuentra alclado el señor Holger Maroto, hijo de la profesora Alicia Maroto. Bueno, el fútbol se lo va a vivir aquí en Radio Bacana, Deportivísimo y las distintas plataformas de redes sociales. Y vamos a estar en todos los estadios también porque en simultáneo estaremos con los resultados. También les vamos a contar qué es lo que pasa en el estadio ya del Independiente Juniors. Vamos a estar también nosotros con pantallas. Acá tenemos, nuestro director nos ha puesto pantallas para poder visualizar también en vivo y en directo el partido. Sí, sí, no vamos a dejar escapar ni un solo detalle porque usted se entera de todo lo que pasa aquí en Deportivísimo con los Bacanes de Bacana. A 14 minutos el inicio del partido. Mucha gente sigue arribando al Reina del Sistema. Sí, tiene tiempo todavía. Oiga, me quedo con lo que dijo el compañero José Luis durante la semana. Que de acá no se va a levantar la transmisión, la señal no se va a emitir como es de costumbre casi. Mejor para nosotros porque así no se escuchan más. Mejor porque si no hay televisión pues obligados tienen que escuchar y estar pendientes de lo que acá les informamos. Y pues bueno, es loja al fin de cuentas. Así nos han tratado siempre. Pero hoy Libertad le va a dar toda esa sorpresa, toda esa respuesta, José Luis. Y complemento esta parte. Y qué lujos porque con todo esto, con contrariedades, con falencias en contra que nos han dado, les hemos demostrado. Vea, recién nomás, Jorge Guzmán. Ah, pues... Como diría, y qué espectáculo que dio. Y paliza, sí, en esos términos, paliza. Y bien merecido lo de Jorge Guzmán, ¿no? Entonces, ya se presentó esto y la gente está enchufada y quiere lo mismo con Libertad. Sí, mire, mire. Oiga, y lo del Barcelona a propósito y Jorge Guzmán, al último ya como que le dio como que pena, ¿no? Y si vio como los dejaban nomás, vayan, vayan, hagan el aro y no hay ningún problema. Porque ya no había tiempo para... Es que se dio el lujo de Manuel Jaime, entrenador del quinteto Jorge Guzmán, de meter todos los lojanos al final del compromiso. Amén de eso, vea, los jugadores ni siquiera obstáculos les ponían, vayan nomás y listo. ¿Y sabe cuándo se definió ese campeonato para Loja? En el segundo tiempo ya le había sacado una ventaja de 20 puntos a Barcelona. Y de ahí nunca volvió, nunca lo pudo superar en Barcelona. Gran espectáculo y ojalá hoy se logre la moñona. Nos dice por acá Martín Merino. Bueno, Bores empezó de titular en la fecha número 9 contra Independiente Juniors. Por ahí es, ¿verdad? Así es, señor. Fecha número 9. A ver, lo anotamos, lo anotamos, lo registramos. A ver, Jesús, ¿quién es el ganador? El ganador es Martín Merino. Martín Merino. Martín Merino nos dice, Bores empezó a ser titular en Libertad a partir de la fecha número 9 contra Independiente Juniors. Muy bien, entonces ya tenemos... Fue figura del partido, por si acaso. De una orden de consumo en pollos a la brasa Jaramillo. Gonzalo Rubén, rápidamente un testeo de cuánta gente hasta el momento hay en el Reina del Sino. Usted que tiene ojo clínico. Este momento existen exactamente, pero... Ah, no, con el que entró ya es uno más. Sí, entonces estamos hablando de unos 3.500 ciudadanos a 4.000. Están acá en el estadio Reina del Cisne. Sí, miren la Macarapa. Más o menos. Miren cómo llega en la tribuna de la preferencia de la Montaña. No, y es que la gente que está afuera en la General Norte es bastante apreciable. Y también acá en la Preferencia Sur y Norte también está de igual manera. Usted me decía que vaya a hacer un trabajo por allá. Ya estuve recorriendo por afuera. Lamentablemente la señal no hay cómo salir desde afuera porque hay bastante interferencia. Hay bastante interferencia desde afuera hacia adentro por diferentes motivos. Debe ser entre esos también los celulares o también los micrófonos inalámbricos de otras estaciones. Cuando salta la terna arbitral. Y con los aplausos del respetable. Ahí está la terna arbitral. El señor Brian Loaiza, Bayron Romero y Andrés Tola es la tripleta. El cuarto árbitro es el señor Rodi Zambrano. Pero que no se preocupen que ellos tienen una madre de caucho. Para que rebote todo ahí. Los señores árbitros de compromiso. Parece que los árbitros salen desde acá, desde el túnel central. ¿Qué abrieron la puerta? Parece que abrieron la puerta. ¿La de aquí? ¿Por qué? Sí, parece que... Bueno, oiga, es bastante notoria la cantidad de gente que hay afuera, ¿no? Como dijo un amigo. ¿Por qué? Son bastantes... Es muy numerosa la cantidad de gente afuera. No se nota mucho. Es inmensa, ¿no? Es como los cuernos de un pana que yo conozco, oiga. Muy notorio. Muy bien. Solo él no se da cuenta. Bien. A nueve minutos del inicio del partido. Nueve minutos de hacer historia. Empezar a hacer historia. Que en el Reina del Cisne, libertad, 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 libertad. Sea lista para saltar al gramado de juego. Qué increíble clima. Qué espectáculo el Reina del Cisne. Oiga, yo veía comentarios en el partido anterior que se jugó aquí. Y ya que ustedes hablaban de los canales de televisión. Mucha gente del Ecuador decía que el estadio, que el estadio Reina del Cisne es mucho mejor que cualquier equipo de la A. Que cualquier otro equipo que está en la A veían el estadio. Les pareció bastante bello. Y cuando tiene gente también así, este marco de público se lo ve. Majestuoso el Reina del Cisne. Impresionante. Sí, sí. Es que es un estadio calificado con todas las comodidades del caso. Si usted va, por ejemplo, a Pelileo, es una canchita sin menospreciarlo. Pero es una cancha que a las justas reúne las mínimas condiciones. El campo de juego, el resto no tiene instalaciones. Igual pasaba acá en Gualaseo. Igual en otras ciudades. No estoy menospreciando ni diciendo que esta es súper mejor. Pero hay que destacar aquello. Bueno, estamos ya sobre la hora, señor Villa. Oiga, quiero recordar que Inbabura Sporting Club hoy tiene sus 11 titulares y 3 emergentes no más. Como dato curioso. Y me parece que le faltó tizar la cancha. Por lo menos la zona de los 16.50 faltó tizarla. Me parece que faltó hacer ese trabajo en un partido tan importante como el que se juega en la tarde de ese día domingo. A año consecutivo, ¿no? A temporada seguida retorna el profesor Joey Armas, ¿no? El año pasado cuando vino su equipo a disputar la final que coincidió, ¿no? Entre Libertad y Inbabura. Y como dato curioso, a ver, un dato curioso, el año pasado por estas fechas, Inbabura y Libertad, ellos jugaban los últimos partidos del campeonato de segunda categoría. De hecho, ascendieron los dos para conocer el campeón Inbabura-Libertad. Quedó campeón-Libertad. Y hoy, en la Serie B, un año después, juegan el último partido de la Serie B para Libertad buscar el ascenso a la máxima categoría. Muy bien, ahí suena el himno de la Liga Pro. Se vienen los equipos al terreno de juego. Estamos a siete minutos del arranque del compromiso. Siete minutos del inicio del partido. Vamos a ver, la gente se pone de pie. La gente está buscando... ¿Cómo llega, no? La gente está buscando el sitio más cómodo. Globos naranjas en la General Norte. Se vive una verdadera fiesta aquí en el Reina del Cisela. Bonito marco, bonito marco sobre la tribuna, la tribuna norte del Estadio Reina del Cisne. Globos, la tribuna general al norte, justamente, sí, sí, tribuna general, justamente un marco muy bonito con los globos color naranja. Sí, es que esto fue el común denominador cuando Liga Deportiva Universitaria, por ejemplo, estuvo en el fútbol de primera. La General Norte era la asignada a la hinchada local y, pues, ahí siempre se llenaba. Y la Sur se la asigna al visitante, que es un poquito menos, ¿no? En cuanto a intensidad de aficionados que asisten. La preferencia de la Macará tiene ya sus socios ya seguros ahí. Prácticamente la misma cantidad se mantiene y a veces se incrementa, pero de ahí no se baja. Es muy bonita este horario, pues, es especial, ¿no? Porque el sol no los agita, no los acosa a ellos, ¿no? Así es. Muy bien. Y pienso yo que es un bonito horario para jugar al fútbol, Gonzalo. Bonito horario, bonito marco de público. Y la fiesta está servida. Muy bien. Equipos a la cancha, ¿no? Así es, se vienen los equipos a la cancha. Tenemos a los árbitros que encabezan esta lista, seguidos del Imbabura, que viste su color tradicional, ¿no? El azul y grana. Y vamos, ahora sí, salta al terreno de juego. Libertad, 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 libertad. Li, 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 libertad, libertad, fútbol, club, con sus colores tradicionales, naranja y blanco. Ya presente en el gramado, ya presente en el reina del cisne. Hoy arrancamos una nueva historia. Hoy nosotros seremos parte de esa historia. El equipo de Deportivísimo y todo el equipo que ha estado sumándose durante todo este año a todos nuestros oyentes. Ténganlo por seguro que al pitazo final, luego de los 90, estaremos festejando desde esta cabina. Esperemos que sí. Y así va a ser, así va a ser. Libertad por una nueva hazaña, por una nueva historia. Para ascender y conseguir la precia máxima, la representación del fútbol lojano en el fútbol profesional ecuatoriano. Libertad el equipo del capitán Marlon Granda. Bueno, ya no es del, el equipo es de los lojanos. Ahora sí es un patrimonio deportivo ya de los lojanos. Carlos Villacres está en el campo de juego junto a su rival, junto al que le hará, el que contendrá más bien esta tarde este match, el equipo de Limbabura, el conjunto de Gardenio. Juan Carlos Villacres es el último que está en la parte sur. De norte a sur vienen estos equipos, ¿no? Sí. El sur y el norte, de extremo a extremo. De polo a polo se va a jugar este encuentro. Ahí vemos a Libertad. Entonces va a posar para la prensa gráfica, la fotografía, la oficial. Qué bien por los niñitos, ¿no? Que salen ahí escoltándolos al plantel de jugadores y hoy tienen que ya hacerse a un ladito, retirar para pasar a ocupar un puestante en la tribuna principal. Y de ahí poder espectar el partido que va a ser vibrante, sin lugar a dudas. Paul Vélez otra vez a prueba aquí, especialista. Antes Paul Vélez era el hombre que se encargaba de subir equipos, ¿no? Así es, muy bien. Paul Vélez en su momento con el Macará, me parece, es que más no me equivoco. Sí, con el Macará. Un técnico muy recorrido, con un recorrido bárbaro. Fue que hubo Libertadores con Deportivo Cuenca. Y estuvo a punto de llegar a la final con Macará de la Liga Pro. Sí, también, sí, 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 sí. Es un técnico con mucha trayectoria, difícilmente se lo podrá desconocer. Lo de Armas igual es un técnico joven que está seguramente... Muy buen técnico. Sí, un buen técnico y que hay que jugar los partidos. Estos desafíos son bonitos. Hay que jugarlos después de los 90 minutos. Vemos qué es lo que va a suceder más adelante. Así es, entonces nos alistamos a tres minutos del inicio del partido. Se vienen los sorteos respectivos, cancha y balón. Jesús, coméntenos cómo se vive el ambiente usted que está justamente con la gente ahí en palco. Acá en la zona, en la parte baja del Estadio Reina del Cisne, una fiesta, una fiesta realmente lo que se vive a esta hora de la tarde. Ya tres minutos para que ruede la película, para que empiece la película acá en el gramado del Reina del Cisne. Y un dato en lo que tiene que ver con el fútbol, en lo que tiene que ver con el fútbol femenino. Hoy se coronó campeona del mundo en la categoría Sub-17 España. Venció a Colombia un gol por cero en la final del campeonato mundial de la India. De la India, fútbol Sub-17 femenino y Flamengo es el nuevo campeón de la Copa Libertadores. Mientras que Palmeiras es el nuevo campeón de la Copa Libertadores femenina de fútbol. Flamengo. Flamengo en masculino. Oiga, hubo también una, y todavía con parte del cuerpo técnico, Jorge Luis, identificado por el Club Libertad. ¿Quién fue compañero justamente de Joel? Joel, no es Joel, es Joel Armas, fueron compañeros del Instituto para Ascender a Directores Técnicos de acá de Ecuador, en la Federación. Y estudiaron en el mismo, diría, año, en el mismo año de graduación junto a Joel, por eso son conocidos, y hubo el saludo respectivo. Ah, por eso fue el saludo respectivo, ¿no? Pero este Armas es sumamente joven, oiga, está por los 27 años. Y no es de la familia de la Constelación, no, no tienen nada que ver con los tradicionales, con el ex jugador del Nacional, Wilson Armas, no tiene nada que ver. No, nada que ver, eso lo aclararon el año pasado los dirigentes que estaban aquí mismo y que se los pudo entrevistar. Muy bien, cronómetros en cero en el Reina del Cisne, nos alistamos ya. Debería seguramente empezar 15 horas con 30 minutos en punto, que se empiecen en los dos estadios a la misma hora y jugar de la misma manera. Eso es lo que esperan, ¿no? Porque ya todavía recién están sortiendo. Sí, sí, porque supongamos que por el internet tal vez unos segunditos de retraso, pero aquí estamos ya prácticamente el tiempo... En tiempo real estamos ya sobre la hora. En tiempo real estamos sobre la hora. A ver, a ver, estamos en tiempo real, estamos en tiempo real nosotros. Sí, 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 pero estamos viendo el horario unificado también, que arranca el quinto a la misma hora. Ese sí se demora la imagen en salir un poco más. Así es, por supuesto. Vamos a estar atentos nosotros ahí con el partido ese. Cronómetros en cero en Deportivismo, voz e imagen del deporte, bacana, 100.5. Son ahora ya las 15 con 30 minutos. Se dio la orden, vamos a ver. Vamos a iniciar. Y comienza el fútbol en el Reina del Cisne. Para contarles, narrarles, relatarles todo lo que sucede en el campo de juego, se viene la voz del gol, la voz de la serie A. Melky se deja en Camarga. Muchas gracias, aquí estamos, una vez más sirviéndole a usted y a la inmensa clientela amiga de Radio Bacana Deportivísimo. Ha comenzado el compromiso entre Libertad y el conjunto del Inbabura, Campo Norte, el que defiende. Donde se agazapa más bien el equipo visitante y obviamente hacia arriba se va el equipo de Libertad. Golpe de cabeza rechaza la salida por parte de Inbabura, retrocede con golpe de cabeza a Yardelli Rodríguez, la vuelve a recuperar a medias. El conjunto del Inbabura, allá está apareciendo, firme para rechazar Jonathan Bravo. Balón arriba, busca la presencia de Jonathan Naula, de Anderson Naula, perdón, a medias, recupera. Ahí se viene Alexander de Jesús, largo el balonazo, tiene que aparecer finalmente Jordan Chillambo. Tratar de evitar que se escape el balón, la recupera, la rescata de ahí, impulsa ese balonazo largo. Sin destinatario, no se pierde más bien, se va a campo contrario donde la escolta simplemente el jugador Alexander de Jesús. Quiere que se la pierda, Naula la ganó, qué peligro, se viene Libertad, se viene Libertad, apúrate Naula. Sin embargo se viene, se viene, se viene, se viene, golazo, 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 golazo. Armando Angulo, golazo, 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 golazo. Gol, de Libertad, 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 Armando Angulo, de puro vivo, de pura viveza, construye una jugada, se deja arrebatar de Jesús. Anderson Naula recorre toda la área chica, se mete la pelota, la rebota de atrás, viene Armando Angulo. Y con un toque sutil, no la reventó más bien, la tocó la pinza, le dio los sombreros arqueros en el aurora del partido. Uno con cuarenta y cinco, uno tiene Libertad, uno de cero tiene Imbabura. Gol, al minuto quince de la primera parte, la manda a guardar Armando Angulo. Uno tiene Libertad, cero tiene el Imbabura. Uno treinta, uno treinta, al minuto treinta del primer tiempo, acababa de empezar la película. El Imbabura, Jordan Chillambo, toma un balón por derecha, mete el paso infiltrado, no alcanzaba a llegar Anderson Naula, pero pudo más las ganas, las ganas y la buena actitud para llegar a ese balón, centrarlo, y que llegue en el 16.50, rematar allá donde tejen las arañas, sobre el palo de la mano derecha del arquero. Pero Minda llega e impacta el balón Armando Angulo y llega la primera para Libertad. José Luis. Cuando más se necesitaba un gol para coger confianza, Angulo, precisamente, hemos elogiado partidos atrás por su excelente trabajo, ahora con medio gol de Naula, medio gol de Naula, que peleó, que batalló una bola y no la dio por perdida, pese que la recepción, el pase estaba un poco errado, se la encontró Angulo y marca la primera manera de golazo, golazo, golazo. La definición es perfecta, es un golazo prácticamente, y el mérito principal le doy a Naula, que no pierde la bola, no pierde el balón, y llega allí y la réplica. Sí, qué peligro, ataca Imbabura en el Portico Sur, se viene, qué peligro, ahora tiene que retroceder, finalmente era Espinosa, Leonardo Espinosa hacia atrás, más atrás todavía está apareciendo finalmente John González, desde ahí impulsa un balonazo, aparece Chillambo, para que un golpe de cabeza debida esa pelota por un costado, se convierta en lateral, lateral ofensiva para Imbabura, veremos cómo reacciona Imbabura, Jesús. Empecemos con la cuenta regresiva, 85 minutos de que Libertad llegue a la máxima categoría, hoy por hoy el equipo que llegaría acompañando al Nacional tiene nombre y apellido, Libertad Fútbol Club. Porque América está empatando, ¿no? Sí señor, la pelota arriba dentro del área, golpe de cabeza rechaza, Jordan Chillambo está dentro del área, tiene que apreciar Rodríguez, hay falta que no dijo el árbitro, pero tiene que rechazar la larga, busca la presencia, Armando Angulo lo empujaba, hay un empujoncito de confianza de González, sin embargo, hacia atrás con golpe de cabeza le va a quedar nuevamente para que se muestre el conjunto del Imbabura. Golpe de cabeza, Chillambo, no, primero está apareciendo el jugador número 22, Eric Mendoza, recupera Liva, Libertad, se viene Anderson Naula, desdoble campo de juego, por ahí está apareciendo el jugador Rodríguez con la mano, sí señor, dijo el árbitro, se tiene el compromiso, tiro libre para el conjunto visitante. Tienda de Feria Loja te invita al nuevo rincón del café, venga a los bajos de gobernación de la provincia de Loja, lleva a tu hogar el café, lojando el mejor café del Ecuador, Tienda de Feria Loja apoyando el emprendimiento del sur del Ecuador, Tienda de Feria Loja impulsando el comercio justo. Se perdieron el gol José Luis, los que ahorita llegan, por atrasados. Y se sigue llenando las localidades. Un golazo, no, lo de Angulo reitero, golpe de cabeza le pone el cuerpo Villacres, qué peligro, dentro del área tiene que aparecer finalmente, para rechazar Jonathan Bravo, balón arriba, golpe de cabeza, el rebote le queda para que finalmente Valenzuela no logre conectarse. La pelota la tiene Imbabura, ataca Imbabura Villacres, impulsa ese balonazo, viene arriba Bores, sin problema, no hay problema para Bores, atrapa esa pelota y se queda un ratito ganando ahí. Unos segunditos enfriando el compromiso, gana Libertad un tanto por cero, minuto 15, gol conseguido mediante una ejecución muy buena de Andrés. Minuto, un minuto 15 segundos, un minuto con 15 segundos. Un gol conseguido, previa a la jugada estuvo Anderson Aula, muy, de muy buena factura la del jugador Armando Angulo. Pero para no confundir mejor, minuto 1, digámoslo, minuto 1, minuto 1, sí. Sí, alrededor del minuto 1 fue tempranero, ¿no? En el aurora, en el amanecer del partido, 1 por 0 está ganando el conjunto de Libertad, aquí en el Reina del Cidne, Sacremanos, que dijo el árbitro más atrás, le está señalando, sí señor, tiene que retroceder Alexander de Jesús, no, este es Ronnie Chávez el que estaba ejecutando el Sacremanos, este es el jugador de Jesús. Viene el balón buscando la presencia de su compañero, ahí la tiene Erick Mendoza, trata de jugar Anderson Aula desde el piso, muy bien, recupere el conjunto de Libertad, se viene en Aula, se viene en Aula, toca en Aula, en el 1-2, junta, uy, me lo bajaron, me lo bajaron al muchacho, hay una falta y el árbitro le advierte, ¿no?, al zaguero, a visitante, que debe tranquilizarse Jesús. Otro dato curioso, Armando Angulo fue jugador que convirtió a Imbaura hace un año exactamente en la final para ascender a la Serie B, hoy convierte en ese afán de llegar a la Serie A del fútbol. En la repetición es el gusto, señor, en la repetición es el gusto. Sí, y lo que dice usted, el público que no llegó temprano al Reina del Cidne, que lo vea por televisión, qué golazo, la repetición, le toca verla por televisión. Oiga, y le complemento Jesús, pero la otra parte para ascender a Serie B fue la de Boris, se atacó el penal, ¿no?, y Angulo la convirtió. Ah, sí, 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 cántelo, cántelo, Melky. Tiro libre, tiro libre para Jordan Chiliambo sobre la portería norte que defiende el portero Patrick Minda, levanta la mano al primer poste lo que está señalando. Ahora sí suena la silbatada del árbitro, se viene la pelota, llovidita, no más, arriba, golpea de cabeza, está dentro del área, habilitado, falta, dijo el árbitro, falta en ofensiva, detiene compromiso, tiro libre en salida para el equipo visitante que pierde el compromiso aquí en el Reina del Cisne, cero tantos por uno. Pollos a la Brasa Caramillo, Avenida de los Pueltas y Margarillo, donde comer deliciosa no tiene que afectar su bolsillo. Pollos a la Brasa Caramillo, punto de sabor, panadería, pastelería, los mejores compromisos, las mejores tortas para los compromisos sociales, cumpleaños, grados, aniversarios, tortas, bollos, cachos, empanadas, pan de maíz, pan integral de chocolate, bocadito de sal y dulce, principal Juan de Salinas y Bolívar, sucursales, Erika, 18 de noviembre y Avenida Héroes del Celepan, diagonal a la centro de revisión vehicular. Bastante inteligente lo de Chillambo, impacta en la humanidad de su rival, la pelota se pierde fuera, lateral, otra vez para el conjunto de Libertad, busca la presencia de su compañero, el que la tiene, finalmente es Jordan Chillambo, la está tocando, nuevamente el carrusel funciona, Chillambo tiene que aparecer finalmente, Raudo para rechazar esa pelota, sin embargo recupera Valenzuela, el balón la tiene con Aula, impacta en la humanidad del jugador, Padilla, pelota afuera, saque lateral para Libertad, prendidito, no bajan las revoluciones, Jesús, el conjunto local, el conjunto de Libertad. Así es y todo el juego lo hace sobre la zona derecha, de donde suele pasar Chillambo y Anderson Naula, los dos jugadores más importantes, aparte de Armando Angulo que consiguió la conquista para Libertad, Chillambo y Anderson Naula, hacen estragos por el costado derecho del campo de juego, campo de juego, costado derecho por donde ataca Libertad. Muy bien, la pelota la está tomando otra vez, el conjunto de Libertad se viene en salida, busca por el centro, recupera Anderson Naula a medias, prevalece todavía Mendoza por el otro costado, la salida para el conjunto Gardenio, trae a escapar ahora, se ve a Brian Rodríguez, la pelota aquí dijo el árbitro, falta me parece que sancionó, se detiene el compromiso, hay tiro libre para el conjunto de Libertad. La general Norte Gonzalo en un 90%, copado. Sí. Sí, señor, la pelota viene arriba, tiene que aparecer Jonathan Ordóñez a medias, se equivoca el que la tiene, es finalmente Mendoza, Eric Mendoza abre por el otro costado, se viene Chávez, Ronnie Chávez, domina la pelota, balón arriba, qué peligro dentro del área, fuera del área, más bien trata de rematar, la pelota se le va a escapar, no, logró recuperarla de buena manera, el conjunto de la invadura, trata de jugar, no encuentra con quién, retrocede, la pelota la está tomando nuevamente, el jugador número 35, Pepinós, finalmente se pierde por la última, saque de puerta para Libertad. Melquín, en el estadio Banco Guayaquil, minuto 9 exactamente, inclina la cancha, quien mantiene el balón, es el equipo independiente, Juniors, cero por cero, cero por cero, cero por cero, que se congele ese resultado, acá, gana Libertad, un tanto por cero, el conjunto, gol de Independiente Juniors, gol de Independiente Juniors, gol de Independiente Juniors, gol en el estadio Banco Guayaquil, el estadio Banco Guayaquil, se queda el América, y este resultado, se frota las manos aquí, la gente naranja, Melquín. Sí señor, hay mucho, hay mucho agua, mucha agua que recorrer bajo el puente, pero así vamos bien, la pelota está saliendo, el conjunto de Elimbabura, por el otro costado, finalmente el que la tiene es Padilla, va a levantar el centro, por el centro está apareciendo, finalmente el jugador, número 35, Elian Pepinós, recupera a medio, sobre el minuto 9 con 39 segundos, 9 con 19 segundos, Independiente Juniors, se pone a ganar, José Lugo es el que abre el marcador, allá en el estadio Banco Guayaquil. Muy bien, muy bien, le abrieron la portería, al hijo del Chinto Espinosa, al portero Espinosa, aún no falta, dice el árbitro, sí señor, una falta sobre el veterano, jugador Villacrés, me parece que es el hombre que está en el piso, tiro libre para el conjunto visitante, que pierde el compromiso acá, hay fiesta total, yo me quiero imaginar, luego del final, si se mantiene este resultado, el carnaval que se va a desatar, aquí en la ciudad de López. Ya se había salvado América, del primer gol, sobre el minuto 6 del primer tiempo, en ese momento Libertad, tiene 56 unidades, y se queda América con 53. Agua Prado, agua filtrada, ozonizada, pura, deliciosa, de 20 en todas las tiendas, y otros servicios de Loja, Agua Prado, Color Mig, la esquina de Color, te abrazamos siempre lo mejor, para que puedas realizar tus sueños, por eso te brindamos, una gama de posibilidades, para que tu experiencia de compra, sea única, más de mil, que en dos colores, a tu disposición, porque somos distribuidores de pinturas Cóndor, venga Color Mig, la obra de Rory, Colón Esquina, encontrarás todo lo que buscas en pinturas, Color Mig. Vamos a ver, Jonathan Ordóñez, tiene que proteger, que se balonó en el campo de juego, efectivamente la pelota afuera, saque de puerta, para Libertad, que gane el compromiso, aquí en el Reina del Cisne, se juegan 12 minutos, ya de parte inicial, 1 por 0, gana el conjunto local. Y no solamente gana Libertad, sino que también gana Independiente Juniors. Sí señor, nos mantendremos informados, ya mismo la siguiente pregunta, para la trivia, las preguntas de los auspiciantes, se informa Radio Bacana, señal en Gualel, amplificada por Radio Guagraúma, la voz de la montaña, la pelota viene arriba, impulsada por Bores, busca la presión de Armando Angulo, la saga rechaza, con golpe de cabeza, a medias tiene que aparecer finalmente, por ese sector, el jugador número 26, Guillermo Coronel, para con golpe de cabeza, dejar el encargo, a Patrick Minda, ahora que la pone a circular nuevamente, la salida por parte del conjunto Gardenio, se viene el conjunto del Inbabura, trata de salir jugando, no encuentra con quien, no encuentra hombre receptor, ahora nadie, aparece finalmente Chillambo, para rechazar a medias, el rebote le queda, para que finalmente Jonathan Bravo, recupere, rechace, la tiene Gonzalo Garanzuela, se equivoca, recupere el conjunto del Inbabura, la toca por un costadito, no más la presencia del jugador número 15, Chávez, no progresa, ahora el lateral para el conjunto de Libertad, Anderson Naula, entre dos, le hicieron un sánduche, ahora se viene Valenzuela, se viene Valenzuela, trata de escaparse, por derecha, va a levantar el centro, sí señor, viene cortito, no más para Anderson Naula, que no pudo, no llegó a la cita, muy desarticulado, el balón se pierde fuera, saque de puerta, para el conjunto visitante. Master P.C. Master P.C., de primera, aprecio a estudiante, computadora, de 250 dólares, y por favor, estudiantil universitaria, servicio técnico garantizado, tan solo 25 loaritos, aprovecha la oportunidad que te ofreces, Master P.C., paso ahí entre el medio, y Bernardo Valdivieso, 13 minutos de la primera parte, uno tiene Libertad, cero tiene el Inbabura. Sí señor, información de Radio Bacana, qué bacana, retrocede el fútbol de Alexander de Jesús, para el portero Patrick Minda, este no encuentra con quien jugar, la rueda, la pisa, nuevamente la vuelve a entregar, para que sea Alexander de Jesús, el que trate, el encargado más bien, de sacar adelante la pelota, pero finalmente Eric Mendoza, retrocede otra vez con Minda, por el otro costado está apareciendo, finalmente Coronel, largo el balonazo, no, prefiere enganchar, amagar por el centro, nuevamente la tiene Mendoza, Eric Mendoza, una de más, Anderson Naula, está prendidito esta tarde, el muchacho, ahí la tiene Anderson Naula, Naula, la protege, Naula, se fue entre dos, aparece finalmente, el jugador Yardelli Rodríguez, Jonathan Bravo, trata de salir jugando, muy bien, un contra ubicado, ahora se viene el conjunto de Libertad, no, se equivoca Brian Rodríguez, nadie en la recepción, un rival más bien, Ronnie Chávez, el que trata de salir jugando, desde ahí aparece la pelota, en poder de Edison, de Elian, más bien Pepinós, la toca por el otro costado, donde está saliendo el conjunto de la Inbabura, vamos a ver qué es lo que ocurre, siga, al minuto 13, oiga, al minuto 13, se la perdió José Lugo a la segunda, tuvo una oportunidad clarísima, pero se mantiene el 1x0, quería decirle, hay varios alternantes del equipo de Libertad, ya haciendo el proceso de Calistenia, algún problema tiene algún jugador, o algo así por el estilo, porque no creemos que sea necesario, y es que vimos que uno de los asistentes de Libertad, corrió donde el profe a la raya, y luego se fue allí donde está el preparador físico, dirige el compromiso del profesor Juan Carlos Ávila, ¿verdad Jesús? Así es, en raya, en raya, en la línea de dirección técnica, está Juan Carlos Ávila, la aula, una de más, la pelota trata de salir jugando, estaba Chillambo, no puede, el que la tiene, el que la controla es Mendoza, se va al piso, el árbitro dice que continúe, ahí la tiene finalmente, la salida por parte del jugador, Yardelli Rodríguez, hacia atrás, donde finalmente Chillambo, impulsa ese balón, desciende en campo, que defiende el conjunto de Libertad todavía, tiene que aparecer finalmente el jugador número 3, Rodríguez, para rechazar la arma, Anderson Aula, para Gonzalo Valenzuela, Valenzuela aparece, se equivoca, se confunde con el jugador número 18, Tiago Serpa, sin embargo, recupere el conjunto de Inbabura, Henry Calderón, la está tocando, una vez más, para que se muestre por ese sector, Calderón, Calderón la tiene, Calderón la va tocando, más atrás con su zaguero, el que la va sacando finalmente, Espadilla, Largo el varonazo, por el otro costado, el que la tiene es Alexander de Jesús, se viene el capitán del conjunto, Gardenio del equipo visitante, vamos a ver, qué es lo que ocurre, desde ahí, transponen ahí, que vive el campo de juego, recupera de buena manera, el jugador Tiago Serpa, pero demasiado larga, la estiró, la pelota la está recuperando, el conjunto visitante, otra vez, se viene por ahí, el jugador número 35, se trata de Pepinós, la pelota, por el otro costado, finalmente, el que la tiene es, el jugador, Villacrés, ahora por el centro, el que la está tomando finalmente, es Henry Calderón, otra vez por el otro costadito, ahí se viene la gente del, el asistente de Libertad, la pelota la está tocando, una vez más, el conjunto del Inbabura, largo el varonazo, aparece con golpe de cabeza, para rechazar, la saga del conjunto de Libertad, ahí está Armando Angulo, disputa esa pelota, Tiago Serpa la entregó, para que sea Gonzalo Berenzuela, la entrega para el jugador, Brian Rodríguez, con pierna derecha, la toca cortita, no más, para que se venga Valverde, Valverde la impulsa, Jonathan Ordóñez, está habilitado, se viene por ese sector, viene un centro, ahora vamos a ver, Andrés un aula demasiado arriba, golpe de cabeza de Valverde, otra vez, golpe de cabeza en la salida, por parte del conjunto del Inbabura, Valverde, otra vez pone la pechera, Valverde no puede, tiene que aparecer finalmente, Yardelli Rodríguez, para con golpe de cabeza, dejar el encargo para Chillambo, que por el sector derecho, trata de evitar, que el balón no del campo de juego, lo consigue, se viene Anderson Naula, por ahí está la avenida para Naula, cuidado la falta, ve lo bajaron al muchacho, ya hay falta, dijo el árbitro, sí señor, tiro libre, no, que se levante, que se levante, no más, que se levante, dice el árbitro al jugador, Penal para el América, veremos que es lo que ocurre, Penal para el América, la pelota la está impulsando, el conjunto del Inbabura, el que la tiene finalmente, es el jugador Eric Mendoza, Mendoza a ras de piso, busca la presencia de Villacrés, este la retrocede, con golpe de cabeza, otra vez, la tiene nuevamente, el conjunto del Inbabura, Eric Mendoza, la pone a circular, largo el balón, a ver si llega Chávez, Chávez va a levantar el centro, hacia atrás, que peligro tiene que aparecer finalmente, el conjunto de libertad, ahora es Anderson Naula, que pone la pechera, Naula domina la pelota, la entrega para Serpa, viene el balón arriba, muy bien, Brian Rodríguez, Brian Rodríguez todavía, la tocó para Armando Angulo, por derecha, se viene Angulo, Armando Angulo, que peligro, Armando Angulo, tiene que aparecer finalmente, John González, para echar la pelota, por un costado lateral, en ofensiva, para el conjunto local, Clínica San Pablo, servicios médicos, hospitalización, fisioterapia, gastroenterología, endorología, salud mental, centro de neumología, un invento, laboratorio clínico, emergencia 24 horas, Clínica San Pablo, espera en la avenida universitaria, y Thomas Alva Edison, sector Largelia, veremos, un invento el penal, oiga, no hay absolutamente nada, vamos a ver, qué es lo que ocurre, estaremos pendientes, ya da la orden, el árbitro también, para la ejecución del penal, la pelota, le tiene Chillambo, muy bien, para que se muestre, por ese sector, Serpa, ras de piso, tiene que aparecer, gol de la América, Ronnie Chávez, para echarla, por la última, tiro de esquina, para Libertad, gol de la América, en Quito, uno por uno, no importa, ese resultado, igual no sirve, primer tiro de esquina, para Libertad, ya ha cobrado uno, segundo del partido, primero, primer tiro de esquina, para Libertad, segundo del partido, así es, Kevin Hoyos, pone el empate, Kevin Hoyos, uno tiene América, uno tiene el conjunto, Independiente Juniors, tiro de esquina, que va a ejecutar, el jugador número once, Valverde, que no dice todavía, el árbitro, algo está, el trencito, que se forma en el área, veremos que es lo que pasa, 19 minutos, con 45, allá en la parte inicial, uno tiene Libertad, cero tiene Imbabura, balón impulsado, por Valverde, arriba, arriba, llovidita nomás, golpe de cabeza, rechaza la saga, le queda, para que, desde ahí, ensayú, remate dentro del área, trata de escaparse, no puede, suelta la serie, era el jugador número tres, Yardelli Rodríguez, que quiso hacer todo, y no pudo, golpe de cabeza, así tiene que hacer, Jonathan Ordóñez, no se complica, lateral para el conjunto de Imbabura, uno tiene Libertad, cero tiene Imbabura. En 20 minutos, de la primera parte, 20, 20, 20, de la primera parte, uno tiene Libertad, cero tiene Imbabura, está Icenter, el mejor centro de mantenimiento vehicular, seguridad, durabilidad, en todos nuestros productos, vende toda clase de neumáticos, batería, la mejor en marcas, la baja de vehículo, cambio de aceite, alineación y balanceo, para su llanta, está Icenter, avenida Universitaria, con San Amá. Hasta el momento, este resultado, es muy bueno para Libertad, este resultado, lo pone en serie A, la pelota la está controlando, el jugador número 33, del conjunto, número 35, digo, del conjunto de Imbabura, por el otro costado, está saliendo Alexander de Jesús, vamos a ver, de Jesús, la tocó cortita, no más para que se muestre, por ahí, el jugador Pepinós, rechaza la pelota, medias, vuelve a recuperar el conjunto de Imbabura, golpe de cabeza, golpe de cabeza de Jonathan Bravo, aparece en la salida, en el complemento, Jordan Chillambo, la vuelve a perder, recupere el conjunto de Imbabura, qué peligro, desde ahí va a venir un pelotazo, es el jugador número 18, Alexander de Jesús, que no se deshace todavía del balón, ahora finalmente, el que la tomó, era el jugador Padilla, más atrás, finalmente, tiene que aparecer el portero Patrick Minda, para desde ahí salir jugando, el equipo de la visita, que pierde el compromiso, aquí en el Reina del Siste, mientras que en la ciudad de Quito, empata el Independiente Juniors, con el América, que se lo ha trabicionado a subir. Más concretamente, en el cantón Rumiñahue, ahí en San Golqué, en la tierra del Hornado, uno por uno, el compromiso entre Independiente Juniors, y el América. Se viene Libertad, se viene Armando Angulo, veamos si lo pone a Naula, demasiado corto, sin embargo, el rebote le queda para Libertad todavía, el que le tiene es Gonzalo Valenzuela, trata de escaparse, muy bien la entrega para Naula, desde ahí va a venir el centro, Naula, por el otro costado, ahí está Giardelli Rodríguez, no logra controlarlo, de manera perfecta, a medias, retrocede el fútbol, desde ahí tiene que salir, tiene que avanzar, Jonathan Ordóñez, va a venir el centro, con pierna izquierda, balón arriba, vamos a ver si llega Anderson Naula, golpe de cabeza, pero desarticulado, demasiado exigido, para su estatura, le llegó, muy arriba, saque de puerta, se perda por última, saque de puerta, para el conjunto de Invaura. Fundación Vista para todos, solución definida, para proteger tu vista, los Blue Blockers, a tan solo 26 dolaritos, lentes que te van a proteger, de la luz azul, que emiten los dispositivos, lentes blancos, a tan solo 6 dólares, y decidas, ya habla Montura, nosotros le ponemos los lentes, consigue los Blue Blockers, siguientes blancos, en la 18, no voy a mi roca fuerte, 10 de agosto, y Bernardo Valdiveso, 10 de agosto, y Bolívar. Está ganando libertad, está ascendiendo libertad, con este resultado, 22 minutos con 15, parte inicial, la salida por parte del conjunto de Invaura, se viene, el conjunto invabureño, desde el campo sur, no se deshace del balón, intenso es el sol a esta hora, de Jesús, retrocede otra vez, con Patrick Minda, desde ahí la salida, por parte del conjunto de Gardenio, no se apura, no se apresura, la pelota la va a impulsar, Jordi Padilla, todavía la juega, por el otro costado, está finalmente apareciendo, Alexander de Jesús, desde ahí la salida, para el equipo, Gardenio, la pisa, trata de encontrar con quien, nuevamente con Padilla, por ahí la salida, para el equipo, Gardenio, mientras se mantenga, ahí es mucho mejor, ahí la tiene de Jesús, de Jesús, todavía con la pelota, de Jesús ahora, trata de ganar algunos metros, la pelotita arriba, golpe de cabeza de Anderson, Naula, la mortigua, de buena manera, Teago Serpa, hacia atrás, donde aparece Chillambo, impulsa ese balón, buscando la presencia de Armando Angulo, que pone la pechera, está habilitado Armando Angulo, pero no, le arrebata de Jesús, de buena manera, retrocede el fútbol, ahora, en la salida, por parte del conjunto, Henry Calderón, del conjunto Gardenio, más allá todavía, desdobre el campo de juego, pegadito a la, a la gotera de la calle Macaray, de la preferencia de la Macaray, Jonathan Ordóñez, se para firme, la va a tocar, con quien, no encuentra con quien jugar, la pelota rebota, en la humanidad de Villacrés, me parece que era que cruza por ahí, la pelota se pierde, saque lateral, para el conjunto local, la casa de Chiquis, Carbón y Parrilla, lo más selecto, en carne de azahua, costilla, pollo, lomo, cina, parrilladas, ven al sector de la tabla, de México, Chile, esquina, atención de martes, abamigo, a partir de las 16 horas, los viernes, música en vivo, la casa de Chiquis, Carbón y Parrilla, muy bien, lateral, ya se repuso, Jonathan Ordóñez, con saque de manos, repondrá el fútbol, desde ahí se reanuda, información de Radio Bacana, en Gualel, Radio Guagraúma, sintonía plena, a la gente linda, ahí en el sector rural, la pelota la tiene Villacrés, recupera a Valverde, de buena manera, la rueda, para que sea Chillambo, el que la recepte, se viene Jordan Chillambo, el lateral de Libertad, veamos que hace, ahora se frena, busca la presencia, por el centro, el que la tiene, finalmente es Gonzalo Valenzuela, aparece por el otro costado, Brian Rodríguez, que la pincha, que la baja, que la domina, de buena manera, trata de escaparse, recupera el conjunto, el conjunto Gardenio, el que la tenía, era el jugador Leonardo Espinosa, recupera una vez más, el equipo visitante, la salida, a media se recuperó, ahora sí, domina, de buena manera, la rescata, el jugador Jonathan Bravo, aparece Jonathan Ordóñez, engancha, se va al piso, la recupera, trata de salir jugando, no puede, solo lucha, contra la humanidad, el jugador Padilla, la ganó, ahora se viene, Valverde, va a tocar la pelota arriba, demasiado larga, Valverde, digo, Angulo, por poco llega, Valverde, Chillambo, con golpe de cabeza, en la salida, parecía, finalmente, el conjunto de, el Inbabura, recupera libertad, ahora sí, la tiene Anderson Naula, que pone la pechera, una cascarita, además, ahora, la tiene, qué buena pelota, pero demasiado, abierta, un poquitito, se pierde, lo que hizo Brian Rodríguez, fue una obra de arte, ahí también Jesús, la jugada fue, fue de Anderson Naula, esa jugada elegante, fue por parte de Anderson Naula, con el número 10, mi estimado Melky, sí, sí, oiga, y la cantidad impresionante, de público, que llega en la General Norte, todavía no, siguen llegando, siguen llegando, 25 minutos, y todavía llega la gente, hay espacio, todavía en la General Sur, balón arriba, está adelantado, no creo que vaya, a darle continuidad, sí señor, estaba adelantado, Jordi Padilla, eso dictamina el árbitro, tiro libre para el equipo de Libertad, que está arriba en el marcador, 26 minutos, ya la parte inicial, Velocity, fibra óptica, planes de fibra óptica, actualizados, con Velocity, la internet casa para todos, trabajamos con tecnología, 100% fibra óptica, para navegarse a tu hogar, a gran velocidad y estabilidad, contactos al 2, 58, 30, 0, 0, visita, José la José Antónigure, y Bernardo Valdivieso, esta es buena, para Anderson Naula, que por ahí consigue una avenida, Naula, Naula todavía la domina, Anderson se va al piso, falta, sí señor, falta sobre el muchacho, sobre el pibe, tiro libre, diagonal, sobre la portería norte, que defiende Patrick Minda, tienda de feria de Loja, te invita al nuevo rincón del café, vengan a los bajos de la gobernación, de la provincia de Loja, que lleva a tu hogar, el café de Loja, el mejor café del Ecuador, tienda de feria de Loja, apoyando el emprendimiento del sur del Ecuador, tienda de feria, impulsando al comercio justo, muy bien, en la general norte, me atrevería a decir, que hay poquísimo espacio, para muy pocos alfileres, sí, lleno total, lleno total, al 100%, por eso digo, a lo mejor un alfiler, cabería ahí, pero ya no más, tiro libre, Jordan Chillambo, dos hombres en barrera, tiro libre peligroso, sobre la portería norte, ojalá sea la segunda, y ahí sigan empatando, sí, hay como 8 mil ciudadanos, sí, seguramente, aquí ahorita hay como 8 mil, sí, sí, Salomónico lo del presidente, no quiso bajar las entradas, los que quieran ir, vayan los que quieran apoyar la libertad, que son todos, vamos, dijo, tiro libre, Jordan Chillambo, atención, va a venir la pelota, sobre la portería, que defiende Patrick Minda, peligroso, ojalá sea la segunda, viene Llovidita nomás, golpe de cabeza, tiene que aparecer finalmente el zaguero, para echarla por la última, tiro de esquina, para el conjunto de Libertad, es el tercero del partido, y el segundo para Libertad, muy bien el segundo para Libertad, entonces, desde ahí, se viene Valverde, con algo de parcimonia, no hay por qué apurar, simplemente hay que asegurar el resultado, de lo que se está señalando, en el sector de la maquera, también está un 85, 90% casi, de capacidad, la pelota va a venir, por parte de Valverde, Andrés Valverde, atención, el trencito dentro del área, la pelota arribita, no va a llover, golpe de cabeza, golpe de cabeza, te la acabas de comer, quien era, me parece que fue Bravo, el que vino a Giardelli Rodríguez, fue el otro zaguero, que llegó libre de marca, estuvo cerquita la segunda, pero lamentablemente no fue así, lamentablemente no fue así, Jesús o José Luis, quien está ahí, Jesús, a ver, a ver, la jugada fue de Thiago Serpa, Thiago Serpa fue el que cabeceó, fue Serpa entonces, el que cabeceó, fue Serpa, yo lo vi a Giardelli, bueno la pelota la está controlando, finalmente el conjunto de, el Inbabura, Edis, oiga José Luis, Pepinoso, el que, gol de la América, está reclamando, ni siquiera le dice, gol de la América, segundo gol de la América, se pone adelante, dos tantos por uno, bueno, a la pelota la tiene Armando Angulo, la va recuperando, el equipo de Libertad, esto no le sirve para nada, la pelota, si no la tiene Valenzuela, la tocó para Serpa, Serpa con el balón, para Chillambo, por el otro costado todavía falta, hay mucho tiempo, vamos a ver, hace la individual, Chiambo, trata de levantar el centro, pero fue demasiado lenta, la pelota la recupera, finalmente Alexander de Jesús, se viene, se enreda, offside, andulado, le anularon el gol, anulado el gol, noticia, la pelota por el otro costado, aparece el conjunto de la Inbabura, trata de salir jugando, Jonathan Ordóñez, no lo permite, el que si la tiene finalmente, Villacrestes va al piso, el hombre dice, hay falta, señala el árbitro, tiro libre para el conjunto de la Inbabura, Henry Caldón, continúa, continúa el compromiso, allí en Rumiñahue, Cantón Rumiñahue, uno por uno, entre Independiente Juniors, y el América, uno por uno, ahorita se enteraron, justamente, es que Jesús les informa, les escucha a los oyentes, y muy clara la posición adelantada, muy clara, bien anulado el gol, y ese fue un golazo, y le digo algo, y le digo algo, a raíz del penal inexistente, que lo concretaron, inclinó la cancha en América, se creció, es verdad, pero, pero el gol anulado, creo, bien anulado, bien anulado, bien anulado, no tenía por qué sumar, entonces la pelota la está controlando, el conjunto, Gardenio, ahora el que se mueve, no, está Jordan Chillambo, que rechaza, busca la presencia de Anderson Naula, trata de conseguir dominar la pelota, falta de Naula, dijo el árbitro, sí señor, falta del pibe, del pequeñín Lojano, tiro libre, para el equipo, Gardenio, que está abajo en el marcador, pollos a la brasa, Jaramillo, servicio domicilio, venía a los paltas y mercadillos, donde comer delicioso, no tiene por qué afectar a tu bolsillo, con pollos a la brasa, Jaramillo, punto de sabor, panadería, pastelería, para compromisos sociales, cumpleaños, grados aniversarios, las mejores tortas, bollos, cachos, empanadas, pan de maíz integral, y de chocolate, embolocadito de sal y dulce, principal Juan de Salinas y Bolívar, sucursal, salida 18 de noviembre, y ahora en la avenida Héroes del Cenepa, diagonal al centro de revisión vehicular, panadería, punto del sabor. Muy bien, la pelota la controla, el conjunto Gardenio, ahora la está buscando, el jugador Eric Mendoza, trata de escaparse, pero está presto para recuperarla, volverle, trata de buscar la presencia de Armando Angulo, se viene por derecha, Angulo, Armando Angulo, todavía con la pelota Angulo, no encuentra con quién jugar, lucha solitario ahí, ante la presencia, ante la marca de Don González, y no se alquiza el árbitro, dice que no hay nada, se lanzó, dice el árbitro, simplemente se convierte en saque de puerta, para el conjunto visitante, aquí en el Reina del CIS, de Informa Radio Bacana. En 30 minutos, en la primera parte, 30 minutos, parte primera, uno tiene libertad, cero tiene, Inbabura, tuba, materiales de construcción, a presión de sistemas, tuba potable, tuberías, medidores, válvulas, hidrantes, unir, llevados, collarines, lanchas de techo de rolí, de exhibición de ventas, en su nuevo y funcional local, avenida Orillas del Zamorichone, a 200 metros del Hiper Valle. La pelota se pierde, Jonathan Ordoñez, por ahí se descuidó, presto estuvo el jugador Jonathan Bravo, para escoltar que le abandone el campo de juego, la pelota, y se convierta en saque de puerta, para Lili Lili, libertad, que esta tarde, quiere consagrarse, lo está logrando, hasta el momento, ascender a la serie de privilegio, del fútbol ecuatoriano. Agua Prado, agua filtrada, cenizada, de venta en todas las tiendas, y autoservicios de Loja, y la provincia, Agua Prado, lo mejor de lo mejor, nosotros aquí en el staff de Deportivísimo, con Agua Prado. Muy bien, la pelota impulsado, balón arriba, Brian Rodríguez, busca la presencia, de Armando Angulo, se viene por el sector zurdo, Angulo se frena, Armando Angulo, ante la marca del jugador Espinoza, la pelota, sí, ¿qué dijo el árbitro? Que retención de balón, lo que está sancionando, sí señor, retención de pelota, tiro libre, para el conjunto, Gardaño, para el equipo visitante. Con el hormiglas, quien del color te ofrecemos siempre lo mejor, para que puedas realizar tus sueños, por eso te brindamos una gama de posibilidades, para que tu experiencia de compra, sea única, más de mil 500 colores de autodisposición, porque somos distribuidores de pinturas Condor, venga Color Mix, Laura Guerrero, y Colón Esquina, encontrarás todo lo que buscas, en pinturas Color Mix. Muy bien, la pelota la está impulsando, el jugador Alexander de Jesús, se viene de Jesús, la encuentra muy bien ubicado, para que se muestre, por ese sector Ronnie Chávez, aparece Presto Andrés, un aula para rechazar esa pelota, y se perde por un costado, lateral, para el conjunto de Mabura, ejecuta rapidito Chávez, hacia atrás, con golpe de cabeza, la está ubicando en poder, de Alexander de Jesús, de Jesús todavía, va a tocarla, con quien, ahí cortita, nomás la está mostrando, para que se venga, el jugador Pepinós, recupera a medias, todavía domina la pelota, el conjunto de Mabura, vamos a ver con quien, el balón viene arriba, golpe de cabeza, aparece Presto, para conjurar el peligro, y el Real Líder Rodríguez, complementa el rechazo, el conjunto de libertad, golpe de cabeza, está rechazando el conjunto, de Mabura, falta Clarita, falta Clarita, la de este corpulento, sobre la humanidad, de Anderson Naula, detiene el compromiso, hay tiro libre, para el equipo Lojano, Master Press, equipo, de primer aprecio, estudiante, computadoras de 250 horas, y por separado, estudiante universitaria, servicio técnico, garantizado, tan solo 25 loritos, aprovecha la oportunidad, que te ofrecen Master Press, en la Suay, entre Olmedo, y Bernardo Valdivieso, muy bien, la pelota, la va a impulsar, el jugador Lojano, bueno, lo voy a explicarlo, quien es tiro libre, para el equipo Lojano, este es Yardelli Rodríguez, con pierna derecha, va a impulsar el balón, todavía no se decide, uno tiene Libertad, cero tiene conjunto de Invadura, balón que va a impulsarlo, ¿qué dice el árbitro? por allá se acerca, algo le está diciendo, no sé con quién, no sé con quién es que está, allá con el zaguero, de la Invadura, le está pidiendo que se calme, que ponga la cabeza en su lugar, le dice, para que de esa forma, no dañe el espectáculo, lo que le está pidiendo el árbitro, ahora sí, el tiro libre, para el conjunto de Libertad, que está arriba, en el compromiso, un tanto por cero, y forma radio bacana, deportivísimo, a pelota impulsada, por Eduardo Bórez, balón arriba, busca la presencia, de Anderson Naula, que toma impulso, con golpe de cabeza, rechaza la saga, para Chillambo, Chillambo todavía, qué buena jugada, sin embargo no estuvo atento, ahí Valverde, para recoger esa pelota, ahora que la tiene finalmente, es el jugador número 15, que la retrocede, el jugador Chávez, más atrás todavía, este es Alexander de Jesús, que trata de salir jugando, con el número 15 Chávez, trata de escaparse, Naula, lucha Naula, de buena forma, la pelota la echa por un costado, ganándose unas palmitas, del respetado repúblico. Clínica San Pablo, servicios médicos en hospitalización, fisioterapia, gastroenterología, neurología, salud mental, de centro de hemología, cardiología, Betsimagen, laboratorio clínico, emergencia, 24 horas al día, Clínica San Pablo, espera en la avenida universitaria, y toma salva eso, sector Largelia. Muy bien, en salida aparece John González, todavía no se deshace del balón, John González se para, mira, levanta la cabeza, busca la panorámica, John González todavía, la rueda para que sea, Alexander de Jesús, el que la tome finalmente, de Jesús con pierna izquierda, y impulsa ese balón largo, arriba aparece Eduardo Górez, la pelota sin destinatario, se perda por la última, saca de puerta, para Libertad, que gana el compromiso, un tanto por cero. 35 minutos de la primera parte, uno tiene Libertad, cero tiene Limbabura, Thai Center, el mejor centro de mantenimiento vehicular, seguridad, durabilidad, en todos nuestros productos, entre todas las clases, neumáticos, baterías, las mejores marcas, lavado de híbrido, cambio, aceite, alineación, balanceo para sus llantas, Thai Center, avenida universitaria, y González, Namá. Continúa empatando en la ciudad de Quito, en el Cantón, Sangolquí, ¿no? Uno por uno. Uno por uno, y es buen resultado este para Libertad, está ascendiendo hasta el momento, 35 con 30, Anderson Naula, ponle el pechero, dijo el árbitro que le comentó, falta, hay un duelo permanente ahí, ¿no? Por ese sector, Anderson Naula, y los dos zagueros, tanto el jugador Chávez, como el jugador de Jesús. Sin duda, uno de los puntos más altos en el partido, no solamente en Libertad, es Anderson Naula. Muy desequilibrante, ¿no? Por ese sector los tiene mal, a andar a los dos corpulentos, tanto a de Jesús, como al mismo jugador Chávez. La pelota por el sector, desde el fondo, está saliendo, medio en tres cuartos de campo, el que la tiene es el jugador John González, impulsa esa pelota desarticulada, desviada, se pierde por un costado lateral para Libertad. Fundación Vista para Todos, solución definida, proteger tu vista, los Blue Brokers, hasta solo 26 dólares, lentes que te van a proteger de la luz azul, que emiten los dispositivos, lentes blancos, hasta solo 6 dolaritos, y 16, ya va la montura, nosotros te ponemos los lentes, consigue los Blue Brokers, y lentes blancos, en la 17 de agosto, y Bernardo, 10 de agosto, y Bolívar. Aparecía Armando Angulo, para recoger esa pelota, sin embargo, el rebote le queda, para que finalmente, aparezca el conjunto de la Inbabura, hacia atrás, la está recuperando, otra vez, se viene, rechazando el jugador Patrick Minda, recupera medias, ahora se viene el conjunto de la Inbabura, falta de la aula, la verdad que no me pareció, sin embargo, el otro se sanciona, hay una falta, tiro libre para el equipo de la Inbabura, que pierda el compromiso, que en realidad, la casa de Chiquis, Carbón y Parrilla, lo más selecto en carne asada, costilla, pollo, lomo, Sina Parrillas, ven al sector de la Tebaida, México, Chile, esquina, atención de martes a domingo, a partir de las 16 horas, los viernes, música en vivo, la casa de Chiquis, Carbón y Parrilla, recupera el conjunto de la Inbabura, pero ahí está, nuevamente, Libertad, por intermedio de Anderson, Naula, que gira, recorre, levanta la panorámica, busca con quien jugar, Armando Angulo, ahora la mortigua de buena manera, se viene Angulo, Armando Angulo, Chillambo le pide, Armando Angulo lo va a tocar con Chillambo, todavía no, ahora sí la entrega para Chillambo, qué bien que la hizo, se viene Libertad por la segunda, se viene la segunda, está la pelota, la pelota Gonzalo Valenzuela, no logra conectar de manera correcta, rebota en un, no, se fue desviada más bien, y se convierte en saque lateral, para el equipo de Libertad, buena esa jugada ahí, Jesús, a ver si me describe, Jesús, Velocity, Fibro Óptica, Planes de Fibro Óptica, utilizamos con Velocity, la internet casa para todos, trabajamos con tecnología, 100% Fibro Óptica, es el hogar, porque te veis de gran velocidad, y estabilidad, contactados al 258-30-00, visitamos, la casación tiene Guren, y Bernardo Valdivieso, un remate aparecía, de manera correcta, Armando Angulo, se va al piso, Valverde, sí señor, el árbitro, el compromiso, hay tiro libre, frontalista, puede ser para Valverde, ahí Jesús, sí, sí, perfil para Andrés Valverde, el capitán de Libertad, sobre unos 22, 23 metros, sobre Minda, quien defiende la portería de Inbabura, 1 por 0, el partido acá, entre Libertad e Inbabura, y, el otro compromiso que nos interesa, 1 por 1, Independiente Juniors, y el América, sobre 38 minutos, sí señor, gana Libertad, acá en el Reina del Cisnes, un tiro libre, directo sobre la portería, que defiende Patrick Minda, atención, se puede venir la segunda, desde ahí, ha hecho muchos buenos goles, de muy buena factura, el número 11, lojano, el capitán lojano, el jugador Andrés Valverde, veremos, qué es lo que ocurre, en esta oportunidad, 0 tiene América, 1 tiene América, 1 tiene Independiente Juniors, en el otro, resultado paralelo, que corresponde, interesa también, al conjunto lojano, al equipo de Libertad, veremos, qué es lo que pasa, Tony, tienda de Feria Loja, y nos invita al nuevo, Rincón de Café, venga a todos los bajos, de la gobernación de la provincia, lleva a todo hogar, el café lojano, al mejor café del Ecuador, tienda de Feria Loja, apoyando al aprendimiento del sur, del Ecuador, tienda de Feria Loja, impulsando, el comercio justo, veremos entonces, después de esta Valverde, también está, Chillambo, pero más parece ser Valverde, el que decidiera finalmente, oh con Valverde, Valverde, hay cuatro hombres, cinco más, corpulentos todavía, y viene el remate, ¡Violento! Pega en el palo, en la parte posterior, en la parte de afuera, en el palo número dos, del portero, y se pierde por la última, saque de puerta, Jesús, excelente tiro, un poquito, más cerrado, y estaríamos cantando, la segunda para, la segunda para Libertad, sobre el minuto 40, cuando sigue insistiendo Libertad, en busca del segundo tanto, recordemos, en estos momentos, Libertad, es nuevo inquilino, de la serie A, del fútbol ecuatoriano, acompañará a el Nacional, en estos momentos, como no, así tiene que ser, así va a ser, lateral, que corresponde al equipo de, el Libertad, el que la va a ejecutar, el que va a reanudar el fútbol, con saque de manos, es Jonathan Ordóñez, la pondrá seguramente, sobre la portería, que defiende, el conjunto, del, Imbabura, ahí está la pelota, buscándolo a Gonzalo Valenzuela, la pelota se pierde fuera, que dijo el árbitro lateral, corresponde, una vez más, al equipo, de el Libertad, que está prendidito, oiga, partido aparte, el de Anderson Aula, no, que buen nivel del muchacho, para la final, para el último compromiso, más bien, la pelota, impulsada, con saque de manos, por parte de Jonathan Ordóñez, busca la presencia, de Armando Angulo, la pellizcaban, recupera, rechaza, más bien, Pepinós, balón, desarticulado, cae justo, ahí en el camerino, sobre el camerino, donde los árbitros, saque de puerta, para el conjunto, saque lateral, digo, para el equipo, visitante. Pollos en la Baza Garamillo, la avenida de Los Paltas y Mercadillo, donde comer delicioso, no tiene por qué afectar a tu bolsillo, Pollos en la Baza Garamillo, punto del sabor, panadería, pastelería, para sus compromisos sociales, cumpleaños, grados, aniversarios, los mejores tortas, bollos, cachos, empanadas, pan de maíz, pan integral de chocolate, bocadito de sal y dulce, principal, Juan de Salinas y Bolívar, sucursales, el IK 18 de noviembre, y ya vende más, también estamos ahora en la avenida, Héroes del Cenepa, diagonal al centro, de revisión vehicular. Más cerca de ustedes vecinos, allá en el sector de Héroes del Cenepa, la pelota la está controlando, Jordan Chillambo, Chillambo la tocó por el centro, recupera la pelota Gonzalo Valenzuela, para que finalmente sea el jugador Giardelli Rodríguez, que sale jugando de buena manera, se ve en Giardelli, Giardelli la protege, la pelota se va al piso, dice el árbitro, el jugador se va al piso, dice el árbitro, que falta tiro libre para Libertad, que gana el compromiso un tanto por cero. Tuvo a dos materiales de construcción, y aprecio de sistemas de agua potable, tuberías, medidores, válvulas hidrantes, unidos en Chemaos Coyarines, además planchas de techo de Rolín, exhibición y vete, su nuevo y funcional local, avenida Orillas del Zamorichone, a 200 metros, del centro comercial Hipervalle, Tubacón. La pelota la controla, Teago Serpa, la juega con Valverde, este con Chillambo, Chillambo con la pelota, trata de jugar con quien, con el jugador Valverde, desde ahí va a levantar el centro, seguramente pegadita a la raya, se barre con todo, el jugador número 22, del equipo visitante, se trata de Mendoza, por un costado lateral, en ofensiva para Libertad. Agua filtrado, desonizada, de venta en todas las tiendas, y autoservicios de Loja, deliciosa, fresca y saludable, Agua Prado. Muy bien, la pelota la tiene Gonzalo Valenzuela, ahora la toca para Chillambo, que se estira, finalmente impacta en la humanidad, de Chillambo, dice el rebote, y se convierte en saque de lateral, saque de costado, para el equipo de la visita. Color Mix, la esquina del color, te ofrecemos siempre lo mejor, para que puedas realizar tu sueño, por eso te brindamos una gama de posibilidades, para que tu experiencia de compra sea única, más de 1500 colores, tu disposición, pinturas. Impresionante, marco de público, para ser testigo, de lo que consigue Libertad, esta tarde, aparece finalmente, el conjunto de Libertad, por intermedio, el jugador Giardelli Rodríguez, hacia atrás, se refugia, se ampara con Eduardo Bórez, con pierna izquierda, impulsa el balón, arriba, está habilitado, Naula, esta puede ser, se viene Naula, se viene Anderson, Naula, le queda demasiado retrasada, esa pelota, ahora trata de encontrar, no, recupera la pelota, de buena manera, el conjunto de, el invaura, el que la tiene, finalmente, es el jugador Pepinós, Pepinós, por el otro costado, la está tomando, una vez más, el jugador Guillermo Coronel, largo el varonazo, vamos a ver si llega Villacrés, busca la presencia, de Juan Carlos Villacrés, una de Taquito, tiene que aparecer finalmente, el rechazo, por parte del conjunto, de Libertad, el rebote le queda, para Marlex Ander, de Jesús, de Jesús, todavía en el círculo central, ahora la juega, por el otro costado, donde está apareciendo, finalmente, el jugador Coronel, trata de retroceder, más atrás todavía, donde tiene, el panorama, John González, que no encuentra con quien, que dijo el árbitro, que el jugador, Naula está en el piso, eso es lo que dictamina, la detención del compromiso, aplica el fair play, el juego limpio, y se detiene el compromiso, uno tiene libertad, cero tiene el conjunto, del invabura, aquí en el informe, de Radio Bacana, Radio Guadrauma, en la parroquia, Guadrauma, Master Pes Equipo, de primer aprecio, estudiante, computadora, de 250 horas, y portadora, de 21 universitaria, servicio técnico garantizado, hasta solo 25, ahorita, aprovecha la oportunidad, que te parece, Master Pes, en la suave, entre el medio, y Bernardo Valdivieso, ya nos acercamos, a los minutos, al minuto 44 ya, 44, ¿cuántos calcula usted de edición? No, irá más de dos minutos, yo creo, siendo géneros, un minuto, dos no serán más, uno tiene libertad, cero tiene el conjunto, de Independiente, y allá en la ciudad de Quito, en San Golqui, todavía siguen 1-1, ¿no? Siguen 1-1, y hay que meterlo, hay que subir el volumen, al congelador, estos resultados. Así es, así es, debemos mantenernos, entonces, minuto 44, ya cumplido aquí, en el Reina del Cisne. Muy bien, Naula saldrá, para que se lo atienda, en la parte exterior, del campo de juego, y se reanuda, con un saque neutral, o pique a tierra, con ese balón a suelo, desde ahí, se reanuda el compromiso, todavía esperan que salga Naula, ahora sí, el que la tiene, finalmente, es el jugador número 13, John González, la tocó, para que sea, Alexander de Jesús, defectuoso, el rechazo de Chillambo, tiene que aparecer finalmente, Eduardo Vores, desde ahí, la salida por parte del conjunto, de Libertad, ya se recuperó Anderson Naula, que ha jugado, uno de los buenos partidos, ahora se viene, para Valverde, la pelota la va a buscar, a Armando Angulo, Angulo, levanta el centro, el remate, más bien violento, espectacular, Armando Angulo, probando también, y conjura el peligro, Patrick Linda, pelota afuera, saque de esquina, tiro de esquina, para Libertad. Cuarto del partido, tercero para Libertad, se salvó el América, oiga, se salvó el América. Jesús, cuando no ha sido Anderson Naula, obviamente, que va, que va con mucho peligro, sobre la portería de Minda, es Armando Angulo, qué importante ha sido, Armando Angulo, y por poco, y llega la segunda, cuando hay tiro de esquina. Por poco, llega la segunda, de Independiente, también impresionante, allá, la pelota la va a impulsar, Valverde, con pierna derecha, de ahí, nació el primer gol, viene el balón, arriba, golpe de cabeza, no, nadie la contactó, ahora que la tiene es Brian Rodríguez, el rebote le queda, para que sea finalmente, el jugador Chillambo, el que la recoge, ahora la levanta, no más arribita, golpe de cabeza, está habilitado, sí señor, Rodríguez, un remate diagonal, la pelota ligeramente desviada, se perde por la última, saca de puerta, termina arrinconándolo, Jesús, el equipo de Libertad. Oiga, y va a decir yo, el partido de Brian Rodríguez, no me gusta mucho, no me gusta, muy aislado, ha estado ahí por poco, y llega la segunda para Libertad, luego de un centro muy importante, de Brian Rodríguez, por izquierda, no entendió, no ahorita, y se pierde la segunda. También se añade un minuto, en el estadio Banco Guayaquil, también juegan hasta el 46. Se acabó, no hubo tiempo para más, acá termina la primera parte, con la ventaja parcial, de Libertad, un tanto por cero, sobre el equipo de Imbabura, aquí en el Reina del Cisne, qué buena fiesta que se avisará, 45 minutos para transmitirlos, para llevarlos a ustedes, con una navaja, con un cuchillo entre los dientes. Rápidamente nos vamos a agradecer, al tienda de café de Loja, te invita a nuevos rincos de café, vean los altos, en los bajos de la gobernación de Loja, pollos jaramillo, donde comer deliciosa, no tiene por qué afectar a su bolsillo, panadería y pastelería, punto del sabor, para compromisos sociales, cumpleaños, grabos, los mejores tortas, bollos, cachos, principal Juan de Salinas, y Bolívar, sucursal, se dedica 18 de noviembre, ya venía, héroes del Cenepa, diagonal, al centro, al centro de revisión vehicular, tubacons, materiales de construcción, y ampliación de sistemas de agua potable, tuberías, medidores, válvulas hidrantes, unión de Chihuahua, orillas del Zamora, Chone, a 200 metros de, el centro comercial de Hipervalle, Agua Prado, Agua Filtrada, y Ozonizada, se viene un tiro libre peligroso, para Color Mix, la esquina del color, te ofrecemos siempre lo mejor, para que puedas realizar tus sueños, por eso te brindamos una gama de posibilidades, para que tu experiencia de compra sea única, Color Mix, Lauro Guerrero, y Colón Esquina, Master Pes de Equipos Tecnológicos de Primera, Precios de Estudiante, Azuay Entromedo, y Bernardo Valdivieso, Clínica San Pablo, Servicio Médico, las 24 horas del día, Fisioterapia, Gastroenterología, Cardiología, Betsy Magen, en la Avenida Universitaria, y Tomás Alva Edison, Sector de la Argelia, Thai Center, mejor centro de mantenimiento vehicular, y seguridad, durabilidad para todos nuestros productos, 20 de todas clases de neumáticos, lavado de vehículos, cambio de aceite, en la Avenida Universitaria, y González Amar, Fundación Vista para Todos, la mejor solución para producir tu vista, en la 17 de agosto, y Bernardo, de martes a domingo, a partir de las 16, los viernes de música en vivo, la Casa de Chiquis, Carbón y Parrilla, Velocity, Fibro Ráutica, Lana de Vibro Ráutica, traciados con Velocity, el Interna Casa para Todos, trabajamos con tecnología, 100% Fibro Ráutica, hasta que navegues, para que navegues a gran velocidad, y estabilidad, contactanos ya al 258-300, o visitamos a la José Intune, y Bernardo Valdivieso, finalizamos los primeros 45 minutos, en el Reina del Cisne, 1 Libertad, 0 Imbabura, 1 también Independiente, 1 en América, José Luis, usted se queda con los micrófonos, hubo una mano clarísima, a favor para Independiente, como portero un jugador, como portero, hasta con volada incluida, y no pintó absolutamente nada, no pintó absolutamente nada, culminó, fue a la rayita, de culminar el primer tiempo, no se comprometió el árbitro, no la quiso pitar a esta, la otra si se la inventó, en fin, termina un uno por uno, que de una u otra manera, le sirve este marcador, para el equipo lojano, que está haciendo sus papeles, que está haciendo sus deberes, en realidad, ha tenido, creo que ha evolucionado mucho, lo habíamos dicho, desde la incursión del profesor Paul Vélez, fue otro giro, otro cara de la moneda, otro accionar, otro chip, jugadores que, de una u otra manera, estaban estancaditos, una evolución de Armando Angulo, una evolución de Anderson Naula, un Yardelli Rodríguez, que para mí, hasta el momento, la figura, bien centradito, poniendo orden en la parte trasera, cubriendo las fallas del otro central, y, creo que con justicia, libertad, que se encontró un gol, en los primeros minutos, que le tomó, le costó tomar confianza, enseguida, rapidísimo, y, algunas individualidades, muy buenas, la individualidad de Anderson Naula, que por lado derecho, fue el coautor del gol, cuando batalló, peleó, un balón que no lo dio por perdido, aparentemente, daba, lanzaba un tiro, casi sin eficacia, pero y lo recibió, Armando Angulo, de una manera, también acrobática, saca un certero derechazo, casi al ángulo, del brazo derecho, del portero Patrick Minda, abrió el marcador, al minuto uno, le diría yo, que muy tempranito, la gente, y a los tiempos, la viveza, la gente despierta, que por momentos, también, grita, alienta, y eso también, entusiasma a todos, ¿no? Importantísimo, entonces, diría yo, un partido también, que lo estamos viendo, a palmo, a palmo, con el Independiente, porque también, la situación está pareja, ya está para cualquiera, podría decir, no hay que descuidarse, acá, primero cumplir lo nuestro, así que, no sé, si me atreve, a decir, vendría una variante, yo creo que no, a no ser, de que alguna, algo más grave, para Naula, pero no creo, fue un leve esfuerzo, que no se complicó, rápido, también quedó tendido, no se esforzó más, esperemos, esperemos que por lo menos, con este once, que abre hoy, le está dando la razón, al cuerpo técnico, con las incursiones, de nuevos jugadores, he dicho, lo había dicho, de que, cambiaron, cambiaron el actuar, así que eso es fundamental, mire, cuando más se lo necesitaba, Armando Angulo, precisamente hoy, está siendo el gol, fundamental, para la clasificación, este, y, José Luis y compañeros, he estado en los últimos, dos entrenamientos, de libertad, y hacía algunos cambios, incluso José Luis, yo te decía, en defensa, no iba a ir bravo, finalmente se decidió, por bravo, por darle la confianza, nuevamente, y creo que está cumpliendo, en la parte posterior, porque le mete, lo que le pone, lo que ponen las gallinas runes, no, entonces, es un hombre, que le da seguridad, y confianza, en la saga, en la parte posterior, en el medio campo, Valverde, y Gonzalo Valenzuela, Gonzalo Valenzuela, un hombre, que domina el balón, con las pintas, que hace a derecha, izquierda, hacia adelante, pero le falta, tal vez, tocar un poquito, más rápido, y soltar el balón, y Anderson Naula, que podemos decir, que desde que llegó, Paul Vélez, es otro Anderson Naula, no es el mismo, que jugaba con Tapia, porque con Tapia, le daba lo mismo, Chana que Juana, hoy no, hoy le interesa la familia, le interesa el equipo, y le interesa su imagen personal, y eso es lo que está, y ha venido demostrando, especialmente, este es el mejor partido, para mí, de Anderson Naula, en este año, el mejor partido, porque la pelea, y producto de ese, de pelear el balón, de ir tras el balón, de no dejarlo escapar al balón, le gana tremendo defensa, ¿no? Y el centro, no es tan bien dirigido, pero obviamente, ahí está Armando Angulo, que tampoco iba a ir, en el rol titular, iba Melgarejo, estaba así, y acá, acá en el estadio, José Luis, de lo que, me enteré yo, cuando estuve por abajo, es que el profesor cambia, y lo pone Armando Angulo, porque le da fuerza, le da potencia, para tumbarlo, chocarlo Angulo, hay que, hay que estar bien parado, bien papeado, bien papeado, bien, más o menos, bueno, no tanto como usted, pero bien papeado, como Esteban, no, entonces, entonces, vea, es un, un golazo, es un golazo, es un soberbio golazo, por la concepción, de la jugada, ¿no? en donde naula la pelea, la lucha, el centro, hace una maniobra ahí, espectacular, Angulo, y le da donde, y pega, donde no llegan, donde tejen las arañas, como dice, el largo popular, y ahí que, Libertad tuvo, tres oportunidades, más claras, tres, clarísimas, a ninguna que ha generado, el equipo del Inbabura, pero no por eso, Inbabura, no ha jugado, ha jugado mal, perdón, Inbabura, está jugando distendido, juega, toca, y, y hace un buen partido, por eso es que lo obliga, a, a, al equipo de Libertad, estar atento, muy concentrado, en el campo de juego, y algo que nos llamó la atención, fue, que a los, diez minutos, creo que fue, o quince minutos, empezó, los alternantes, empezaron el proceso de calistenia, usted decía, ningún jugador, lo veo que esté mal, ningún jugador, lo veo que esté cojeando, o tal vez, para que sea por lesión, y tampoco podríamos decir, de que, algún jugador, estaba jugando mal, tal vez, por ahí, Jonathan Ordóñez, que no, no estaba dando la salida, a lo mejor, que requería, pero el hombre, prefiere estar concentrado, en la marca, antes que en la salida, y eso es bueno, y eso es positivo. Así es, así es Gonzalo, José Luis, me parece, me parece, que ha sido, uno de los primeros, 45 minutos, agradables, para, la vista, de, de los asistentes, al estadio, Reina del Cisne, no menos, de ocho mil personas, hoy, en esta tarde, de domingo, acompañando, acompañando, a Libertad, se necesitaba ganar, y rapidito, sobre, un minuto, y 15 segundos, empieza a ganar Libertad, llega rápidamente, el gol, en una de las, primeras jugadas, en ataque, para el equipo, Libertario, y fue Anderson Naula, justamente, que, inquietó, durante, todos los 45 minutos, especialmente, por la zona derecha, de, del campo, de juego, y una pelota, que murió por perdida, luego, un paso, un pase de Jordan, Chiambo, va la pelea, y, Anderson Naula, contra un espigado, jugador de, el Inbabura, se la gana, mete el centro, sobre las 16 con 50, y quien llega, es Armando Angulo, que golazo, porque, la mandó allá, donde, teguen las arañas, si, sobre, el palo, de la mano derecha, del espigado, jugador, arquero, portero, de, el Inbabura, sobre Minda, no pudo llegar, no llegaba, no llegaba, de para acá, han habido, otras oportunidades, para que, el equipo, naranja, se vaya arriba, en el marcador, si, hasta el momento, se dan las cosas, para la libertad, hasta el momento, jugados, 45 minutos, no solamente, en el estadio, Reina del Cisne, sino, en el estadio, Banco Guayaquil, del Cantón, Rumiñagüe, las cosas, se dan para libertad, hoy por hoy, en estos momentos, el equipo, que ascendería, que acompañaría a Nacional, en la Serie A, del fútbol, ecuatoriano, es libertad, falta, tiempo, si, no se ha acabado, los partidos, no se han acabado, pero me parece, que las cosas, están, están, para libertad, en este día, si bien Independiente Juniors, empezó ganando, también muy rápido, con gol, de jugador Lugo, una jugada, muy rápida, sobre el costado derecho, que, puso el balón, en el fondo, de la red, y puso a ganar, a, el cuadro, Independiente Juniors, llega el empate, en una jugada, muy polémica, de, de pena máxima, se tira, se tira, lo vemos, en la repetición, porque estamos, siguiendo muy de cerca, el partido, entre Independiente Juniors, y el América, y vemos en la repetición, como, el jugador del América, se tira, engaña al árbitro, y se da la pena máxima, ya posteriormente, uno a uno, sobre los diez minutos, de, del primer tiempo, ya ganaba, Independiente Juniors, llegó, sobre dos minutos, el minuto quince, llegó el empate, para América, posteriormente, vino el dos a uno, a favor del América, pero en una jugada, donde el jugador, americano, estaba adelantado, el árbitro, sancionó, el, Orzai, el fuera de lugar, uno por uno, en el Cantón, Rumiñahui, y, hay que decir que, en lo que tiene que ver con, el Estadio Reina del Cisne, uno por cero, gana, Libertad, ha tenido más opciones, sí, más chances, sí, una pelota en el palo, de Andrés Valverde, el capitán, de Libertad, un remate, a quemarropa, de Armando Angulo, que ha tenido un gran partido también, pero que, no ha podido entrar, la pelotita, estamos contentos, estamos muy ambiciosos, y muy optimistas, José Luis, de que, vamos a lograr, el ascenso, a la máxima categoría, yo quiero vivir esa fiesta, en Loja, en seis años que llevo acá, no la he vivido, no la he vivido, la fiesta de, de la Serie A, quiero vivirla, quiero ver a un Barcelona acá, con frecuencia, a una Liga de Quito, a un Emelec, a un Independiente del Valle, a, a, a un Nacional, quiero vivir esa fiesta, y ojalá hoy se me permita, porque voy a estar muy feliz, muy feliz, de poder tener fútbol, en Loja, después de siete años, lo va a hacer, lo va a hacer, después de siete años, regresaría al fútbol, de primera categoría, a Loja, lo va a hacer, téngalo por seguro Jesús, que va a ser así, gracias, va a ser así, lo va a vivir, lo va a palpar, lo que ya hemos vivido, Dios lo oiga, Dios lo oiga, oiga, nosotros tenemos, grandes anécdotas, justamente con, Liga de Loja, hemos, hemos tenido la oportunidad, de estar acompañándolo, y traer triunfos importantes, al mismo Liga de Loja, al recordado Liga de Loja, recordado, sin esos términos, coge nostalgia, y no sé si le convenga, de una u otra forma, también, este ascenso al club, al Lojano, pero eso lo digo, por parte del señor director, porque nuestros sueldos, tendrían también que subir, entonces, ahí se complica, no sé, que se quede nomás, porque nos tocaría, tomar otros rumbos, ya empezaron a hablar de sueldos, que incremento, porque sube la serie, ya no, ya no alcanza, señor Gonzalo Rubén, gana el uno, mil quinientos, el otro, mil doscientos, el que viene por ahí, de cuando en vez, gana seiscientos, y el otro, ochocientos, no, ni que fuera millonario, no, que se que no hace en la A, ahora en la A, ya quiere ganar cada uno, dos mil, dos mil quinientos, todo sube, sería lo ideal, sería lo ideal, todo sube, todo sube, todo sube, a ver, así Libertad, llega primera, juega de Copa Libertadores, y usted no nos va a pagar, más de los doscientos, que nos paga, por partido, al mes, al mes, muy bien, señoras y señores, vamos a jugar los segundos, cuarenta y cinco minutos, horario unificado, vemos que el estadio está, completamente, la general norte llena, vamos a ver Rubén, nuevamente le pregunto, cuantos, cuantos, cuantos aficionados, en el Reino del Cisne, estamos por los ocho mil, cerca de los ocho mil, hemos de estar acá, recuerde que este escenario, tiene capacidad, para catorce mil, las generales, son tres mil, quinientos, no, entonces, usted ve que la una, está llena, la otra, que se, habrán unos doscientos, personas, estamos hablando de tres mil, quinientos, al frente mil, cuatro mil quinientos, entre tribuna norte y sur, póngale, el resto, estamos por los ocho mil, no, ya lo dijo Marlon Granda, no, se ha vendido más o menos, un taquillaje de seis mil, seis mil entradas, yo creo que el resto, es aquellos que se animan, a último momento, pero, que bonito, que bonito verlo al Reina del Cisne, a los años, con esta, con esta presencia, de aficionados, acá en el estadio, Reina del Cisne, se vive una fiesta especial, porque, si usted se da cuenta, la gente, el comportamiento de la gente, y ya en base a lo aprendido, es, uno de los mejores, creo, no, y, está ansiosa, ansiosa, de ver, de ver nuevamente, un equipo, en la Serie A, también me preguntaban, en antes, a través del WhatsApp, que este equipo, no alcanza, para estar en la Serie A, claro, este no alcanza, de acá, tal vez unos, tres o cuatro, y de ahí, habrá que buscarse, más refuerzos, ¿no? Entonces, eso ya, será cuestión de, de otro conversar, y, y me adelanto, si, si Libertad, como así va a ser, asciende a la Serie A, en el mes de diciembre, se inicia la pretemporada, confirmado, mes de diciembre, porque se les dará, pocos descanso, de vacaciones, poquísimo descanso, poquísimo descanso, entonces, un mes, muy bien, muy bien, este, José Luis, se viene variante, José Luis, se viene variante, José Luis, y con la número 12, se prepara, Jefferson Castro, y con la número 31, Alexis Vascones, ¿cómo seré, cómo seré de buena gente, yo, que incluso al señor Jesús Manjarres, le doy vacaciones pagadas, para que se vaya a su tierra, a Colombia, a dar una vuelta, y no trae ni un regalo, muy bien, en la General Norte, permítame, Gonzalo Rubén, enviar un saludo, muy especial, en la General Norte, dice, para Tefi, Adrián, y Paul Requelme, que están en sintonía, de Radio Bacana, Deportivísimo, voz e imagen del deporte, toda la gente, en sintonía, y vamos a empezar, también aquí los segundos, 45 minutos, vamos a ver, si ya arrancó, también, en el estadio Banco Guayaquil, vamos, nosotros a prender las pantallas, equipo completo, nosotros, en Deportivísimo, hemos instalado por hoy, pantallas también internas, en nuestra cabina, para poder, relatar, todo lo que pasa, también, en el estadio Banco Guayaquil, allá en el sector de San Golquí, con el América, y el Independiente Juno, yo voy con dos saludos, Francisco Abad, un saludo especial, en la terminal de transportes, también para Orejas, Pate Caucho, en la terminal de transportes, vea, en sintonía, y comienza, 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 los segundos, 45 minutos, para narrarles, contables, describirles los que pasen, el terreno de juego, en el Reino de Cisnes, y viene la voz de la Serie A, Melquiselec Andamarca, muchas gracias, para la segunda parte, para este último, para esta última parte, del compromiso, reitero, estamos sirviéndole, usted y la inmensa clientela, amiga de Radio Bacana, y Deportivísimo, ha comenzado los segundos, 45 minutos, subieron dos cambios, ya no está más Coronel, ni tampoco González, han ingresado en su lugar, Alexis Báscones, y Jefferson Castro, muy bien, lateral, que corresponde al conjunto, visitante, este es Johnny, Ronnie Chávez, que ejecuta el saque de manos, ataca ahora, en sentido contrario, campo norte, para libertad, que está arriba, en el marcador, campo sur, para el conjunto, visitante, ahora la pelota, la está controlando, el equipo, de el Inbabura, el que la tiene, finalmente, es Alexis Báscones, Báscones, por el centro, aparece una vez más, el que la tiene, es Elian Pepinós, la tocó por el otro costado, incómodo, le salió a manera de rechazo, Villacrés, con golpe de cabeza, más atrás, donde está apareciendo, Alexander de Jesús, la pelota, la está tomando de Jesús, desde ahí, se organiza, se reanuda el fútbol, por parte del conjunto, del Inbabura, Anderson Aula, obstruía, trastrabillaba, por poco se va al piso, lateral, en salida, para el equipo visitante, tienda de Feria de Loja, te invita al nuevo rincón, del café, vamos a los bajos, de la gobernación, de la provincia de Loja, y ya lleva a tocar, el café lojano, el mejor café del Ecuador, tienda de Feria de Loja, apoyando el emprendimiento, del sur del Ecuador, tienda de Feria de Loja, impulsando, al comercio justo, la pelota larga, por el otro costado, simplemente le escolta, el jugador Ordóñez, para que mandó al campo de juego, saque de puerta, para libertad de José Luis, la suspicacia, todavía no arranca, no comienza, en partidos simultáneos, así es, todavía no empieza, y no sé qué, qué pasa, porque los mismos árbitros, son los que demoran, cuando ellos deberían, ser los que, más bien, estén apresurando, y es lo que demora, cuestión de arbitralia, imagínense, todo eso quieren hacer, pero, no lo van a conseguir, acá libertad, pero, si no arranca, en el Cantón Rumiñahui, Rumiñahui, en el banco, estadio Banco Guayaquil, pues no debería, haber arrancado acá, no debería, haber arrancado, claro, la comunicación está, solo que no la hacen valer, ya arrancó, bueno, pero, con cierta diferencia, con dos minutos, dos minutos, dos minutos, sí señor, dos minutos, arriba, acá en la ciudad de Loja, se juegan ya, mientras que allá, en la capital de la república, recién comienza, tiro libre, para el equipo de libertad, el que la tiene ahora, es Valverde, ¿no? Jesús, Valverde me parece, sí, sí, Valverde, tiro libre, diagonal, ahí cerquita en la gotera, de la preferencia de la calle Macará, desde ahí el público alienta, impresionante, marco de público, sobre los ocho mil espectadores, ha dicho el calculador, el matemático, o más temático, Gonzalo Piña, la pelota va a venir, o que puede venir la segunda, la segunda rapidito, para libertad, sí señor, Valverde ha impulsado esa pelota, golpe de cabeza, rechaza de Jesús, balón que se pierde por un costado, nuevo lateral, desde ahí, Naula hizo un golazo, en la última vez, en pirueta, pero el árbitro que dijo, así, lateral, que corresponde al conjunto de libertad, del que la tiene, finalmente es Jordan Chillambo, saque de manos, busca la presencia de Anderson, Naula hacia atrás, otra vez viene el centro, arriba, llovidito, balón que se va a perder, no pasa nada, saque de puerta, para el conjunto de, el Inbabura, que cae aquí en el Reina del Cisne, cero tantos por uno, hasta el momento, asciende libertad, pollos, el abrazo, caramillo, donde comer deliciosos, no tiene por qué afectar a tu bolsillo, servicio a domicilio, avenida de los paltas, y mercadillo, pollos, el abrazo, caramillo, punto del sabor, panadería, pastelería, para compromisos sociales, cumpleaños, grados, aniversario, los mejores tortas, bollos, saliduce, principal, Juan de Sarien, Cibolívar, su cruzada, cerica, 18 de noviembre, ya venía, héroes del CENEPA, diagonal, al centro de revisión vehicular, Castro, la tocaba hacia atrás, finalmente es Patrick Minda, el que está allá en tres cuartos de campo, que no se apresura todavía, la toca cortita, no más para que se muestre, por ese sector de Jesús, se viene la pelota, impulsada por de Jesús, ante la mirada tonita de Armando Angulo, nuevamente el que la tiene, es Jefferson Castro, Castro con la pelota, la tocó por el otro costadito, donde está finalmente el jugador, número 31 Alexis Vascones, retrocede con Castro, corre Castro tras el balón, no encuentra con quien jugar, cero tiene Inbabura, uno tiene libertad, se juegan cinco minutos, ya en el Rey del Cisne. Tuvecones, materiales para construcción, y ampliación de sistemas de agua potable, tuberías, medidores, válvulas, hidrantes, unidos llevados, collarines, además plancha de techo de Rolid, exhibición de ventas, es un nuevo infuncional local, avenida de orillas de Zamorichone, de 200 metros del Hipervalle, allá se encuentra Tuvecones. Jesús, el técnico más está dedicado al chat, más a saber qué es lo que pasa, el de Inbabura, más que meterse en el partido. Sí, 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 lo vemos ahí, chateando en su celular, al profe, muy joven él, 26 años de edad, yo, armas, y más preparado que un yogur, en el tema del fútbol. Muy bien, la pelota tiene que apreciar apuradito, Jefferson Castro, para echarla por el sector, de la preferencia de la Macaraz, saque lateral para, el conjunto de libertad, que avanza, y avanza, y avanza, y el resultado se le está dando, igual en Zangolquí, uno tiene, el América, uno tiene el conjunto de Independientes Juniors, con esto, libertad a la Serie A, me imagino, el próximo año, aquí, en este gramado, al campeón, que puede ser el Aucas, al Barcelona, a la Liga de Quito, al Emeleja, en fin, esperemos que esto suceda, estoy convencido de que esto va a pasar, recupera, que dijo el árbitro, que hay una falta sobre la humanidad de un jugador, del conjunto de Inbabura, tiro libre, distante, solo la portería norte, que defiende el portero, Eduardo Borges, Agua Prado, Agua Filtrario, se iniciará de venta en todas las tiendas y autoservicios de Loja, y la provincia, Agua Prado, deliciosa, fresquita, rica, increíble, tenemos el agüita aquí nosotros, para refrescarnos también, y refrescar la garganta, para cantar estos goles, libertad, se viene con dos goles más, le comento, esperemos que sí, tiro libre, tiro libre para el conjunto de Inbabura, peligroso, distante, puede venir al otro costado, veremos que es lo que ocurre, la retroencia que sí, que le ejecuten, ahora sí, se viene el tiro libre, atención, todavía no se deciden, todavía no se deciden, pero veremos que es lo que va a pasar, que sale de aquí, todavía no, ahora si el balón arriba, largo, simplemente se escapa, se pierde, por la última, saque de puerta, para libertad, que está arriba, en el compromiso, un tanto por cero, y Boris con algo de parcimonía, color mix, la esquina del color, te ofrecemos siempre lo mejor, para que puedas revisar tus sueños, por esto terminamos una gama de posibilidades, para que tu experiencia de compra sea única, más de mil quinientos, color mix, pues a tu disposición, porque somos distribuidores de pinturas, color mix, color mix, color mix, color mix, que encontrarás todo lo que buscas en pinturas, dialoga el técnico de libertad, con el, con uno de sus asesores, la pelota viene arriba, veamos Armando Angulo, busca ahí el jugador, Brian Rodríguez, con golpe de cabeza, le encargaba hacia atrás, Alexis Vascones, al portero, Patrick Minda, que se apresta a ponerla circular de manera inmediata, la está tocando, para que se muestre, Alexander de Jesús, retrocede otra vez con Minda, este la va a jugar, ahí la tiene, a Jefferson Castro, Castro con la pelota, Castro, todavía no se deshace del balón, trata de seguir jugando ante la presencia de Brian Rodríguez, ahora el que la toma finalmente es Alexis Vascones, se viene largo el balonazo, golpe de cabeza, está rechazando el jugador Jonathan Bravo, recupera el equipo visitante, largo ese balonazo, tienen que cerrar los dos, no hubo comprensión, sin embargo, recupera la pelota del conjunto de Libertad, por intermedio de Andresson Naula, tiene que aparecer finalmente para rechazar, la salida por parte de, le pegó en la mano, le pegó en la mano a Pepinós, el árbitro así lo entiende, así lo grafica, tiro libre, para el equipo de Libertad, 7 minutos, parte complementaria, segundo tiempo, uno tiene Libertad, cero tiene Imbabura, y en el estadio Banco Boyaquil, uno tiene Independiente, uno tiene América, buen resultado para Libertad, sí señor, me parece que a cualquier momento, se viene un cambio en Libertad, podrá ser, seguramente, pero hasta el momento le veo, estable, ahí el equipo, van apenas 7 minutos, 8 minutos, y ahora, uno tiene Libertad, cero tiene el conjunto de Imbabura, informa Radio Bacana, 100.5 FM, deportivísimo, en Gualel, Tierra Linda, se sintonizan, sintoniza, retransmisión, más bien de Radio Cuagraúma, la señal de la montaña, balón impulsado por parte del jugador, Jonathan Bravo, arriba, golpe de cabeza, está rechazando, vamos a ver, no logra conectarse de buena forma, Tiago Serpa, la pelota está habilitándola, a Jordi Padilla, que se muestra pegado a la raya, en las goteras, de la preferencia de la Macará, Jonathan Ordóñez, se deja encima, qué peligro, se viene Imbabura, la toca por el centro, qué peligro, puede girar, sin embargo, la pelota ya sale del área, el remate violento, pero desarticulado, se pierde por la última, saque de puerta, para el conjunto de libertad, primera, primera la de Jonathan, probablemente, esté jugando la ansiedad, también en libertad, en estos momentos, y es que, con el paso del tiempo, la ansiedad va a llegar, y a medida que van avanzando los minutos, va a haber mayor ansiedad, no solamente, porque se va ganando, uno a cero, uno más, sino porque, se está jugando un compromiso, vital, de mucha importancia, en, en la provincia, de Pichincha, entre Independiente Juniors, y el América, por eso, la ansiedad, si, la ansiedad, es traicionerísimo, se lo, obliga, no, a que cometan errores, lateral, para el conjunto de libertad, ahí está Valverde, dejándole en cargo, para que sea finalmente, Jordan Chillambo, el que ejecute, se viene, se viene el cambio, me parece, allá en libertad, ya casi, ya casi, ya mismo, ya mismo, la pelota la está impulsando, el conjunto de, el invadur, Anderson Naula, que buena pelota, que dijo el arbitro, falta de Naula, el duelo aparte, entre Naula, y Ronnie Chávez, esta vez, el hombre al piso, imagínese la diferencia, en la parte física, de Naula, y los zagueros, del conjunto de Inbabura, pero Naula, los ha tenido, a muy mal andar, la pelota la está impulsando, el conjunto de Inbabura, por intermedio, de Jefferson Castro, balón arriba, larguísimo, por el otro costado, busca la presencia, de Spinoza, trata de salir jugando, la pelota, viene dentro del área, está Villacrés, golpe de cabeza, hacia atrás, donde parece Bores, con toda aparición, de tranquilidad, no se hace problema, aplausos, del respetable público, uno tiene libertad, cero tiene, el conjunto de Inbabura, aquí en el reina del cisne, rapidito, el saludo, para Claudia Fabiola, para mi señor esposa, la sintonía plena, también, en el domicilio respectivo, la pelota arriba, golpe de cabeza, tiene que apresurarse, por ese sector vasco, es para echar la lateral, que corresponde, con ofensiva, a Libertad, que ya lo vemos en la, Melky, aquí nosotros estamos, con dos monitores, siguiendo el compromiso, de Independiente Juniors, y el América, en el Banco de Libertad, por lo menos, unos tres o cuatro, seguro, me imagino, por supuesto, expectantes, obviamente, hay expectativa, por lo que pase, allá en el estadio, Banco de Guayaquil, y la ansiedad, también juega en la banca, Jesús, pero por supuesto, si señora, ahí la tiene Valverde, para que se muestre, por este sector, Jonathan Ordóñez, la tocó, se atrón, de la pared Santiago Serpa, desdoblando el campo de juego, Naula, que bien la dominó, Anderson Naula, le faltó precisión al pibe, que bien que la amortigua, con el pecho, tiene un espon, mojada en el pecho, que la amortigua, de manera perfecta, la dominó, con mucha técnica, la pelota, rechaza la saga, y finalmente, hace parado, como se gana, como se gana, aplausos, el reconocimiento del público, Anderson Naula, con cada jugada, con cada entrega, porque este, si le pone huevos, aunque sea pequeño, de estatura, si, los tiene a mal andar, a los dos corpulentos, saberos del conjunto de Imabura, Libertad, la está dominando, la está ganando, este compromiso, de buena manera, la tiene ahora, Alexis, Vascones con la pelota, Vascones todavía, no se les hace el balón, largo, arriba, buscándola, a quien, vamos a ver, Jonathan Chillambo, Jordan Chillambo, digo, la está tocando, cortita, no vamos a ver, que se muestre Valverde, Valverde con la pelota, trata de salir jugando, con Anderson Naula, la tuvo guardadito, todo el carrete de fútbol, este Anderson Naula, para la final, para el partido final, la tiene nuevamente, el conjunto de Libertad, ahora, la está dominando, la pelota viene arriba, está demasiado larga, ese balón, no lo entiende, Brian Rodríguez, la pelota se queda, en poder, de Alexis Vascones, que viene saliendo, por el sector, derecho del campo de juego, del conjunto de, el, Inbabura, más allá, donde aparece finalmente, el jugador, Alexander de Jesús, la toca de Jesús, con Pepinós, otra vez de Jesús, no tiene apuro, no precisa mucho, el conjunto del Inbabura, ahí se muestra, otra vez, Jefferson Castro, con la pelota, por el centro, está apareciendo, la jugada, nuevamente Castro, recupera la pelota, ahí, pone el cuerpo, la protege, ante la presencia de Valverde, hacia atrás, donde está apareciendo, finalmente, Patrick Minda, se sale de su área, la toca, por el otro costado, anda desapareciendo de Jesús, Alexander de Jesús, ante la custodia, muy, de cerca de, el jugador, Armando Angulo, recupera a Gonzalo Valenzuela, Gonzalo Valenzuela, la pelota la tiene Anderson, Naula, se va Naula, se va Naula, se fue entre dos, y lo bajaron, que dijo el árbitro, hay falta, sí señor, falta, falta nuevamente, que pasa en el título, casi, por poco, por poco, mano salvadora del arquero, de la independencia, sí, se mantiene el uno por uno, nomás quería puntualizar, lo de Naula, partido, creo que, de los más superiores, que lo he visto, en toda su carrera, en su corta carrera, diría, corta carrera, porque, todavía tiene mucho, y él en el carrete, Anderson Naula, y creo que, sin lugar a dudas, se va convirtiendo, en una de las figuras, de este compromiso, muy bien, Melky Sede, vamos a cantar el segundo gol, que aquí va a ingresar, aquí todo el pueblo, va vengando, toda la gente, que nos está escuchando, toda la gente, que está en sintonía de Bacana, 100.5, la General Norte, la General Sur, la preferencia, tribunas, aquí se viene la segunda, cántelo Melky. Muy bien, la pelota la tiene, Chillambo, Jordan Chillambo, desde ahí, el tiro libre, diagonal, sobre la portería sur, toma las precauciones, del caso Patrick Minda, impulsa, impulsa Jordan Chillambo, balón arriba, golpe de cabeza, le pegó la mano, que fue eso, que no, te fue el árbitro, la pelota arriba, bueno, fue rapidísima esa, pero le impactó en alguien, el balón tiene que aparecer, el conjunto de Libertad, para tocarla, se muestra Brian Rodríguez, hacia atrás, otra vez está apareciendo, Gonzalo Valenzuela, domina, se va al piso, falta, dijo el árbitro, sí señor, falta, falta, fue rapidísima esa Jesús, parece, parecía que le pegaban las manos, pero el árbitro estaba cerca, no pasó nada, lo dijo, no pasó a mayores, pedían mano en el área, a favor de Libertad, pero no, 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 no se dio, acá en una jugada, donde recupera Gonzalo Valenzuela, da una media vuelta, justamente en su propio lugar, y queda lesionado, al parecer tironeado, tironeado Gonzalo Valenzuela, ¿Chilin o no, parece compromiso a esta hora? Pues si, si no, si no continúa, si no continúa, Gonzalo Valenzuela, es muy seguro de que vaya, aunque no, es Jonathan, a ver, es Jonathan, Valenzuela, 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 ya se levanta, Gonzalo Valenzuela, sí, pero lo vi ya, Chininin, igual viene Chininin, sí, viene Chininin, ahí está Chininin, el lojano, otro lojano, para Libertad, vamos a ver qué es lo que pasa, qué lectura le da el técnico aquí, porque ya va a hacer uso de los cambios, y el último acá también, el de Minda, o Mina me parece que es el de, el conjunto del Independiente, en Gabura. Lo de Brian Rodríguez, es muy bajo hasta ahora, muy bajo la verdad. Se alista a Chininin, ¿verdad? Sí, se va Gonzalo Valenzuela, lesionado. Es que recordemos que Gonzalo Valenzuela, estaba en duda para el partido de hoy, Gonzalo Valenzuela, ahí parece que se resintió nuevamente, pero quien ingresa es Lenin Chininin. Chininin. Mucho que ver con tres puntos de oro, que le dio vida nuevamente, a frente al conjunto de Independiente, fue, ¿no? El propio Independiente. Sí, señor. Veremos, y ahí es el otro cambio, que se ejecuta, ¿quién se va? Parece que se va. Allá se fue el jugador número 25, me parece que, o 15, 15. Yo le hago una pregunta, si Inbaura ya quemó los tres cambios, si llega a haber un hombre lesionado, ¿qué pasa ahí? Justamente iba a puntualizar eso, porque se la juega, se la juega, porque ya no tiene otra variante, de caso de haber un lesionado, se complica Inbaura. Sí, señor. Entonces, el que abandonó el campo de juego, fue el jugador de Jesús, me parece, ¿no? La pelota la está a control, no, de Jesús, es el otro, entonces. La tradicional, hola. Chávez, Chávez no está más, ingresa en su lugar, Mina, en el conjunto del Inbaura, la ola, cuidado. A los tiempos, se la vea la ola. en el sector sur, la pelota la tiene, el conjunto del Libertad, por intermedio Valverde, balonazo arriba, golpe de cabeza, le entregaron a Naula, ahora el pibe, ¿qué hace con Brian Rodríguez? Rodríguez le entregó para Anderson, Naula, cuidado, se vaya a mojar, se vaya a ahogar, Naula todavía con la pelota, Naula trata de escaparse, no, le cierran bien, de manera correcta, ahora que la tiene, se le va a escapar, finalmente impacta en Naula, balón fuera, saque de puerta, simplemente para el conjunto, del Libertad, del Inbaura, oiga la ola, a los años, a los tiempos, sigue la ola, el espectáculo del fútbol, lo vivimos acá, en el Reina del Cisne, y se lo contamos a través de Radio Bacana, y en Gualet, cintanilla plena de Radio Guadalajara, la voz de la montaña, balonazo largo, vamos a ver si llega por ese sector, el jugador del conjunto, del Inbaura, primero está apareciendo, Jonathan Ordóñez, hace la pausa, se va al piso, falta, al árbitro, se tiene compromiso, tiro libre, en salida, para el conjunto de Libertad, Master PC, equipo de Centrologia, de primera, precio de estudiante, computadoras, de 250 dólares, y por temporada, estudiantil, universitaria, servicio técnico, garantizado, hasta solo 25, de ahorita, aprovecha la oportunidad, que te aprecian Master PC, en la Suay, entre Olmedo, y Bernardo Valdivieso, muy bien, muy bien, entonces, Inbaura no tiene, de donde echar mano ya, de más cambios, si alguien se lesiona, Chininin me parece, no, no es Chininin, es Serpa, el que quedó en el piso, y que lamentablemente, no prosperó, Ordóñez, 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 si, Jonathan Ordóñez, fue el que, recibió la falta, y se reanuda de a poco, el compromiso, acá, el que la tiene finalmente, es el jugador, Jonathan Bravo, para el tiro libre, ya, le dejan el encargo, para Eduardo Vores, entonces, desde ahí, se reanuda el compromiso, uno tiene Libertad, cero tiene el conjunto, del invadura, y en Quito, que pasa Tony, seguimos, minuto 61, allá en Quito, un independiente, un América, muy bien, se empate con Provis, en la capital de la república, y aquí gana Libertad, justo lo que necesitamos, golpe de cabeza, rechaza el jugador, Alexis Vascones, falta de igual, árbitro, de Jonathan Ordóñez, sobre la humanidad, oiga, justo lo que necesitamos, pero ya es hora de empezar a asegurar acá, acá hay que asegurar los tres puntos, si señor, sobre la humanidad, del jugador, número 22, del conjunto, de el, invadura, muy bien, la pelota la está controlando, en salida, la tiene el equipo, de el invadura, Elian Pepinós, largo el balonazo, por el otro costado, no está apareciendo finalmente, Padilla, Padilla retrocede el fútbol, por el centro, una vez más para Pepinós, Pepinós, la esconde, la protege, en la marca del jugador, Brian Rodríguez, ahora desde el fondo, la sabe por parte de, Alexander de Jesús, no encuentra con quien jugar, ahora finalmente la toca, para que sea, el número 2, Jefferson Castro, el que la toca, nuevamente, el que la tenía, era Henry Calderón, la perdió ante Brian Rodríguez, que se enreda, Brian Rodríguez, que se va al piso, el árbitro dice que continúe, Brian Rodríguez, sale airoso, la tocó por el otro costado, desapareciendo Chillambo, arras de piso, para Anderson Naula, que se va al piso, falta, el jugador Mina, me parece que fue, amarilla, y tarjeta, si señor, amarilla, para el jugador Mina, que ingresó en esta segunda parte, tarjeta amarilla, en el minuto 19, de la parte complementaria, uno tiene libertad, cero tiene, el conjunto, de el invadura, Clínica San Pablo, servicios médicos, en hospitalización, fisioterapia, gastroenterología, cardiología, Betsy Maggen, laboratorio clínico, emergencia 24, Saludía, Clínica San Pablo, espera la bendita, Tomás Alva Edison, sector de la Argelia, muy bien, desde ahí el tiro libre, entonces para libertad, se fue el técnico ya, el de invadura, armas, se lo ve, se fue a tomarse, su refrigerio, seguramente regresará, desde ahí la pelota impulsada, por parte de Chillambo, va a caer en el área, que defiende el conjunto de invadura, ojalá sea la segunda, 30 y, a ver 20 minutos ya, de la parte complementaria, 65 en el partido, ahí regresa el técnico, impulsada por Chillambo, el balón arriba, 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 veamos que hace el portero Patrimindo, no, problema libre, de obstrucción, la recoge, la pelota la está controlando, por el otro costado, Mina, Mina con la pelota, Mina todavía, trata de seguir jugando Padilla, ahora Padilla, la entregó de buena manera, pero está presto ahí, rechazando el jugador, Giardelli Rodríguez, la pelota que se perdió, fuera laterales, ya había salido, el balón más antes, la pelota la tiene, nuevamente el conjunto, del invadura, por ahí es la salida, en el centro del campo de juego, el que la está controlando, Henry Calderón, pero prevalece, el jugador Barayan Rodríguez, a medias, recupere el conjunto de invadura, el que la tiene es Henry Calderón, otra vez Calderón, Calderón ante la marca de Serpa, viene el balón arriba, qué peligro, ataca el conjunto del invadura, el que la tiene es Leonel Espinosa, la domina, la controla entre dos, no puede, la controla finalmente, Giardelli Rodríguez, ahí la protege, Rodríguez trata de hacer impactar, en la humanidad de uno de los atacantes, del conjunto de invadura, se viene, balón arriba, Boris no abandona, acaba su lugar, que dijo el árbitro, que continúe, me parece que fitó algo, falta es lo que sanciona, finalmente, tiro libre para el equipo de libertad, que gane el compromiso, un tanto por cero. Está ahí, centro de mejor centro de mantenimiento vehicular, su lugar, durabilidad para todos nuestros productos, frente a todas las clases de neumáticos, batería, la mejor en marco del agua de vehículo, cambio aceite, alineación, balanceo para sus llantas, trae centro de la avenida, universitaria y González, no va. 21 minutos, ya 22 en el partido, en la segunda parte, uno tiene libertad, cero tiene el conjunto de invadura, Boris va a impulsar esa pelota, desde el arco norte, que defiende, el conjunto de libertad, que está ganando el compromiso, miremos que es lo que sale de aquí, Eduardo Boris, con pierna derecha, impulsa, balón arriba, en el campo que defiende, el conjunto del invadura, golpe de cabeza, está apareciendo por ese sector, el jugador Leonel Espinoza, que se cambió de costados, la pelota más rápido, abandonó el campo de juego, saque el lateral, Jordan Chillambo, lo encuentra muy bien ubicado, libre de marca, a Brian Rodríguez, Brian Rodríguez hacia atrás, donde estaba el verde, la toca una vez más, para que se muestre por ese sector, traigo Serpia, Serpa, te hago Serpa, lo encuentra Chininin, Lenin Chininin, hace la individual, Chininin no encuentra con quien jugar, trata de escaparse entre dos, no pudo, recupera la pelota el conjunto del invadura, ahora la salida por parte del equipo Gardenio, no hay quien recete, aparece finalmente para rechazar esa pelota, el jugador número dos del conjunto de Libertad, Jonathan Bravo, pelota afuera, lateral, ejecutada inmediatamente por parte de Jefferson Camacho, Camacho todavía, Castro, digo Castro, la pelota la controla una vez más, el jugador Alexander de Jesús, más atrás con Patrick Binda, no se apresura por momentos, 23 minutos, parte complementaria, uno Libertad cero, el conjunto del invadura, ahora el que la tiene finalmente es Alexander de Jesús, la domina, la controla justo ahí, frente al sector de la preferencia de la Mácará, largo el balonazo, Chinyamodón, a ver si logra cerrar, lo va encimando, que sí dijo el árbitro, efectivamente, tiro libre, tiro libre para Libertad, que está arriba en el compromiso, un tanto por cero, José Luis. Cuando se juegan 66 minutos, en el estadio Banco Guayaquil, en el sector Chillo, Gijón, Independiente Juniors, uno, América, uno, se mantiene parcial, en este importante compromiso, para los lojanos. Muy bien, uno por uno, entonces, en la capital de la república, mientras que acá, Libertad, con este gol, le alcanza para subir, para ascender a la serie de privilegio, a la serie A del fútbol ecuatoriano, no la está controlando, Jordi Padilla, retrocede el fútbol, para que sea finalmente, Elian Pepinós, el que la toque, nuevamente Pepinós, Pepinós largo el balonazo, vamos a ver si llega Jonathan Ordóñez, se deja encimar, se deja encimar, el que la tiene finalmente, es el equipo del, Inbabura, recupera de buena manera, Diego Serpa, ahora, la tocaba con Chirinín, se viene Serpa, se le estira demasiado la pelota, no le llega, al jugador, Armando Angulo, recupera, el jugador Alexander de Jesús, de Jesús la tocó ahora, por el otro costado, está adelantado, se anulita la jugada, ahora, tiro libre para Libertad, estaba adelantado, el atacante del conjunto, de Inbabura, tiro libre para Libertad, la casa de Chiquis, Carbón y Parrilla, lo más selecto en carne asada, Costilla, Pollo, Lomo, Sina, Parrilla, Sina, 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 Juniors y el América. Mucha ansiedad. Hay jugadores que no están metidos en el compromiso cuando ataca a Libertad. Ataca a Libertad, Brian Rodríguez. Le faltó precisión o tranquilidad si la tocaba. Estaba Chinining y eso es lo que le grafica, ¿no? Pero Jesús, ¿cómo se puede contrarrestar esta ansiedad, este cansancio? Pues hay un cambio. Claro, es que tiene que llegar hombres frescos al terreno del juego. Me parece que hay hombres en Libertad que, vuelvo y le digo, están pensando en otra cosa, no están metidos en el partido producto de la misma presión que se está viviendo, no solamente acá en el Estadio Reina del Cisne, sino también que se está al pendiente de lo que pasa allí en Rumiñahui, en el cantón Rumiñahui entre Independiente Juniors y el América. Jonathan Bravo con la pelota, muy bien, así se informa en Radio Bacana. Chillambo con la pelota, la domina. Jordan Chillambo la tocó para que se muestre por ese sector Valverde. Levanta la pelota, golpe de cabeza, Anderson Neula. Buena la intención. Muy arriba, ese balón se le pierde, saque de puerta para el equipo de El Imbabura. ¡Velocity, fibroaléutica, planta fibroaléutica, utilizamos con Velocity, el internet cansa para todos. Trabajamos con tecnología 100% fibroaléutica, se toca porque no tiene esa gran velocidad y estabilidad. Contéramos ya el 258-30-00, visitamos a José Antónigüren y Bernardo Valdivieso. Hasta el final necesita precisión el conjunto de libertad. Brian Rodríguez no puede recuperar el conjunto de El Imbabura. El que la va a recibir finalmente es el jugador Alexis Váscones. Váscones ante la marca de Chininín. Váscones retrocede, lo custodia más de cerca todavía. Brian Rodríguez lo obliga a que retrocede el fútbol. Con Peter Minda, Patrick Minda, perdón, la pelota la está controlando el conjunto de El Imbabura. Minda a través del portero del conjunto Gardenio. La está tocando para Jefferson Castro. Castro con la pelota. Castro todavía no se deshace del balón entre la marca de Brian Rodríguez. Por el otro costado está apareciendo Alexander De Jesús. La tiene, lo sigue Armando Angulo. Más al otro costadito donde estaba finalmente el jugador Mina. Recupera la pelota el equipo del Imbabura. El Iam Pepinos la tocó. Recupera de buena manera el conjunto de libertad. El que la estaba tomando era Yardelli Rodríguez. Finalmente el rechazo largo de Chillambo. Balón que desciende en campo, que defiende el conjunto de El Imbabura. Está recuperando esa pelota. Chininin lo buscaba por si acaso, lo llegaba a fallar. Pero recupera, corrige a tiempo. Alexis Vascones con la pelota. Vascones todavía emprende carrera. Vascones les tiró demasiado. La recuperó de buena manera. Ahora se ve a Jonathan Ordóñez. La tocó para Brian Rodríguez. Hace la pausa. Brian Rodríguez por el centro. Lo invita a salir jugando. Anderson Naula. Armando Angulo si la toca. Puede ser. Se demoró demasiado. Lo obligaron porque Chillambo se iba con una avenida. Y en semáforo verde le ponía la quinta. Tienda de Feria Loja te invita al nuevo rincón del café. Ven a los bajos de la gobernación de la provincia de Loja. Lleva a tocar el café Lojano. El mejor café del Ecuador. Tienda de Feria Loja apoyando el emprendimiento del sur del Ecuador. Tienda de Feria Loja impulsando un comercio justo. Seguimos. Un tanto por cero. 28 minutos. Parte complementaria. Minuto 28 del segundo tiempo. Uno tiene Libertad. Cero tiene El Imbabura. Se viene otra variante para el equipo de Libertad. Ya se acercó el señor Jorge Luis Luisa con la papeleta respectiva. Vamos a ver cuál va a ser la variante. Muy bien. Rodríguez recupera la pelota. La vuelve a perder. Ataque el conjunto del Imbabura. Todavía en su propio campo de juego. La tocó cortita para que se muestre por ese sector. El jugador número 31 Alexis Báscones. Cambia de costado. Sin embargo el rebote le queda otra vez para Henry Calderón. La está tocando. Mina por el otro sector. Se viene el conjunto del Imbabura. Ante la marca de Anderson Naula. Mina hace la pausa. Ahí se viene el cambio del cual anunciábamos golpe de cabeza. Rechaza el jugador Bravo. El balón le va a quedar para que se muestre por ese sector nuevamente el jugador número 16. Leonel Espinosa. Levante el centro. El balón arriba. ¡Qué peligro! Golpe de cabeza. Lo dejaban libre al jugador Alexis Báscones. Rosó en la cabeza de alguien. El árbitro dice que hay tiro de esquina para el conjunto de Imbabura. Quinto del partido. Segundo para el Imbabura. Muy bien. Dos cambios en Libertad. Jefferson Quiñones y Dufer Carabalí. Dufer Carabalí. A defender el resultado. Sale Armando Angulo con la 14. Armando Angulo. No. Con la 14. Con la 14. Sí. Armando Angulo. Dufer por Angulo. Dufer por Angulo. Sí. Ya. Diego Serpa por Jefferson Quiñones. Por Jefferson. Jefferson Lulú Quiñones con el 26. Ahí lo va a poner entonces a Jonathan Ordóñez más adelante a volantear. Y Lulú va a ir de marcador. De seguro. Ya. Ya. Y el chico se llama Dufer Carabalí. Es un hombre que es bastante individualista. Maneja súper bien el balón con ambos propiles. Para retención. Cuidado. Sí. Y buscar la marca y las faltas y todo esto. Sí. Cuidado. A tomar la... Creo que esa es la idea. Cuidado. Cuidado. Se viene el tiro de esquina. Se queda Armando Angulo dentro del campo de juego. Para defender el córnel. Sí, sí. Sí. Luego se vendrá el cambio seguramente. Luego tendrá que ganar el campo de juego. Minuto 30. 30 minutos. 30 minutos. Le piden que salga. Le piden que salga. Y ahí tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Armando Angulo. Porque se quería quedar para esperar el cobro del tiro de esquina. Y tiene que salir. Porque lo puede tarjetear. Claro. No. Lo puede expulsar. ¿Sabe qué pasa? Ya autorizó. Ya autorizó el cambio. Entonces. Ya se anunció. Ya autorizó. Claro. Viene a la pelota. Arriba. Dentro del área. La salida. Aparece finalmente. Y saquenla. Muy bien. La pelota se pierde por un costado. Tienen que jugar con la tranquilidad del caso. En esta oportunidad lateral que ejecutará inmediatamente Pepinos. Pero ¿cómo va a pedir usted tranquilidad a estas alturas del partido? No hay tranquilidad. Hay mucha ansiedad. Mire que hay jugadores. O sea, en estos momentos, vean. Libertad está reflejado. Relegado justamente en su territorio. Sí. Está defendiéndose. Replegado. Está defendiéndose. Porque se juega algo tan importante. Y las cosas están bien ajustadas. Oiga Jesús. Pero la mejor manera de reponer un resultado es tener la bola lejos de su arco. Sí. Sí, pero la perdió. Contragolpe. Viene el balón arriba. Vamos a ver. Bórez se había quedado. La pelota tiene que sacarla finalmente. Chinirín. El balón lo va a recoger otra vez. El conjunto de la invadura por parte del jugador número dos. Castro. Balón arriba. Falta sobre Bórez. Y ahí tiene que ganar un segundito seguramente. Hay un jugador que también de rebote le fue llevado. Yo le complemento. Dios. Jesús dice ansiedad. Sí. Creo que sí. Pero también es adrenalina. Corre la adrenalina al máximo. Y esto permite también. O le puede jugar en mala libertad. Por querer hacer bien las cosas. Precisamente puede errar y le puede costar. Y en estos momentos. Y es que se perdió el balón hace mucho rato. En el segundo tiempo libertad no se lo hizo muy claro. En uno, dos, tres pasajes del partido. Pero el resto para contar. Y si se pierde el balón es complicado administrar un marcador. Se hace más complicado. Ojalá. Ojalá con el ingreso de Carabalí. En la mitad del campo por lo menos haya control del balón. Minuto 75 en Cheño Gijón. En el estadio Banco Guayaquil. Independiente 1, América 1. El que propone a estos minutos es América. Que se encima y va con todo. Busca del gol del triunfo. Sí. Es que sabe que si le marcan un gol también. Y si marca la del triunfo igual. Puede conseguir. Y no interesa más. La pelota abandonó el campo de juego. Lateral para el conjunto de libertad. Chillambo. Largo el balonazo. Busca la presión. Impactó en la humanidad del jugador número 21. Mina. Se pierde por la última. Tiro de esquina para Libertad. El sexto del partido. El cuarto para Libertad Fútbol Club. Vamos arengando todo el público lojano. Toda la tribuna. Todo el palco. Todas las generales. Vamos a cabezear ese balón. Y ponerla de la tranquilidad en el reina del cisne. Con un golcito a estas alturas para Libertad. Estaría todo prácticamente consumado. Tiro de esquina que ejecutará sin lugar a dudas. Valverde. El árbitro ha dado la orden ya para que se ejecute. Se viene la pelota. Arriba. Veamos qué es lo que puede inventarse de aquí. Libertad. La pelota impulsada por Valverde. Arriba. Golpe de cabeza. Rechaza la saga. Le queda para el remate. Violento. Está Naula. Está, 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 está. ¡Gol! 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 ¡Anderson Naula! ¡El lojano Anderson Naula pone la de la tranquilidad bárbaro! Un rebote que había pescado Jefferson Bilu Quiñones. Lo encuentra aquí bien ubicado Anderson Naula. Este la duerme, este la pincha, este el amortiguo perfectamente habilitado. Y saca un tiro cruzado al primer palo del portero Mina. Del portero Mina, sí, del conjunto del Imbabura. Nada que hacer. Dos tiene. Dos tiene Libertad. Cero tiene Imbabura. ¡Gol! Minuto 33 de la parte complementaria. De lojanos para lojanos. Anderson Naula la manda. A guardar en las redes. Sí, Libertad tiene dos. Imbabura tiene cero. Lo decíamos antes del córner. Que salte la general. Que salte la tribuna. Que salte el palco. Todos a embocarla. Y tenemos Yamelki. 35 minutos. Faltan 10 para ayudar a la seriedad. Y lo decíamos antes, antes de la jugada de gol. Con el ingreso de Carabalí. Necesitamos que se genere mal juego. Que se adueñe Libertad nuevamente del balón. Y así fue. Carabalí impacta un balón sobre la portería de Minda. Queda rebotando. Y quien le mata es el jugador Anderson Naula. Acá en la tribuna es una locura. Es una locura lo que se vive en el Reino del Cisne. A pocos minutos. A pocos minutos. De volver. De volver a poner la estampa a la firma. El del fútbol ojano en la Serie A. Que bárbaro. Anderson Naula se la guardó para el último partido. Se viene nuevamente el conjunto de Libertad. Naula. Naula está adelantado. Está habilitado. Está con la bandera arriba. Ya no tiene validez esa jugada. Está adelantado. Treinta y seis minutos ya. Treinta y seis partes complementarias. Libertad dos. Invadura cero. Y acá también tenemos minuto ochenta ya. También de igual manera en el estadio Banco Pilt. Banco Guayaquil. Uno independiente. Uno América. Muy bien. La pelota. ¿Qué dijo el árbitro? La pelota se pierde por un costado lateral para el conjunto de Libertad. Oiga, qué cambios, ¿no? Los que hace Juan Carlos Ávila. Claro, con el consenso también del profesor Paul Vélez. Pero el ingreso de Lulú Quiñones. Porque Lulú. Yo lo vi a Lulú que remató ese balonazo. Lo encuentra muy bien ubicado. Anderson Naula dentro del área. Ni corto ni perezoso. Pone la segunda. La pelota la tiene Jordan Chillambo. Chillambo la toca. Para que se muestre que el jugador Valverde. Otra vez con Chillambo. Chillambo Valverde. La dupla funciona. La pared funciona. Chillambo. Ahora para Naula. Anderson Naula. Este es Chininí. Este es Chininí. Sí, ensaya un remate. Pero desarticulado. Se pierde. Espera. La ansiedad también por querer marcar la pelota afuera. Rapidito. Ahora se viene Alexis Báscones. Báscones con el balón. Retrocede el balón. Ahora no. Más bien la protege. La guarda. La esconde. Finalmente la tiene Jefferson Castro. La tocó por el centro. Para la presencia de Elian Pepinós. Largo el balonazo. De buena manera. De buena factura. Yardelli Rodríguez la pincha esa pelota. La deja quietita. Aparece Chininí. La tocó. Por ese sector. Que la tiene Scarabalí. Regresa con Valverde. Este la toca. Esta pelota es buena. Se viene Scarabalí. Se viene Scarabalí. Vamos a ver qué hace. Invéntate algo. Scarabalí levantó el centro. Pero mal. El rebote le va a quedar para Chininí. No. Prefiere que se escape. Oiga. ¿Y qué faltó José Luis? Bueno. Le menciono. 80 minutos. En el estadio Huaco Guayaquil. Uno por uno. Se mantiene el parcial. Con este resultado. Libertad. Sube a la serie. A la serie. Sube a la serie de privilegio. Y que así sea. Falta poco. El que la tiene es Scarabalí. Qué bien que la hace Scarabalí. La bicicleta muy bien la tocó. Para que se muestre Chillambo. Chillambo levantó el centro. Demasiado arriba. Demasiado larga. No iba a llegar en aula. Pelota por un costado. Dos. Tiene Libertad. Cero tiene el Imbabura. Aquí en el Reina del Cisne. La pelota con saque de manos. Se ha renovado por parte del jugador Alexis Báscones. ¿Qué pasó? La ola. Nuevamente se agitó la ola. Patrick Minda. Desde ahí la salida para el conjunto del Imbabura. La está tocando. El que la tiene finalmente es el jugador número 35. Pepinós. La toca por el costado izquierdo. Donde aparece finalmente Padilla. Va a salir jugando. Esta es Mina. La pelota la está controlando el conjunto del Imbabura. Se viene la pelota ante la marca de Chillambo. Trata de escaparse. Chillambo en la marca. A medias recuperaba. Espinosa todavía la tiene. Levantó el centro. El balón arriba. Qué bien que la queda dominada. Pero está presto ahí para conjurar el peligro el jugador número 3. El Chardelio Rodríguez y José Luis. En un aproximado de 10 minutos de estar gritando. Estamos en la A. Sí. Queda muy poco. Malo que adiciona el árbitro. Creo que deben ser de 3. De 3 a 5. Oiga, un detalle. En los últimos 4 partidos. Anderson Aula ha marcado gol para Libertad. Minuto 39. Minuto 39. Levántate Loja. Levántate Loja. Que ya mismo estamos en la A. Minuto 39 de la segunda parte. Libertad 2. Imbabura 0. Y en Guayaquil también. En el estadio Banco Guayaquil. Independiente 1. América 1. Seguimos con este resultado. Nos vamos a la A. Seguimos. Seguimos ya para despertarnos de este sueño. Que es una realidad hermosa. La pelota la está controlando. El conjunto de Imbabura. El que la tiene. Es ya el jugador Jordi Padilla. Recupera por el centro. Está tocando la finalmente Pepinosa. Hacia atrás donde aparece Patrick Vinda. Desde ahí la salida. Para el conjunto de Imbabura. El balón lo está controlando a medias. El jugador de Jesús. Alexander de Jesús. La tocó para que sea finalmente Mina el que la toque. Más adelantito donde aparece finalmente Leonel Espinoza. Trata de escaparse por el centro. Está jugándola con Henry Calderón. Recupera libertad. Ahora a medias. Aparece Brian Rodríguez. Trata de proteger esa pelota. La toca mal. Sin embargo recupera. El balón le va a quedar libre para que sea finalmente el jugador Giardelli Rodríguez. El que la escolte. Y le llegue limpiecita. Para Eduardo Bores. 40 minutos. 40 de la parte complementaria. Faltan 5. Loja. Faltan 5. 40 minutos ya. Seguimos con el marcador 2 por 0 Melky. 2 por 0 aquí en el Reina del Cisnes. Sí señor. Información de radio. Bacana. La más bacana de todos. Qué bien Lulu Quiñones. Falta de hijo de Lulu. Fuerte ¿no? Amarilla. Recio fue y le sacaron amarilla para Lulu. Para Lulu Quiñones. Jefferson Quiñones. La pelota la está tocando. Aparece finalmente el jugador Jordi Padilla. Qué peligro dentro del área. Se puede venir a dar el descuento. Bárbaro Eduardo Bores. Pon el cuerpo. Impacta en la humanidad de Bores. Recupera Giardelli Rodríguez. Allá en el banderita de córner. La va a proteger. Y se va a quedar ahí por algunos segundos hacia atrás. Qué bien que la hizo. Digo. Mal la hizo. Rebotó finalmente en él. Y se pierde por el último tiro de esquina para el conjunto de Indabura. La hace el séptimo del partido y el tercero para Indabura. La hace mal Giardelli Rodríguez. Me parece que tenía que hacerla fácil. Sacarla sobre el saque de banda. Y se va. Claro. Se saca la lateral. Pero se va al tiro de esquina. Considerando que el sol está ahí a este momento. Pero veamos qué puede hacer. Ahí se viene el tiro de esquina para el conjunto de Indabura. Peligroso en el vórtico norte que defiende Eduardo Ores. Ahí está la defensa. Se vienen más cambios en libertad. Es que es necesario por estos minutos darle el protagonismo a los muchachos. Viene el balón a ras de piso. No más que la que tiene es el conjunto del Indabura. Golpe de cabeza. Está rechazando. De buena forma. Yo no tan bravo. La salida por parte del jugador Ryan Rodríguez. Desdobla el campo de juego. Está habilitado. Vamos a ver si llega. No. Primero estuvo ahí el jugador. El zaguero del conjunto del Indabura. El jugador Canderón que la rechazaba ante el acoso que tenía. Se viene Corozo y se viene también Espínola y Corozo. Los últimos tres minutos. Los últimos cuatro minutos. Me parece que es Santa Cruz. Santa Cruz. Alexis Santa Cruz y César Espínola. En el minuto 42 ya José Luis. En el estadio Banco Guayaquil en Chile o Gijón. Independiente 1, América 1. Un minuto 85. Oiga y el Independiente. ¿Cómo está dando batalla José Luis? Oiga. Hay otra anécdota rapidísimo. Le comento. Cuando Liga de Loja perdía la categoría. El señor Juan Pablo Trujillo. El que está delegado en la parte baja de autoridad. Se lamentaba y decía. ¿Cómo se pierde una plaza? Y hoy estamos a minutos. A poco tiempo de decir. Se recupera una gran plaza. Sí, sí, sí. Pese a que ha habido equipos que no quieren. Se viene de vuelta. Brian Rodríguez con la pelota. Brian se va al piso. Falta. Se va amarilla. Sí, amarilla. Amarilla para Villacrés. Tarjeta amarilla. Ahora sí se ven los cambios. ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Naulita. Uy, Naulita. No quiero ver. Naula. ¿Cómo va a ser ovacionado? Va a ver. Esto es para el aplauso. Va a ver. Lo sacan para el aplauso. Para el aplauso. Para el aplauso. Póngase de pie y aplauden los pibes. Póngase de pie. Póngase de pie y aplauden. Sí, sí, sí. El mejor jugador del partido. El mejor jugador del partido sin lugar a dudas es el señor Anderson Naula. Que mostró otra actitud desde la presencia de Paúl Vélez. Coautor de un gol y autor del segundo. Y sale Brian que no ha estado en su mejor partido pero siempre colaborando ahí para este triunfo. Ahí está golpeándose el pecho justamente diciendo que lo gano de corazón. Y ahora, y ahora yo no sufro porque estamos ganando. Estoy sufriendo porque allá en Quito se inventaron un penal. ¿Qué puede pasar en el último minuto? Ojalá. Tranquilo Gonzalo que nosotros vamos a cantar el gol de Independiente. No va a pasar nada. Se viene el gol de Independiente Gonzalo. Ya viene el gol de Independiente y yo le voy a cantar el gol de Independiente. Tiro de puerta, saque de puerta para el conjunto de Leimbabura. Veamos qué es lo que pasa aquí. El que la tiene, el que la va sacando es Alexander de Jesús. 44 minutos. Jugaremos alrededor de 3 o 4 minutos yo creo de edición. La pelota la está controlando por este sector. Alexis Báscones. Báscones con el balón. Engancha para el centro. Aparece finalmente. 87 minutos. 87 1-1 en el banco de Guayaquil. Sí, es que dijo el árbitro. Una falta, ¿no? Sanciona una falta el árbitro. 44. Sí, 89. Y yo le dije que yo lo cantaba. Yo lo cantaba. ¡Gol Independiente! ¡Gol Independiente! ¡Gol Independiente! ¡Qué bárbaro! ¡Lloran aulas! ¡Lloran aulas! Sí, gol de Independiente. Gol de Independiente. Acá gana Libertad. ¿Qué más te puedo pedir? ¿Qué más te puedo pedir Libertad? ¿Qué más te podemos pedir Marlon Granda? que ha dado fútbol recuperado a nuestro fútbol me parece que se acabó el partido ya no sé José Luis no, no, no lo tengo todavía me lo pasaban pero no, yo no lo tengo no sé si tal vez no hay gol, no hay gol no fue gol entonces al saldar mal la pelota la tiene el conjunto del Imbabura que la está sacando Padilla que bajó a jugar 1-1, se mantiene el 1-1 vamos a ver, golpe de cabeza hacia atrás aparece 45 minutos no ha salido la paleta del árbitro 89 minutos 89 minutos acá tiempo completo no sabemos cuánto van a jugar de adición, Lulú Quiñones la toca con el que ingresó en esta segunda parte ahí la está tocando Chininin hacia atrás finalmente la salida por parte del jugador número 3, Yardely Rodríguez la está recuperando acá se dieron se dieron 4, 4 de adición 4, ya eso es lo que falta entonces jugamos ya minuto 90 siguen 1-1 en el Banco Guayaquil siguen 1-1 2-1 siguen 1-1 no ha subido el marcador no ha subido el marcador no ha subido el marcador 1-1 1-1 en el desayuno Banco Guayaquil Libertad le dio Fiesta y goles al pueblo lojano y faltan 9 segundos para tener el tiempo cumplido también en Quito ya les contamos cuánto se añaden y cuánto sufrimos también acá se viene la pelota por parte de Jonathan Ordóñez al centro no llega 4 de adición 4 en Quito 4 en Quito también igual que acá 4 minutos de adición en Quito 5, 5 corrección 5, 5, 5 5 en Quito acá quedan 2 minutos por jugarse y pedirle al público asistente que por favor no lanzar objetos a la cancha de juego y tampoco invadir la cancha poder poder acarrear suspensión en caso de subir o permanecer pero todavía no, mejor evitar y evitar va a haber festejo de seguro que no ingresen al campo de juego no ingresen porque votar, votar que van a votar, serpentinas, globos o algo así pero del resto no, no creo va a haber festejo y ahí se meten ahí sí se meten la pelota la tiene la tiene que terminar el partido en Quito y ahí sí remate violento Bórez para la foto a media altura Bórez se convierte en figura a los tiempos me lo digan a Bórez porque no había sido tan exigido minuto 48 falta uno y aquí se acaba y en Quito faltan cuatro en Quito faltan cuatro pueblo lojano nos vamos a la de nuevo 4 minutos y estamos en la seriedad aprieta lojano 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 volvemos a la serie de privilegio Melky Sebeck sí señor qué bárbaro este partido esto es lo hermoso de del fútbol de la radio de la comunicación la tiene Chininin Lenin Chininin vamos a ver ante la presencia de Jonas tócala tócala Chininin se viene Chininin va a venir al centro allá está el jugador Espínola Chininin ya levantó la cabeza muy bien para Jonathan Ordóñez se equivoca ahí pegó la mano quemó ya no importa a estas alturas que quedan segundos nada más el árbitro dijo que no no pasa nada que continúe la pelota la tiene el conjunto de libertad por intermedio del jugador recién ingresado en esta segunda parte aquí se va a terminar en Loja se va a terminar en Loja señoras y señores 30 segundos 30 segundos para que termine en Loja 5 dieron allá en sí faltan 3 faltan 3 Gonzalo enfocaron enfocaron al presidente de la América solo le falta llorar solo le falta llorar así es tiempo cumplido en Loja 49 tiempo cumplido en Loja se acabó en Loja se acabó en Loja se acabó en Loja se acabó se acabó en Loja 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 pero nosotros la seguimos la vamos a seguir nosotros termina el control la vamos a delir la vamos a delir la vamos a delir la seguimos ha ganado libertad dos tantos por cero acá acá seguimos estamos al pendiente que termine el compromiso en el estadio Banco Guayaquil del Cantón Rumiñahue faltan 2 minutos para que termine el partido uno por uno entre Independiente Juniors y en América que poco que falta para que termine el compromiso a 2 minutos de Loja a 2 minutos de que en Loja regrese el fútbol de la máxima categoría dos minutos sí señor a muy poco de que la liga proclame ya al campeón o los que ascienden lo he dicho en Loja no levántate que en dos minutos regresamos a la Serie A Loja regresa a la Serie A en dos minutos Churonita Reina del Cisne a ti nos encomendamos para volver dos minutos y estamos en Serie A Jesús Bajarré acá se han venido los hinchas de Barcelona quieren ver a Barcelona en Loja el próximo año la gente del MLE la gente de Liga de Quito acá es toda una fiesta vea los jugadores de rodillas el profesor Juan Carlos Ávila rogándole al Todopoderoso para que termine el compromiso uno por uno un minuto con treinta Loja un minuto con treinta un minuto con treinta un minuto con treinta un minuto con treinta lojano sufre que nos vamos a la este es un drama increíble un drama maravilloso minuto treinta para subir a la todo libertad de rodillas todo Loja de pie con Deportivísimo vamos a la Serie A libertad 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 ha conseguido el objetivo se ha conseguido gracias Marlon Granda gracias presidente por esa labor así fue incomiable oiga oiga ya me hizo ya me hizo recordar cuando le decían un minuto aprendiz de dirigente aprendiz de dirigente ahí está el aprendiz de dirigente un minuto un minuto un minuto un minuto y la bola es independiente quédate ahí quédate ahí el que la bola es independiente nos vamos se va independiente un minuto esperar ahí eso es lo que está haciendo el primer plantel mire mire lo que hace Jefferson Lulú Quiñones orando orando a todo el poderoso todos los jugadores están de rodillas treinta segundos treinta segundos en el banco voy a kill el sueño se cumple el público no se va el sueño se cumple vamos Loja que si se puede quinta segundos Loja quinta segundos Loja merece tener fútbol de primera deportivísimo voz e imagen del deporte vamos Loja vamos contando la historia minuto cumplido tiempo cumplido árbitro levanta las manos al cielo que libertad se va a dar árbitro pinta final que libertad se va a dar ya se acaba ya mismo levanta el cielo árbitro todo lo que estamos esperando vamos con un grito fuerte cuando se termine vamos a celebrar tiempo cumplido ya miró el reloj ya miró el reloj Loja se va a la A Loja sube a la A sigue que paso árbitro cinco con treinta ya terminado ¡Bien! 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 Loja regresa a la serie A ¡Bien! El fútbol de privilegio allá donde están los grandes deportivísimo te lo contó te lo narró ¡Bien! Lo viviste en la voz de Melky y se dejan que marca dos goles increíbles y estamos en la serie A señores y señores Libertad regresó a la serie Loja regresó a la serie y de primer legio y libertad en la serie A ¡Alguien está en la venta! 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 Bajo el amparo de esta bandera de estos colores espectaculares Libertad es el nuevo representante del fútbol máximo en la categoría máxima eso es lo que queríamos ahora tendría que decirte cómo te quedó el ojo a ti que le dijiste el dirigente aprendiz ¡Qué bárbaro! Una labor titánica ¡Bárbaro! Esto es resistencia ¡Ay! Invasión de campo ¿No? Invasión pero no, no, no es para agredir simplemente para estar al lado de sus ídolos mantener la calma hay que mantener la calma lo vamos a festejar lo vamos a festejar señor gobernador de las facilidades hoy todo hay que hacerlo con cultura sí, sí hay que irnos al parque a San Sebastián hoy a la pileta a la pileta hoy hoy festejamos hoy festejamos por el baloncesto lojano que es campeón de la liga profesional ¡Vamos! ¡Vamos! en la salida vamos a festejar también en la salida vamos a festejar ahí está Gonzalo Piña Gonzalo Rubén Piña en el campo de huevo en la salida por favor listo Gonzalo adelante usted no pierde una una gran plaza y hoy Loja voy a retomar esa gran plaza gracias así es todos felicitaciones pero no deben dejar de ir a los equipos de Loja el partido fundamental como genera la economía para la terapia así es que disfruten todos ganan todos ganan todos sean muy amables sí a ver por acá está Gonzalo realmente sepa que increíble llegamos llegamos y ascendimos gracias Dios se logró el objetivo y nada esperamos el Loja tiene primera categoría primera si es Brian lágrimas hoy entendemos es indescribible fundamentales bien por acá está Pedro Pedrito estuvo ese último partido pero gente estamos ahí en la serie bien bien un poco con tenemos encontrados que en unos años obviamente habíamos perdido acá la categoría y este es un sueño hecho realidad para mí volver a darle aloja a un un ascenso que el fútbol loja no vuelva a tener fútbol de seriedad y gracias a Dios se dio con liga se descendió y con libertad ahora se asciende y se da el fútbol de primero sí por ahí al inicio todo se veía puesta arriba por todo lo que acontecía se vienen por acá hoy en día palancó el fútbol de coloja palabras de el acá el equipo da la vuelta olímpica da la vuelta olímpica Gonzalo es una locura es una fiesta Eduardo Ores Brian Rodríguez Anderson Laura Thiago Serpa dando la vuelta olímpica con un puñado de aficionados el equipo festeja el que gana es el que goza así lo dice Candelosa sí sí señor es una fiesta sí qué bárbaro oiga qué bárbaro qué fiesta así es una fiesta una fiesta indescribible obviamente se vive acá en el estadio de Reina del Cisne no podemos irnos sí muy allá porque ya nos ya nos pusieron sobreaviso no le alcanza la señora hay que mejorar vamos a ver si es que con Eduardo Rodríguez justamente ahí tráigalo tráigalo Eduardo Eduardo hace un año Eduardo justamente qué triunfador estábamos aquí en este estadio cuando ascendíamos a la primera categoría de serie B y justamente con el mismo hoy estamos en la serie saludito para la pulga yo creo que más merecido por el grupo por todo lo que hemos pasado en el año y bueno esto también aparte de mérito nosotros también de la gente que vino a apoyar el pueblo loano que se merece el fútbol de la categoría de privilegio bueno está dedicado para todos ellos para mi papá que espectáculo que se le hizo pero bueno gracias a Dios para toda la gente y hay que disfrutar si te lo llevas vamos a ver las fotos obviamente el recuerdo que quieren tener de este de este jugador que se ha identificado plenamente que se ha metido el corazón aficionado vengase por acá Armando Angulo al que le gusta que le den por arriba para poder cabecear y meter los goles no no creo que es hermoso lo que se viene viviendo creo que el año el año pasado conseguimos el ascenso a la serie B ahora a la serie A y creo que esta gente se merece mucho más hay que seguir trabajando con humildad venía fallando pero hay que creer hay que creer yo decía a los muchachos que el tiempo de Dios es perfecto y creo que la primera que tuve gracias a Dios pude convertir ahora creo que no tengo palabra que la gente disfrute y lo bueno es que Paul Vélez confió también en Armando Angulo no creo que rotundamente me dio la confianza a pesar que ando con mi problema de la clavícula él siguió confiando en mi y hoy gracias a Dios se puede conseguir este objetivo con el mismo rival hace un año aproximadamente creo que se vino a jugar la vida acá pero gracias a Dios se me dieron las cosas se me dieron los resultados y hoy que la gente disfrute no se sufrió tanto ya luego de en el partido porque creo que yo lo teníamos asegurados más se sufrió esperando el pitazo final allá en la capital si creo que no ha terminado nos pusimos de rodillas como tiene que ser ante Dios de rodillas siempre humilde porque sin él nada fuera pasado y gracias a Dios puedo conseguir este fin porque va la gente de Loja ahora un pequeño descanso y en diciembre a seguir en la pretemporada si es que es ratificado si es que es ratificado Armando si hay que esperar primero de ser ratificado que es hoy que es hoy del equipo aquí están justamente la hora de agradecimiento al arquitecto de la vida al ser supremo bueno yo quiero de todo esto resumirlo agradecer con sinceridad con franqueza como lo hacemos prácticamente a diario esta gesta histórica tiene nombre y apellido y se llama Marlon Granda un hombre que creyó en su tierra claro no es lojano lojano pero pertenece y creyó lo hizo a manera de un hobby yo he conversado mucho con él de sus arranques de de esto en el fútbol y primero lo hizo con un hobby después fue hasta aprendiendo fue tildado por unos mal tildado más bien diría y él es precisamente quien quien José Luis José Luis sí diga la verdad se escuchaba muy bajo Gonzalo sí sí en antes era porque más bien puede transcribir o relatarlo lo que más o menos dice sí sí está arrodillado le cuento este porque estaba en una expulsión de eso justamente que él ingresa a ser titular y está de rodillas obviamente llorando como la mayoría de jugadores han derramado lágrimas obviamente de de emoción de felicidad en el cual muchos lojanos no confiaron no confiaron algunos periodistas no confiaron incluso lo tildaron de aprendiz de dirigente a Marlon Granda este es el resultado y a nosotros José Luis yo digo a nosotros porque este equipo confió este equipo de deportivismo y Radio Bacana confió confió en libertad en Marlon Granda y ese es el resultado acá estaba Valverde uno de los hombres más de donde está por acá por acá Valverde a ver por acá está muy difícil a ver venga la emoción es indescribible obra se sufrió muchísimo acá esperando el pitazo final allá en Gonzalo Gonzalo se pierde se pierde la señal en el lugar donde está se pierde la señal acá nadie se mueve del estadio Reina del Cisne nadie se mueve profe y ahí saludo profe para ustedes porque hubieron muchos que no confiaron ustedes fueron los que confiaron en ustedes mismos en lo que ofreció el presidente en lo que ofrecimos la prensa y así por el estilo y este es el resultado final aún es punto algunos no creen mayoría sí nosotros sabemos lo que está pasando fuera que pensando en Liga de Loja yo ahora queremos nosotros que ellos nos apoyen estamos reflexionando de una muy segunda no querían que nosotros se unieron tampoco muy pocos tuvieron la esperanza pero nosotros trabajamos le damos gracias a ellos están con nosotros felicidad que la acompañe y esperemos que la acompañe venga va a parar ok y el año que ven beneficioso para todos los que estamos acá ahora sí compañeros ya están diciendo estudios no sé si nos dan unos minutos más por favor por la importancia Marlon en estos momentos van a las escaleras Marlon Granda van a las escaleras y Gonzalo ahí por el túnel por el túnel por el túnel sí sí esto es una fiesta acá es una fiesta por ahí los hinchas se saltan al campo de juego la gente celebra celebra al sur al norte de la ciudad celebra la provincia volver a tener fútbol de primera luego de siete años en Loja me parece que es una alegría alegría enorme que yo no en lo personal no había podido vivir es una felicidad Marlon Granda Marlon Granda le va a tener Gonzalo acá viene acá está así como hablamos antes vamos al final y no es que hemos estado buscando ni nada él sabe él sabe bien que hemos estado ahí con él con y vea ese abrazo con Manito vea ese abrazo dice que lo va a adoptar lo va a adoptar dice Manito ahora está así es ahí está el abrazo de Gonzalo estás bien yo tranquilo yo a ti te veo nervioso ¿qué pasa? nervioso no emocionado emocionado ¿por qué pues? es que no todos los días se clasifica a Serie A Marlon este es quiero contarte que me llamó Rodrigo Espinosa el presidente de América a felicitar y a ponerse a las órdenes para decirme que cuando necesite cualquier cosa él me brinde el apoyo Marlon este es este es la culminación de un sueño que no se empezó al inicio ascender a la Serie A luego luego es que se dijo ah no la posibilidad tenemos la capacidad de igual manera y este es el resultado la perseverancia al esfuerzo y al sacrificio de todos así es la verdad la verdad es el producto del trabajo de una planificación en todos los yo diría que en todas las líneas de trabajo logística administrativa financiera de dirección técnica y de todo ¿no? de todo la verdad es que tú sabes cómo me siento este momento y estoy pensando en que el día de hoy es 30 de octubre muy histórico para Loja muy histórico para Loja y para el país y para el país porque Loja nunca pensó que podía haber otro equipo que podía representarlo como libertad así es está Freddy Aponte por acá también llamando para afrontar obviamente porque se ha dado ese apoyo ese apoyo se ha dado don Gonzalo me escucha pregúntele si ahora si a un torneo internacional a ver pregúntele ahora siempre le hemos apoyado y él lo sabe a soñar a un torneo a un torneo internacional a soñar a un torneo internacional se soñó la serie que no una sudamericana de nuevo disfrutemos tranquilos paso a paso las cosas en la vida yo lo he hecho así siempre en la vida disfrutando tranquilos día a día las cosas ahora que estamos en serie A tenemos que volver a hacer una planificación es más no me voy ni al mundial porque darme a planificar todo el mes de noviembre todas las cosas que hay que planificar en diciembre se empieza lo que conversaba con Paul Vélez posiblemente yo creo que van a tener unos 20 días los chicos también están muy prendidos hablaban de 15 20 días de descanso un poco y volver a arrancar sí entonces y ahora también hay que reorganizar todo y decíamos nosotros no será demasiado tarde haber cambiado de técnico y ahí el resultado Marlon alguna vez te dije tratamos de ayudarlo con los consejos pero consejos que van en beneficio y este es el resultado porque mira bueno las cosas son así no sé sí quizás pero Tapia era un buen técnico también Tapia era un buen técnico la verdad es que no me atrevo a compararlos a veces en la vida del hombre pasan momentos en que uno puede llegar a letargarse a ponerse en un estado de hibernación donde no puede salir es complicado sí es complicado yo lo he vivido entonces no lo culpo a Tapia por eso pero yo necesité hacer ese cambio yo necesité hacer ese cambio y yo lo sigo queriendo a Tapia como desde el principio porque ¿puede volver a trabajar en las divisiones formativas en las escuelas no sé no sé no sé no Tapia es un un técnico ya de alto performance es un técnico de alto nivel que puede dirigir clubes grandes ya sí yo le tengo la misma estima de siempre y creo que él se merece lo mejor porque es parte de este triunfo Nelson Tapia sí solo y Juan Carlos Ávila y todas las personas que este apoyaron en la dirección técnica no me acuerdo todos los nombres ¿qué te puedo decir? San Martín San Martín Gonzalo dígale que los puntos que se quedan en la mesa no más San Martín el Memo Bismarck y un montón de gente que solo los hombres de bien los caballeros saben reconocer lo que también Tapia nos dio para ascender a donde estamos en todo caso Marlon él recorrió su camino y lo hizo bien como un varón ahora sí nos puso donde nos puso y de ahí retomamos la posta del otro esta es como una competencia donde la gente va cogiendo las postas en la pista ahora sí a festejar a celebrar que luego vendrá la planificación y a seguir hablando y a seguir conversando y gracias Marlon gracias viva viva rápido de Gonzalo gracias por darnos ese alegrón de Gonzalo de Gonzalo solo de los puntos que se queden ahí que ya no que se olviden los puntos dicen que los puntos se queden ahí no más dicen no están reclamados tienen que tienen que darse vamos a seguirlos peleando vamos a pelear ahí está ahí está la pelea bueno entonces compañeros estamos llegando ya a la finalización de esta transmisión agradecerles primero a Freddy Aponte que nos ha permitido este partido que también sea histórico para la radio a Berito a Karina Karina que ha sido fundamental en todo este trabajo Karina este ya también a a Emily que nos ha ayudado allá en Estudios Centrales y ustedes compañeros tengo que obviamente ser eternamente agradecido a José Luis Huachizaca que se sumó ya en el tramo casi de la segunda parte Jesús Manjarres a Mel Quisedec el hombre que no me abandona dice que si me voy a la radio te aguante en suyo ahí me sigue igual que Anthony Anthony Villa y obviamente a el aficionado a los amigos a los radioescuchas que siempre nos dispensan con su amable sintonía a ellos se debe este trabajo que nosotros realizamos y que el próximo año se verá fortalecido que habrán cambios habrán cambios pero para mejorar para seguir adelante para obviamente en este trabajo que es la radiocomunicación y ustedes saben que no es nada fácil es bastante complicado así que no sé si ustedes alguien quiere hablar rápidamente antes de cerrar la emisión Gonzalo rápidamente lo de Paul Vélez ni tarde ni temprano en el momento justo correcto correcto bueno yo mi parte última agradecerles también por la aceptación digo de parte del grupo por la química que se ha logrado estructurar un granito de arena así como el club libertad todos son protagonistas creo que acá también igual ganó el grupo ganó el aficionado quienes nos escuchan muy agradecido creo que una siempre fui y lo reconozco me decían que me he subido al campeonato siempre estuve subido yo y siempre creí no soy quien para decir que ahora fue el momento y lo aprovecho no y si hubiese perdido o pasado cualquier circunstancia yo creo iba a ser grato con el club porque lo ha dejado se escaparon puntos eso fue lo trascendental pero lo que se vivió hoy fenomenal muchas gracias con todos hasta otra oportunidad yo en dos días he vivido lo más grande que Loja ha vivido en triunfos en torno al deporte siete años llevo en la ciudad seis años y en poco menos de dos días he vivido dos alegrías tremendas que me ha dado el deporte seis años haciendo periodismo deportivo y viví el día viernes el título con el baloncesto lojano con el quinteto Jorge Guzmán campeón de la liga profesional de baloncesto y hoy vivo esta fiesta con libertad llegué acá ayudando a vender boletos a liga de Loja haciendo una cosa la otra viajando con el equipo haciendo unos socios en su momento José Luis con liga de Loja y hoy regresa el fútbol de serie A el fútbol profesional de la máxima categoría a esta ciudad feliz feliz por lo que se logra en tres días para la ciudad para esta linda provincia dos títulos prácticamente títulos nacionales el campeonato del baloncesto nacional y el regreso de libertad a la serie A del fútbol ecuatoriano así es efectivamente como tú lo dices semana perfecta semana perfecta para el deporte de Loja Moñona en el basquetbol y en el fútbol y reiteramos el agradecimiento a todos ustedes allá en Estudios Centrales gracias gracias y a ustedes amigos hasta la próxima oportunidad terminamos un año deportivamente excelente buenas tardes vamos a contarles una historia de Macán se trata del equipo del capitán que sueña con llegar a jugar la serie A y todo encaminado y ya listo está nació muy humilde y ahora chocolea peldaño a peldaño suena a libertad el equipo que aloja va a representar